Lo del Ibai lo vimos ayer. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? No tengo ganas de lo de hoy. ¿De acuerdo? O sea, tengo ganas y a la vez no. Es una cosa que tengo muchas ganas de hacer y a la vez no. Y os voy a explicar la tontería que te juro que esto lo he pensado. ¿Vale? Mis padres no están. Entonces, no puedo hacer la de si tengo miedo, irme a casa a mis padres a dormir. No puedo porque mis padres no están. Solo están mi hermana y yo no sé si mi hermana está trabajando. O sea, no tengo ni puta idea. Bueno, trabajando a las 12 de la noche no estará trabajando, ¿no? Pero no sé ni siquiera si mi hermana va a dormir en mi casa. Es que no tengo ni idea. Entonces, estoy completamente solo ante el peligro. Si por lo que sea, porque me habéis dicho muchos y gente de cuya opinión me fío que lo voy a pasar muy mal. Que el juego da mucho cague. Que está muy bien hecho. Que es un juegazo de terror muy guapo. Y que da mucho, mucho cague de verdad. 28 años. Que sí, lo que queráis. Vosotros sois muy valientes. Pero a mí el otro día, hace dos días me pasó la mierda esta de que no podía dormir porque no paraba de soñar pesadilla. Tenía como mini pesadilla cada 15 minutos. Soñaba alguna paranoia distinta. Estaba sudando. Estaba pasando mal. Me dolía hasta el estómago de lo mal que os estaba pasando, ¿sabes? Cerveza y si me pasa. Puede ser. Pero que no vamos a pasar. Maison con cerveza. Es que... Venga, cervecita... Uy, pero esto es súper alcohólico, ¿no, tío? Venga, una cervecita. Una, aunque sea. ¿Vale? Si por lo que sea me pongo muy nervioso, una. ¿Vale? Con audios no. Bueno, tenemos que hablar de los audios del Fake You porque hay noticias, ¿vale? Hemos contactado con el que lleva la página, creo. No sé si es el que lleva la página, pero es uno de los que mandan ahí en el Fake You este, ¿vale? La página la habéis petado. O sea, no funciona. El tema del bot en el que si canjeáis puntos aquí suena en la página porque os habéis cargado el bot. No sé qué cojones habéis hecho. Obviamente pedir muchos audios. El audio se ha roto, ¿vale? Se ha roto. Literalmente no funciona. Yo tengo la misma configuración. Lo he reconfigurado esta mañana otra vez y sigue sin funcionar. O sea, nos hemos cargado eso, ¿vale? Pero nos han dicho que próximamente van a meter lo de que funcione ya. Por bits ya funciona, pero va a funcionar por suscripciones, etcétera, 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 ¿vale? Me han dicho que si quiero tener prioridad. Y nos lo han explicado como con números. En plan, un usuario normal de esa página tiene un 1 de prioridad a la hora de pedir un audio a la página, ¿vale? Tienes un 1 de prioridad. ¿Qué más me han dicho, tío? Uno que esté registrado en la página, no solo que pida, sino que tenga un usuario dentro de la página, en vez de 1 tiene un 5 de prioridad, ¿vale? Y luego está la gente que es dueña de la página y tal, que tienen un 10-11 de prioridad. No sé porque me han dicho 10-11. No he entendido ese 1 más para qué, en verdad, ¿no? En plan, no tiene sentido, ¿no? 10-11. 10. 10 ya está bien. Ya es el doble de 5. 11. ¿Por qué 11? Es como por pushearle un poquillo en plan, ¿sabes? Y me han dicho que si quiero tener esa prioridad, ¿vale? Para tener las suscripciones con voces. Entonces, ¿yo qué haría? Sería poner mi voz en las suscripciones, ¿vale? Durante un tiempo a ver qué tal. En las suscripciones y tal, que el mensaje, ¿vale? El texto que pongáis lo diga yo en voz alta. Bueno, yo no. El voz mío, ¿vale? Y me han dicho que si quiero tener prioridad. Yo les he dicho que sí, que por mí de puta madre, que se lo agradezco y tal. E incluso me han dado la opción de pagar un servidor, que esos son 10 euros al año, en plan, no es nada, en el que se alojen esos audios para que aquí no tengamos problemas, para que cuando pidáis un audio no se pete la página y no vaya por la página normal, sino por un servidor nuestro, entonces como que esté un poquito más controlado. Yo, la verdad que, si os soy sincero, no tiene mucho sentido esto que está pasando. La verdad, es una página por la puta cara, empezó todo por la coña y de repente, pues bueno, hemos hablado con esta gente porque como no funcionaban los audios, en plan, preguntándoles, oye, mira, no saltan los audios, no sé qué, oye, ¿quieres tener prioridad? Y no sé, y hacemos una paja con los pies o lo que sea, en plan, por mí de puta madre, yo lo agradezco un montón y si hay que pagar el servidor ese, se paga y que los audios suenan ahí sin problemas, ¿sabes? Pero eso es lo que está pasando. Luego, esto se está usando un montón, la voz, mi voz en el Fake U, no sé cuántos usos lleva. ¿Dónde se puede ver eso, tío, en el Fake U? Había una forma de verlo, ¿no? Mira, yo pongo aquí el nombre. Esto, y yo juego en español, ¿y cómo se puede ver comunidad? ¿Tabla de clasificación? No. ¿Cómo se puede ver las voces, tío? Estás top 1 en PH. ¿Eso no es lo de la piel? ¿Qué coño es PH, tío? Ah, mira aquí, no sé qué es PH, la verdad. Vale, el primer día que la enseñé, y la voz también, tenía 6.000 usos. ¿Os acordáis? Tiene 64.000 ya. Vale, la voz está muy, muy, muy entrenada. Pero, aquí pone, bot TTS command for Discord y Twitch. Es decir, creo que si escribís en el chat, barra, TTS, espacio, y yo, Juan, espacio, el mensaje, debería sonar. Debería. A ver, voy a configurarlo rápido. Debería. Y si no, pues nada, a tomar por culo. Pero creo que, o sea, lo pone ahí. ¿Sabes? Es tan fácil como que lo pone ahí, que si pones barra, TTS, tal, el tío lo dice en voz alta. Pero lo que no sé es por qué coño no suena, la verdad. A ver ahora. Aquí no se puede. Ah, aquí no. Tienes que tener el bot metido en el canal. Comando no reconocido, TTS. Ah, vale, 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 vale. Ok, bueno, pues nada. Pero que estamos intentando solucionarlo, ¿vale? Eso, asegurado. Estamos intentando solucionar esto para que la voz suene y tal. Porque si no, ya te digo, es un poco... Se ha hecho el bot, el chaval se ha currado, el que hizo el mod del Skippy. Se le ha currado con la voz para que no suene. ¿Sabes? Entonces lo mejor es, pues, intentar configurarlo para que sí y ponerlo en las suscripciones, que eso estaría guay. Yo creo, ¿no? ¿Sabías que Madison era jalentino? Y yo, el juego que vamos a jugar hoy, vamos a volver a un juego de miedo, ¿vale? Después de no sé cuántos meses. 1515.151.515. Sí. Vamos a volver a un juego de miedo, que se parece en ciertas cosas al Visage. Es un juego que lleva en desarrollo, creo que cinco años, lo han hecho dos personas, ¿vale? Dos personas han hecho este juego, son los dos argentinos. ¿Vale? Se llama Madison, ya jugamos la demo hace unos días, es de tener una cámara de fotos y hacer cosas. La verdad que no me enteré muy bien de la trama, creo que va un poco de la conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos, haciendo fotos, no sé cuántos, me la suda. Me voy a cagar encima, eso es lo que sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque el juego, por lo visto, es la puta polla. Ya me lo han dicho varias gente, entre ellos me lo dijo también el negro, hace unos días. En Amsterdam creo que fue que me lo dijo, sí fue allí. Porque se lo pasó antes que yo y dijo ellos, cuando lo juegues te vas a flipar. Giña mucho, me dijo el negro. Y el negro, yo creo que no es muy de asustarse con los juegos, ¿no? Yo creo. Creo yo que el negro no es... Ah, sí, sí es. Pero yo lo veo como muy echado para adelante al negro para estas cosas, ¿no? Como que yo me veo más cagueta que él. Como que lo veo más espabiladillo. Pero y él me ha dicho eso, que el juego da un cague increíble, de verdad. Que te giñas vivo. Entonces tengo ganas de probarlo, tengo ganas de pasármelo, porque nos lo vamos a pasar. Es de puzzles y terror, ¿vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Básicamente. Esto va a ser literalmente un... Y yo juego en chat plays, pero yo manejo el taclón y el retao. Te lo juro que me estoy volviendo mongolo. Te lo juro. Conforme pasa el tiempo, pero que me pasa desde hace años ya, ¿eh? 2019 por ahí me acuerdo yo que yo hacía directo y ya lo decía en plan... Y yo, me estoy quedando pillado de la cabeza. Me trabo un montón, más que antes me refiero. Tengo como síndrome ahí raro, en plan síndrome. Tengo como pequeños gestos de dislesia, ¿sabes? En plan, como que tengo más dislesia ahora que antes. Una movida, te lo juro, tío. Una movida. Mucha play, yo creo que es eso, ¿eh? De verdad, mucha play, mucho hablar y mucho directo. Tengo mucho calor. Eso sí que es lo que tengo, mucho calor. Y mira que está el aire puesto. Tengo un calor, hermano, que no tiene sentido, de verdad. También me estoy bebiendo un café caliente, soy mongolo. A finales de julio en Málaga. En fin, también me lo estoy buscando, ¿no? Pero tengo mucho calor, ¿vale? Estoy un poco sofocado. Quiero estar tranquilito hoy, porque hoy lo voy a pasar mal. Entonces, háblame de cosas guays y bonitas, ¿vale? Durante un rato para yo despejarme la cabeza y ya luego irnos al Madison, ¿vale? Porque hoy, ya te digo, va a ser un día durillo para mí. Voy a bajar luego las persianas, me pondré luego a oscuras y todo el rollo y su puta madre. Pero, ya te digo, tengo entre muchas ganas y muy pocas. Hay como un intervalo y medio entre qué ganas tengo y qué pocas putas ganas tengo de esto. Así que, a ver qué tal, la verdad. Ha subido la incidencia, ¿de qué? Ah, del COVID. Oh, vale. Ok. O sea, yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que... Ok, no. Digo yo. De hecho, fíjate en el punto en el que estamos. Yo, por ejemplo, el otro día en Madrid me sorprendí. Aquí en Málaga, hasta en el transporte, a la gente se la suda ya, ¿eh? En plan, los taxistas hay muchísimos que no llevan mascarilla. Y los Cabify, los Uber y tal, hay muchos conductores que ni se la ponen ya. Aunque tú sigues teniendo que poner esto de... Antes de pillar un Uber, te pone, confirma que llevan mascarilla. Tú lo confirmas, pero luego la gente hace lo que le sale de los cojones ya, ¿no? Porque estamos ya en ese punto. Pues me sorprendí porque en Madrid, al irnos de la fiesta esta, después de lo del estreno del documental de Rubio, yo, por costumbre ya, me fui a meter en el Cabify sin mascarilla. Y Masi también. En plan, fui a entrar sin mascarilla. Y el tío pegó, no pegó un chillillo, pero fue como que nos frenó. En plan, ¡la mascarilla! Y como que me impactó. Como que esto hace un año, no te sorprende y te parece normal. Y es como, ok, claro que sí, ¿sabes? Pero ahora como que te sorprende, en plan, hostia puta, es verdad, ¿sabes? Que me crece, jajaja. Literalmente mi padre. Mis padres lo pasaron hace una semana. Yo ese es el miedo que tengo, mis padres y tal. Mis padres no lo han pasado todavía. Yo sí lo pasé, lo pasé en abril. Mi hermana lo ha pasado ya dos veces. No sé, mucha gente. Y en el AVE igual, por cierto. Tú te montas en el AVE, que también es obligatoria la mascarilla. Y además te sale en megafonía durante todo el trayecto. Hay una obligatoriedad a la hora del uso de la mascarilla. La gente se la baja. Si se va a dormir encima de la mesita de delante, se la quita. Es ya un poco, en fin, un descontrol. La verdad que esto ya es un descontrol. En plan, es que claro, yo en el momento en el que la has quitado para discotecas, para bares, para conciertos, para supermercados, para todo. Yo ya la quitaba de todos lados. Sinceramente, en mi opinión. Mi opinión con obviamente cero base científica y viróloga. No tengo ni puta idea. Es como un pensamiento mío por la puta cara de un Notas. Pero es la lógica básica de... O sea, yo estoy en un festival, en un concierto, rodeado de 20.000 personas, que no sé quién coño son, y ahí no pasa nada. Pero me meto en el AVE, rodeado de 50 en un vagón. Y ahí sí, es como, no sé. Yo creo que tiene ya... O sea, es que lo digo porque se está ya descontrolando la cosa y la gente ya se la pela, ¿sabes? Vamos. No, en farmacias y tal, sí, en farmacias hay que llevarla también, en centros médicos. Hay, hombre, claro que lo entiendo, hay un montón de gente ahí que está enferma. Lo que pasa es que, claro, en un AVE, en un taxi, pues también puede haber gente enferma dentro de un AVE. En un taxi, pues tú te puedes montar también estar enfermo y en un taxi, en fin. Pero que ya lo típico, se ha convertido esto en un poco en un viva la pepa, desde hace tiempo. Ya no solo aquí, sino en todos los países en general, ¿no? Y bueno, de momento, pues eso, a seguir hasta que nos digan que ya no hay que llevarla, pues ya está. El resto del tiempo, pues a llevarla y a tomar por culo. Es lo que hay. Yo en el médico lo dejaría siempre, sí. La verdad que sí, yo ahí estoy de acuerdo. Y en una farmacia igual, porque en una farmacia va mucha gente que está enferma a pillar medicinas, a pillar medicamentos para lo que sea. Hay mucha peña que va a la farmacia, muy malo. Puedes vivir solo y bajar a la farmacia con fiebre porque estás muy malo, porque nadie puede ir a la farmacia por ti. Ok, ahí lo entiendo. En un centro médico, coño, estás rodeado de gente que está muy enferma. Ok, lo entiendo también, ¿sabes? Ahí yo también lo mantendría, en plan, no le veo mucho problema, la verdad. El coñazo es que se te olvide y todo esto, porque yo creo que todavía es como que parecía que nos íbamos acostumbrados mucho a esto. ¿No tenéis vosotros la sensación de que estabais muy acostumbrados y de repente cuando han dado más libertad, no se os olvida la mascarilla mil millones de veces? Por ejemplo, para el aeropuerto hay que llevarla. O sea, para el aeropuerto no, para el vuelo, ¿sabes? Depende de dónde viajes, pero si viajas adentro de España hay que llevarla en el avión, ¿no? Pues estas tres últimas veces siempre se me ha olvidado, tío. Siempre, siempre se me ha ido la olla y se me ha olvidado. Lo que pasa es que mi padre en el coche tiene y cojo de ahí y tal, pero como que parecía que nos íbamos acostumbrados hasta tal punto de siempre llevarla encima, pero que va. Ya sales en plan, no llevo nada. Ah, en el autobús también. Claro, claro, claro. La vuelta a la normalidad ha sido facilísima, sí. La verdad que sí. Hay gente que la usa por estética totalmente, ¿eh? La mascarilla hay mucha gente a la que le ha venido bien por temas incluso de inseguridades y cosas así, de verdad. Hay mucha gente que la sigue llevando por temas así, porque le tapa la cara, de verdad, ¿eh? O sea, no es ninguna broma, esto es así. Hay gente que tiene ciertas inseguridades o que se ve mejor con una mascarilla puesta y la lleva por eso en su día a día y le jode cuando se le olvida nada más que por eso, ¿sabes? ¿Y te parece bien? Me suda la polla. A mí me suda la puta polla. Es como si me preguntas, ¿te parece bien que ya no sea obligatoria y en un concierto alguien la lleve? Sí, o sea, que se la ponga. La otra persona es libre de hacer lo que quiera, ¿no? En plan... Yo no me la quiero poner, no me la pongo. Yo estoy en mi libertad de no ponérmela porque no es obligatorio. Que esa persona sigue yendo a concierto y se la pone, que se la ponga, coño. Pasa nada, ¿a mí qué daño me está haciendo? ¿No? Digo yo. Me da igual. No me cabe en la cabeza cómo puede haber gente, tío, que esté en un concierto, por ejemplo, ahora o en una discoteca. A ver, en una discoteca entrar con mascarilla es raro porque tienes que beber, ¿no? Pero peña que va a los conciertos hoy en día y va con una mascarilla o peña que va al supermercado, ¿no? Como yo voy al Mercadona y hay peña que lleva la mascarilla en el Mercadona. La mayoría no la lleva, no la lleva nadie. Los cajeros y porque están obligados. Pero la peña que va a comprar es muy raro ver a alguien con la mascarilla puesta. Pero yo no pienso, menudo pelele o qué hace este. En plan, yo que haga lo que le dé la puta gana. O sea, como si quiere llevar, no sé, me la suda. 45 pulseras en cada brazo. Es que me afecta lo mismo. Me da igual que lleve mascarilla. Me la suda. Él está en su hecho de llevarla si quiere. Y yo estoy en el mío de no llevarla si no quiero. Ya está. Pero no por nada, sino porque ya no es obligatorio. Si fuese obligatorio, pues obviamente no estaría yo en mi derecho porque la tengo que llevar. Ya no para con el resto, ¿no? Pero el que la quiera llevar, pues que la lleve. No te digo que a día de hoy no me parece raro la gente que va sola por la calle y lleva una FFP2. Obviamente ahí me parece raro cuando van solos. Yo he visto mucha gente, pues yo que sé, que van paseando al perro y están solos en la calle. Pasas tú con el coche y la persona está sola. O van lo típico, en un patinete eléctrico también, solos por la calle y la llevan. Obviamente tengo esto en la cabeza de decir, hostia, en esa situación. Pero es que aún así están en su puto derecho de llevarla lo que quieran. ¿Sabes lo que te digo? Ya está. Funciona así. Pero desde ahora y desde hace... Desde siempre, vaya. En otros países, por ejemplo, no era en Japón, donde la gente lleva mascarillas desde hace años y años y años por cultura. Y porque son así y tal y les mola. Y hay gente, mira, hay como incluso una cosa ya de moda en las mascarillas, ¿no? Y que forma parte del outfit casi, ¿no? Y además que tiene una costumbre desde hace muchísimos años con esto, con las mascarillas, ¿no? Pues por lo mismo y también por la contaminación del aire y su puta madre, pues. Igual. En Madrid, por ejemplo, que el aire está hipercontaminado dentro de la M30 y tal. Bueno, y creo que fuera también un poco. Desde la casa de Masi, por cierto, se ve una nube de contaminación en Madrid muchas veces. Es increíble. Yo esto siempre me sorprende. Cuando yo a casa de Masi muchas veces en Madrid, nos asomamos a la ventana y se ve la puta nube de contaminación. O sea, se ve la neblina esta medio amarilla y eso es puta contaminación. La boina esa que se ve increíble, increíble. Yo me quedo loco. Digo, tío, y si estás ahí dentro, estás respirando todo eso. Toda tu vida, ¿sabes? La peña que vive ahí, en plan, toda la vida me refiero, te tiras 60 años respirando mierda pura, ¿sabes? A ver, mierda, respiramos todo. A no ser que vivas en medio del campo, ¿sabes? ¿Cómo va el tema del piso en Madrid? Ya lo tenéis. No estamos mirando nada, pero porque hasta septiembre, octubre, no lo miraremos. Lo miraremos y tal. Yo creo que, pues eso, a principios de septiembre lo empezaremos a mirar. Lo digo porque yo no tengo tiempo ahora tampoco de irme a Madrid a mirar, ¿sabes? Eso sobre todo lo mirará ella y me pasará vídeos y tal. Y ya nos organizaremos y lo veremos. Tened en cuenta que yo ahora voy a tener dos vidas, ¿sabes? Tengo que tener dos setups, dos armarios con ropa, me tengo que apuntar a dos gimnasios, tengo que ir a dos monitores de pilates distintos, encuentrate tu uno en Madrid, que obviamente ya el que tengo aquí me lleva un seguimiento y tal. Y, joder, pues encontrarme uno allí, la verdad que va a ser complicado, sobre todo explicarle todo y todo el rollo. Entonces, pues tengo que organizarme y hacer todo eso. Y eso lleva un tiempo, lo que pasa que ahora mismo no tenemos tiempo. O sea, no tenemos. Y en cuanto tengamos dos novias, y en cuanto tengamos tiempo, pues nos pondremos. Pero de momento es complicado. Ahora mismo es complicado, tío. Dos camellos, también. ¿Por qué te mudas? Ya lo expliqué, ¿no? Bueno, creo que eso lo expliqué en el podcast del Jordi Wilde y no volví a... O sea, aquí no he tocado el tema. Yo me voy a ir a vivir con Masi en septiembre-octubre, ¿vale? Pero no me voy a ir a vivir en plan de quedarme allí. Sino que Masi vive con dos compañeras de piso desde hace cinco o seis años. Y consideramos que ya es el momento, sobre todo ahora, porque yo vivo en Málaga y en Madrid, de, como podemos permitirnoslo a nivel económico, de que ella se independice allí y tener un piso los dos en Madrid. Alquilar un piso y yo en ese piso poder... Es que mi problema, si Masi viene aquí, tiene más posibilidad que yo, o más, o sea, tiene más medios para hacer su trabajo ella aquí que yo allí. Ella viene aquí y ahí atrás, en esa habitación, tiene su micro, tiene su portátil, lo tiene todo por si tiene que locutar a distancia o lo que sea. Yo voy a Madrid y no tengo absolutamente nada. No tengo ordenador, no tengo nada. Cero. Si yo voy a Madrid y no puedo hacer nada. Entonces, con esto lo que solucionamos es ese problema de yo subo a Madrid y puedo subir a Madrid, literalmente me puedo quedar allí dos meses seguidos, porque allí tengo mi setup, allí puedo hacer... La vida que hago aquí la puedo hacer allí perfectamente y luego si me tengo que bajar aquí por cosas me bajaré aquí, ¿sabéis? Va a ser un poco mareo, la verdad. Va a ser un poco mareo porque yo en mi vida he llevado una doble vida en ese sentido, de vivir en dos sitios. No sé qué coño es eso, la verdad. Creo que al principio va a ser un poco mareante el... ¿Sabes? El no tener la cabeza en un sitio a veces un poco... Hostia puta, ¿dónde coño estoy? ¿Sabes? Pero ya ves tú, eso no es un problema, es una puta gilipolle. Entonces lo vamos a hacer de esa forma, ¿vale? ¿Alquilero compra? No, no, alquilé. Alquilé, alquilé. Compra en Madrid, ¿sabes? Y dentro de la M30. Suerte, tú. Suerte comprarte un piso en Madrid, ¿sabes? Y encima la mierda que te vas a comprar, medio millón de euros, un piso de mierda. Acuéstate. Te lo traga el piso. No, no, alquilé. Alquilaremos un piso. Un piso decente porque yo obviamente necesito, coño, un espacio para mí, ¿sabes? Y el tema de que, por ejemplo, la habitación donde yo vaya a hacer directo esté separada de nuestra habitación. Porque, por ejemplo, habrá días que ella se acueste mucho antes que yo y yo siga en directo, no quiero molestarla, ni yo qué sé, eso. Me gustaría tener un espacio como aislado donde yo no moleste a nadie ni nadie me moleste a mí, claro. Entonces, hay que buscarlo, ¿sabes? Hay que buscarlo. ¿Te mudará agua, Román? Por la cara, ¿eh? Masi no se puede mudar a Málaga todavía porque Masi tiene todo el trabajo en Madrid. Absolutamente todo. Las locuciones, los curros que tiene de presentar lo que sea, los curros que hace con Amazon Music, el teatro, sobre todo es el teatro también. Tiene una obra de teatro ahí los jueves y los domingos. No puede. O sea, para ella ahora mismo es literalmente inviable y no solo que es inviable, sino que tendría que dejar sus aspiraciones, su vida, sus... Yo qué sé. Yo, por suerte, mi trabajo lo puedo hacer. No, mi trabajo. Lo puedo hacer aquí o allí. Necesito un ordenador e internet. No necesito otra cosa, ¿sabes? Pero ella no. Ella está limitada por contexto físico. Tiene que estar en un sitio. Pero yo no. Entonces, lo que no va a pasar es que ella deje todas sus aspiraciones y todo lo que ella quiera hacer por vivir conmigo. Va a ser como, bueno, ok, aquí estás. ¿Y ahora qué? Va a vivir amargada porque no tiene nada que hacer. Y una persona necesita tener objetivos en la vida, ¿sabes? Entonces, no va a bajar ahora mismo por eso. Ahora, que nos podemos permitir que yo suba, que ella baje, tener un piso los dos. Yo subí y estar, yo qué sé. Por ejemplo, enero y febrero estar entero en Madrid. Enero y febrero, pues estoy, ¿sabes? En verano una polla estoy yo en Madrid. En verano me bajo yo para acá corriendo que le follan a Madrid fuerte, vaya. Pero tenemos esa posibilidad, ¿sabes? De subir y bajar. ¿Sabes lo que te digo? Pero claro, yo en verano eso no lo piso ni muerto, ni que me paguen. Piso yo Madrid en verano. Entonces, pues eso. Pero ella tiene allí un piso, ¿sabes? Lo tenemos los dos. Pero eso, ella también se independiza, tal. En plan, yo creo que es el paso lógico que tenemos que hacer y es lo mejor, yo creo. Entonces, lo haremos en septiembre, octubre y ya está. Esto no va a cambiar. Esto va a ser exactamente lo mismo. Solo que a veces me veréis en otro seta. Ya está. Necesito pillarme otro teclado, bueno, teclado tengo otro yo por ahí. Otro PC. Necesito comprarme un PC que me gustaría que fuese igual que este. Yo tengo una duda para los directos y tal, señor. A ver si me podéis ayudar. Si yo, por ejemplo, es que depende de dónde esté jugando, ¿no? Pero ponte que nos estamos pasando un juego, ¿vale? Ponte que nos estamos pasando otro neón. A lo mejor... El PC de editar, ya, pero ese para directo se va a quedar obsoletillo, la verdad. Ese PC tiene ya tres años. Tres años, casi cuatro. Y, coño, si me lo puedo permitir, me voy a pillar un PC igual que este de bueno o si puede ser mejor, mejor, ¿vale? Intentaría pedirle otro neón a Twitch. Estaría guapo. No creo que me lo den, la verdad. Creo que nunca le han dado dos neones a alguien, ¿sabes? En plan... Tienes uno y a chuparla. Eh... Al Nilo Heda se lo podría... Se lo podría pedir, en verdad. Pero una pregunta. Para el tema de jugar... Por ejemplo, ponte que yo estoy en Madrid desde el 1 de enero hasta el... Bueno, el 1 de enero no, pero desde el 20 de enero hasta el 20 de febrero, ¿vale? Y yo he empezado una serie y no la he acabado y me bajo a Málaga. Esa partida, ¿cómo la continúo en el PC de Málaga, ¿me entendéis? Con el guardado en la nube y su puta madre, ¿no? ¿Eso lo veis factible? O me va a atar hasta cierto punto de decir, vale, tengo que terminarme el juego en Madrid porque entonces... Pero eso se puede hacer con Steam, ¿no? Pero si yo estoy pasándome el juego en otro... Por ejemplo, eh... Yo qué sé, tío. No sé qué juego puede ser así. Por ejemplo, el Minecraft... Bueno, el Minecraft no. El Minecraft también tiene esa mierda, yo creo, ¿no? Sí, sobre todo si es un servidor en plan Kármala y tal. Eso se guarda en el servidor. Sí, yo creo que no va a haber mucho problema con esas cosas, ¿no? Yo creo. Si no me llevo el save, claro, me descargo el save, lo meto en un pendrive o lo que sea. Bueno, en un pendrive. Me lo paso por Google Drive, pendrive. Me he quedado en 2006, ¿sabes? Pero con ese tipo de cosas pues tengo que apañarme para que no sea un obstáculo, ¿sabes? Para esto. Quiero decir que no sea en plan, hostia, no me puedo bajar a Málaga porque me estoy pasando un juego en directo y en Málaga no lo tengo. En plan, no tiene sentido. En un casete, en un disco de 3,5 A, ¿os acordáis de eso? Me guardo la partida en un disco de 3,5 A. Eso me acuerdo yo pero sí, yo creo que en ese sentido y por ejemplo, la Play, la Play es igual porque el 2 de septiembre sale el de la Tofaz. Ponte que lo empezamos aquí. Bueno, el de la Tofaz me lo voy a ventilar en dos días, o sea, no es problema. Pero bueno, otro juego, ¿vale? Con la Play 5. Claro, tengo que tener dos Play 5. Es que vaya vida de puto Cayetano, tío. Muy vasto, ¿eh? Soy David Bisbal, ¿eh, señores? Me he convertido en David Bisbal. Voy a tener dos ordenadores, cuatro monitores, dos Play 5. Y yo, vaya puta vida de Borja, ¿ves? Me cago en Dios bendito, tío. El Callisto Protocol, por ejemplo, que sale en diciembre, ¿sabes? Tengo ilusión y tengo ganas porque yo con Masi nunca he vivido, bueno, en verdad en Madrid hemos vivido juntos prácticamente porque ella a veces venía a mi casa y se tiraba ahí cuatro o cinco días en plan, sabemos que la convivencia va perfecta. Yo tiro todo por medio y no pasa absolutamente nada. No, pero sabemos que va a funcionar todo muy bien y tal. Bueno, puede haber problemas siempre puede haber problemas, ¿no? Pero me refiero que nosotros ya hemos vivido juntos entre comillas durante tres años y medio por ahí nos hemos visto mucho y hemos estado mucho en la casa del otro durante días. Entonces no hay problema y tengo ilusión por eso. Lo que me parece un poco coñazo es tener que organizarme y tener que parar todo esto para organizarme. Eso me va a parecer un poco coñazo pero yo creo que va a ser una gestión de cuatro o cinco días mirarlo todo apuntarme donde me tenga que apuntar mirar lo de la espalda también que para mí eso no puedo dejar. Yo lo del pilates no puedo dejarlo por mi espalda sobre todo. Mirar las cuatro cosas que haya que mirar mirar bien el piso que el piso esté bien tal no sé qué y ya está. Y ya pues mover cosas a Madrid llevarme para allá ropa llevarme para allá cosas y tener pues dos sitios donde vivir. Ya está. Literalmente un niño de padres divorciados. Ay, tío. ¿Otra silla? No, otra silla no. Me llevaré alguna de estas. Bueno, no, claro. Bueno, sí que coño no pasa nada. A ver, no tiene mucho sentido, ¿no? En Málaga tener la silla guay de la espalda que me recoge bien los lumbares y que está perfecta la silla y en Madrid tener la mierda esta de gaming de su puta madre que me destroza la espalda como me tiré ese yo ahora sentado. Entonces que me voy a tener que comprar otra silla pues bueno, me la compro no pasa nada, señores. Hay que aprovechar que va bien las cosas. Hay que aprovecharlo, de verdad. No pasa nada. No hay que ser un puto agarrado. Que muchas veces creéis que soy un agarrado. Si supierais la de dinero que yo me gasto al mes obviamente no en tontería en cosas que son necesarias, ¿no? Pero de verdad que yo no soy agarrado para esas cosas. Si me tengo que comprar otra silla me la compro y ya está. Y es lo que hay. Y ya la vendo por Wallapop. ¿A alguien le interesaría una silla de aquí a no sé, unos añitos? Que yo ya no la vaya a usar porque claro, no quiero dos sillas así cuando vivamos juntos o donde sea ya en plan yo porque quiero dos sillas así. ¿A alguien le interesaría? En plan por ir, ¿sabes? Pillando WhatsApp de la gente y eso. Mira, un chaval me ha puesto aquí una lista. A ver. Muebles, pilates, PC, ropa, silla de un mil euros de los más piles. O sea, ropa no hay problema. ¿Por qué? Gracias a OGs. No sabéis la cantidad de puta ropa que yo tengo. De verdad. Marcos, ¿vale? Tiene tanta ropa que no se la lleva ya ni a su casa. La deja en la peluquería porque no tiene dónde coño meterla. Entonces, yo igual. Tengo tanta ropa, ¿sabes? De cuando nos llegan muestras o cuando nos llegan las colecciones nuevas y tal que obviamente eso yo para mí es lo mejor porque no me compro ropa pues me llevo literalmente la mitad del armario. Va a ser todo OGs pero bueno, da igual. Es mi ropa. Me hace ilusión. Me la llevo para Madrid y en Madrid solo me pongo eso. ¿Sabes? Alguna camisilla y tal me tendría que llevar para... Vamos a cenar, no sé qué. Venga, camisita. No, pero tendría que llevarme... No solo me iba a llevar el chanda hombro, ¿sabes? Los pantalones culicagaos y la camiseta de UG básica con las pelotillas ya de haberla hablado 600 veces. Me iba a llevar ropa un poquillo también decente para otras cosas. En fin. Dos vidas, señor. En plan tener dos armarios, dos tal. Organizarme bien en ese sentido, ¿sabes? Desodorante para rodillas, ¿sabes? El MD Show y yo juegan total, ¿eh? Va a ser realidad. Esto va a ser real a nivel físico, tío. Pero ¿quién va a estar dónde? ¿Sabes? ¿Quién está en Málaga y quién en Madrid? En Madrid en verdad estaría... Es que en Madrid no puede estar el MD Show, tío. En Madrid y yo juegan y en Málaga el MD Show. En Málaga el MD Show, ¿vale? Además que vamos a hacer directo con dos setas distintos, ¿sabes? O sea, la coña que ya está muy quemada porque la coña del MD Show y yo juegan está quemadísima desde hace dos años pero va a ser real más que nunca porque, claro, es verdad que voy a aparecer en un setup y de repente a la semana siguiente estoy en otro lado, ¿sabes? Espérate que estoy intentando leeros, ¿vale? Mientras estás en la Casa de Madrid te puedo pinchar la luz y el agua que me hace falta y el vecino se está quejando. Sí, sí. Tú no te vayas a preocupar. No te da cosita dejar el piso solo durante tanto tiempo. Es que mi piso no va a estar solo. Aquí vendrán mi familia, vendrán mi hermana, vendrán mis padres y este piso no va a estar solo. En ese sentido no hay ningún problema, ¿sabes? De hecho, a veces cuando, por ejemplo, cuando me vaya de vacaciones aquí va a haber gente, ¿sabes? En plan, no... El piso no va a estar solo. Y en el caso de que se me meta un ocupa, bueno, tengo yo unos cuantos números de teléfono de una gente así, de buena gente. Tengo contactos de gente... Gente con mucha labia, ¿no? Que tiene la persuasión al 100. Entonces, no, no pasaría nada tampoco. ¿Las placas de YouTube dónde van a estar? Eso es lo que estoy rayado. ¿Qué hago yo con esto, tío? Porque yo esto no lo quiero quitar, ¿sabes? O sea, yo esto no me lo llevaba a Madrid. Yo en Madrid... Es que no sé. Que el setup sea más soso, me la suda. Y conforme compre lo que sea, pues lo voy poniendo, pero yo no me quiero llevar cosas de estas, ¿sabes? Yo no quiero llevarme de aquí estos cartelitos, lo del Warfare, lo del Rewind, lo del Rapsing Cortes, las placas, el cuadro, el neón, el cuadro este grande de aquí, yo no me lo quiero llevar, ¿sabes? Yo esto lo dejaba tal cual está y allí, pues, con el tiempo voy metiéndole cosas, supongo. Como aquí yo llegué y esto no estaba tan cargado como está ahora. Con el tiempo que me iban llegando cosas, pues allí igual. Conforme me vayan llegando cositas, pues los voy poniendo de fondo y no pasa nada, ¿sabes? Claro, ¿y Luis qué? ¿Qué hago con Luis? ¿Qué hago yo con Luis, tío? ¿Es el momento de buscarle un hermano? Es el momento, tío. ¿Sabéis el problema? Que yo esto lo compré, se lo compré a un chaval de México, un tío que tiene una tienda de juguetes en México, que le contacté por Facebook. Es que no sé ni cómo coño conseguí yo ese contacto, no me acuerdo. Leí en algún sitio que había un tío que vendía Alien de juguetes en México, le hablé por Facebook, tal, no sé qué, sorprendentemente todo llegó perfecto, tal, con su factura y todo bien, no sé qué. Tardó meses en llegarme el Alien, pero... Pero podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo, tío. A ver, en realidad nació en Madrid, ¿eh? Este tío nació en Madrid, fue allí donde empezó. El legado de Luis empezó en Madrid, no empezó aquí en Málaga, en Málaga él no estaba, estaba en Madrid y luego ya me lo traje para acá. Pero, ¿habrá Alien Chica? ¿Cómo era? ¿Os digo la página? ¿A alguien le interesa? A ver, son caros, los putos Alien, me acuerdo que este me costó como 300 euros. A ver, tengo yo el chat con este tío. Buah, qué asco la Facebook, es impresionante, tío. Da vergüenza, ¿eh? Mira, aquí está. Freaky Toys MX se llama la página. Freaky Toys MX. A ver, ¿tú sigue vendiendo cosas? El 13 de febrero puse una foto. Freaky Toys MX, ¿tienes página web, tío? Prop original del Alien, L Mayo, contacto y aquí tiene un mail. O sea, no tiene página web, es simplemente un mail. Tócate la polla. Lo voy a buscar en Google. ¿No tienen página? O sea, es un tío al que le tienes que mandar un correo para comprarle un alien y ya está, pero no tiene ninguna página ni nada, ¿sabes? Por la cara. Freaky Toys MX en Santiago de Querétaro. ¿Eso qué coño es? Querétaro. Querétaro. Ah, no, Querétaro. Querétaro. Si tiene tilde en la E. Freaky Shop. No, pero esto no es. A ver, Freaky Toys. Freaky Toys MX, pero esto es Facebook. Pues no sé. Santiago de Queroro. A ver. Freaky Shop. Hostia, ¿esto dónde coño está? Jalisco. ¿Esto qué coño es tú? Vale. Vale, la tienda está alejillo. ¿A cuánto está andando dentro de aquí? ¿Cómo llegar? Vale. Esto está andando a... No se puede porque hay mar por medio, claro, putada. Y en coche tampoco. Y en avión, 17 horas. 17 horas de qué? De aquí a México no hay 17 horas, ¿no? Por la cara. Bueno, pues a este tío le hablé yo. A lo mejor le hablo otra vez y le pregunto que sí, ¿sabes? Hay... Yo qué sé si lo tiene o si tiene otro, ¿sabes? Y ya está. Tampoco pasa nada. Pero todo esto será poquito a poco porque primero será ir para allá, mudarme, no sé qué, mover las cosas, bajar, subir, bajar, subir, poquito a poco ir subiendo mierda también, ¿sabes? Entonces lo haré poquito a poco si puedo porque, pobre, me encantaría hacerlo todo el tirón y llegar y en dos días estar instalado, tener el PC, tener internet, tenerlo todo perfecto y de puta madre, ¿sabes? The Alien Store, a ver, The Alien Store. Alien Lil Mayo, ¡uh! Cuidado. Pero esto viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, este viene de México, quiero decir, tampoco pasa nada. Este es el que yo tengo. Este es 319 dólares. Este es. Aquí está Luis. Esto es una máscara de Halloween que vale 70. Este es más pequeño y vale 100. Este es el que tiene el Rubius, ¿no? Este es el que tiene el Rubius o a Lesby. Algunos de los dos tienen un Alien así, ¿no? Sí, yo tengo este. Y luego hay otro que tiene otra cabeza. Este vale 300. Este vale más caro. Yo tengo el de la izquierda del todo, el Lil Mayo Alien Doll. Este de aquí. Este es el que tengo yo. Sí, este. Mira el culillo. El culillo pollo que me trae, el hijo puta. Vale. ¿Y esto de dónde viene, tío? ¿De Michoacán también viene esto? ¿De dónde? ¿Y este es el otro? 300 pavos. Son carísimos, hombre, claro que sí. No compres, adopta. Sí, sí, son muy caros, tío. Ten en cuenta que son juguetes muy por la puta cara, la verdad, porque está plano por detrás, tú. ¿Esto qué mierda es? ¿Para colgarlo en la pared o qué? ¿Esto qué es? Que le han aplastado, tú. Qué pocho, ¿no? Por detrás es pochísimo. ¿Por qué se ve así, hermano? Que parece una galleta, parece la galleta del R, ¿sabes? ¿Por detrás? Pues yo no quiero esto, yo lo quiero en 3D, tú. No puedes ir. Ah, no entendía el mensaje. Ponle peluca, le puedo poner peluca, es verdad, ¿eh? Y lo llamamos Luisa y ya está. A ver, tú imagínate, tengo 30 años, ¿eh, coño? Comprándome Alien. ¡Uy, mira que hay más! ¡Uy, este está guapísimo! Todo petado. Y yo, el Luis y Gachad, ¿eh? ¿Y esto? ¿Dónde va? El Luis apunta al Ciner Gym. ¡Qué basto, ¿no? ¡Qué guapo! Y este vale más barato. Rubber Latex, Foam Phile, está lleno de goma espuma, ¿no? Foam es goma espuma, ¿no? 40 inches. Vale, ok. Mira los pies. Mira los putos pies. Este está guapo, ¿eh? Es como el primo de Luis petado, ¿sabes? El primo de Luis viciado al gimnasio. ¿Esto qué es? Ah, y esto es como un busto, ¿no? Joder, la de gilipolleces que se venden. Es increíble, ¿eh? Mira este. Todo feliz. Ay, este me cae de puta madre también. 250 pavos, qué barbaridad, tío, que mi madre no vea esto, si puede ser. Este es más serio y este es más feliz, ¿sabes? Este está como serio y como petado, como... Es como el portero de discoteca, ¿sabes? Este es portero de discoteca y el otro de estos buenos agentes que te deja 20 pagos cuando te hagan falta, ¿sabes? Este te deja 20 euros. Si tú se los pides con educación, te da 20 euros. Entonces, ¿cuál preferiría? Y el felino, yo creo. Tenerlo ahí de fondo sonriendo, en verdad, pues está bien. Pues lo miraré. Lo que pasa es, claro, yo en realidad, para que esto me llegue para septiembre, octubre, lo tendría que pedir ya, si no lo tendría que haber pedido hace ya meses, realmente. Porque esto cuánto tarda en llegar. A ver, ¿se puede ver de alguna forma el tema de los envíos, tío? Add to cart. Voy a hacer un simulacro como si lo comprara, ¿vale? Añadir al carro. Ver carro. 80. Hostia. Ah, pues, de 2 a 5 días. ¿Cómo? Buah, el precio, cómo se infla. Mira esto. A España, a Andalucía. 250 pavos el Alien y si pides el FedEx Express, que es de 2 a 5 días, 150 pavos de envío. Te sale el Alien por 400 dólares. Más las aduanas, que luego te vendrá el cartero con el tema de las aduanas y las aduanas hay que pagarlas también. O sea, te puede salir el Alien por 600 euros. Una puta locura. Está en Amazon. Tío, es que también te digo, es que yo no he encontrado estas cosas en España. Solo las he encontrado en México y bueno, ahora está en Estados Unidos. Pero no... Es que estas cosas no están en España, tío. Porque mira, los muñequitos que hay de España son estas mierdas, ¿sabes? Las tonterías así pequeñitas y tal, pero no está el típico Alien a tamaño real, ¿sabes lo que te digo? Son gilipolleces, tío. A ver... Lil Mayo se llama este Alien, mira. Pero mira, el que hay es pochísimo, tío. El que hay es pochísimo. Mira esto. Mira qué cosa más fea, señores. Mira esto. Esto qué mierda es. Una mierda. Esto es feísimo. Además, se nota que el material no es tan bueno. O sea, es como una imitación pochísima, ¿sabes? Está como medio mongolo. Está que se ha callado de la bicicleta. Y muy moreno también. Sí, está como muy... La piel como... No sé. Eso ha quedado racista, pero me había entendido, ¿no? Pero el problema es eso, que los buenos están en Estados Unidos y tardan un huevo en llegar y si no tardan un huevo y quieres que tarde poco tienes que pagar 150 euros de envío, lo cual es una puta locura. Pero bueno, es lo que hay. Ya veremos, ya veremos lo que hago. Pero bueno, que estos son, ya te digo, tonterías, ¿sabes? Si veo que tal, pues lo hago y si no puedo a tomar por culo. Hay uno guapísimo de ET. Espérate. Alien Doll Real Size. De Latex. A ver. En Stock Distortions. ¿Esto qué coño es, tío? Mira, este es el que tiene a Lesby. ¿Vale? Ese es el que tiene a Lesby. Que te lo diga a Lesby. Pero esto es donde viene. Es que esta página también es guiri, yo creo, ¿no? Bueno, es que también hay... Buah, es que hay cosas guapas, ¿eh? Señores. Hay aliens muy guapos, ¿eh? Mira este. Mira qué puta cabeza, tú. Que tienen muñequitos de alien así y de goma espuma que es tan guapo, parece picolo, pero... Si fuese un familia mío, ¿sabes? Entonces, hay cositas, hay cositas, ¿eh? Está este verde, luego hay... A ver cuál más hay. Por la cara, hermano. ¡Qué puto susto! ¿Esto qué coño es? Esto te lo venden, ¿eh? Bueno, bueno, esto me lo pongo yo en la silla y me cago, tío. Me lo pongo yo en la silla y me cago, tío. Me acuerdo el primer día que tenía yo a Luis, el primer día. Salí al salón, no estaba acostumbrado, mi cabeza está muy acostumbrada a ver a un muñeco del tamaño de un niño en mi silla. Estoy muy acostumbrado. Yo lo veo y no me asusto, pero el primer día pegué un bote cuando yo salí de la habitación todo dormido y vi a un niño chico tirado en mi sofá, me cagué encima. ¡Uh! Mira este, es verdad, este es el sonriente. ¿Pero esto de dónde viene? El 3 de agosto llegaría esto. En tamaño L. Mira. Este es de Amazon y es el que sonríe. Llega el 3 de agosto. Ah, no, entrega. Entrega el lunes 8 de agosto o la más rápida el miércoles 3. Pero en el otro pone que dura de 3 a 5 días laborables solo, o sea, se entregaría incluso antes. ¿Qué pasa? Que este te sale mucho más barato, 150 dólares. Mucho, mucho más barato. A ver, no tiene Prime, por lo tanto el pedido también, o sea, el envío costará dinero, pero no te sale por 600 euros, ¿sabes lo que te digo? O sea, está bien, vaya pies, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Vaya pedazo. Mira, el tamaño es el de una maleta. A ver, es chiquitillo, en verdad, ¿eh? 86 centímetros. ¿Cuánto mide este, tío? Más o menos lo mismo, yo creo. Yo creo que el Luis es más o menos así de alto, ¿eh? 86 centímetros también. Pero este hace gracia porque está todo feliz. Este es todo buena gente, tío. ¿Lo pillo o qué? Tamaño niño chico. A ver, está de puta madre, de tamaño, la verdad. Ah, es rígido. No, entonces no. Acabado de piedra. Ah, ¿qué es piedra? No, acabado de piedra. Ah, es rígido, que es una... ¿Es de piedra, de verdad? Pone acabado... ¿Es de piedra? No, no, de piedra no. No, no, yo no quiero... Yo imagínate que se me cae o lo que sea, la que polia que me cargó el suelo. Es una puta estatua de piedra de un alien. No, 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 yo quiero un muñeco de goma espuma, ¿sabes? Típico muñeco, tío. No, no, que es de... Hostia puta. Mira, 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 que sí, que sí, que es piedra. Mira. Claro, esto es para ponértelo en tu casa de fondo en el suelo, pero claro, no lo puedes coger ni manipular ni nada, ¿sabes? Y además esto para una mudanza luego es un coñazo, imagínate que se te cae, se cae de lado por lo que sea, imagínate que te cargas el suelo y estás de alquiler, escúchame, es una movida. Está muy guapo, la verdad, pero... este vale 23 dólares. ¿23 dólares? Escúchame. ¿23 dólares? Está de puta madre. ¿Y cuánto mide esto? Joder, es que tienen que... Los putos estadounidenses tienen que medir en otra cosa porque les sale de la polla, tío. Vale, pero no hay muñeco entonces, ¿no? Este es el que hay, este vale 26 porque será muy pequeño seguramente. Bueno, ya veremos, ya veremos. Compro eso y nos voy a un 30 años y sin comprarlo también. Pero bueno, que ya veré, yo quiero pillarlo de goma espuma por la tontería de tenerlo sentado atrás y jilipolleces, pero bueno, que ya te digo, ya cuando llegue el momento lo miraremos, si eso y si no tampoco. O sea, no pasa absolutamente nada. Muchas gracias DJ Kakafu por los cuatro meses, Alberto Motellón, Aitar Landis, El Corral, Marito, Baisaul, muchas gracias Jastero, Croag, David, Teardark, Señor Pool, María José, Rockhammer, Carl Martínez, muchas gracias. Muchas gracias también a Santi P, Neurubi, Robe, Dani Daniel, Nav, La Upa, Raquel Cés, Rodríguez, Adria Cerú, Melsito, Denia, Oscar, muchas gracias Imu, The Wolf, Matichupo, Ikor, Drixus, Ariel, Pandarsama, Akram, The Blast, Hunter, Robercea, Paula, Nodliela, Kongi del Congo, muchas gracias también, Jonix, Álvaro, Borja y Q, Grande, Oractis, El David, Alvalien, muchas gracias, Chicapu, Trexe, Francis, Pingüino Emperador, Iván Fernández, Fernandito, Agus, Señor, una pregunta, tenemos en el disco del otro día como 300 vídeos pendientes del si te ríes pierde que hicimos, pasasteis como 600 vídeos, yo tuve que ver 200, o no vi ni la mitad, los tengo ahí, esta semanita que viene apetece, es que me da cosa que estén ahí y no verlos nunca, ¿sabes? Tengo en el discord, en el canal de si te ríes pierde, todos los vídeos acumulados, es que hay 600 vídeos, obviamente no me dio tiempo a verlo en un puto día, pero que os parece si para ver toda esa registra de vídeos cada dos semanas, o sea, es que yo creo que si hacemos uno más la semana que viene y otro dentro de tres semanas en agosto, ya los vemos todos, ¿no? Yo creo, ¿o qué? Podríamos hacerlo, ¿no? Hoy estaría guay, la cosa de hoy es que entonces nos vamos a ir muy tarde al Madison y a lo mejor no me da tiempo pasármelo hoy, ¿sabéis? Lo mismo no me da tiempo, podríamos hacerlo esta semana que viene, porque tenéis prisa, no pasa nada, lo podemos hacer mañana lunes, podemos hacerlo un ratillo, ¿no? Mañana lunes lo podemos hacer, perfectamente, un ratito de si te ríes pierdes por los vídeos que tenemos ahí acumulados, que no quiero que se queden en el olvido, ¿sabes? Que nadie los vea, podemos hacerlo mañana o el miércoles, lo que sea, y semanita que viene, un dígita dedicarlo a un ratito por la tarde, a ver eso, ¿sabes? Y hoy dedicarlo al Madison, hoy full miedo, y la semanita que viene, si te ríes pierdes, no sé qué, lo vemos, luego nos vamos a Karmaland tranquilito, ¿sabes? Lo que sea. Karmaland yo hoy no puedo, porque ya he gastado las horas, pero vaya, que tampoco me apetece hoy jugar a Karmaland, porque ya he jugado, esta semana ya he jugado 15 putas horas, más de lo permitido, de hecho, me he pasado por media hora, creo o algo así, yo por 20 minutos no lo sé, porque ayer tuve que volver a mi casa, después de la hinchada que me pegué, vaya puta locura ayer, la hinchada que nos pegamos tú, creo que si me organizo bien, y cuando entre a Karmaland, me empiezo a juntar los arcos que he encontrado, con infinidad, con fuego y su puta madre, me puedo hacer un arco muy tocho, ¿eh? ¿Cuál es el mejor arco de Minecraft? Poder 5, ¿no? Fuego, infinidad, uno es Luis y el otro José Luis. Poder 5, fuego, infinidad, ¿qué más? ¿Qué otros encantamientos, tío? Y rompibilidad, ¿es verdad? Mending no puedes, no puedes tener infinidad y mending, eso no se puede tener, son incompatibles, son encantamientos, entonces si quieres tener infinidad, infinidad es que con una flecha, no te hacen falta más, son infinitas, entonces, infinidad, fuego, irrompibilidad, poder 5, y yo creo que ya está, ese es el mejor arco que existe en Minecraft, ¿no? Y cum arrows, es verdad, vale, pero lo que pasa es que ese encantamiento no lo he encontrado todavía, o sea que, ya veremos. Por cierto, ¿había reunión esta mañana? Sí, domingo, yo no he estado, también porque creía que era las 10 y resulta que al final a las 9, y bueno, pues a las 9 estaba yo, te digo yo dónde estaba, En el quinto sueño, la verdad, pero bueno, da igual. ¿Había reunión? con los dioses de Karmaland, y han puesto por el grupo las cosas que se van a hacer de aquí a unos días, muy guapo, eh, lo tienen muy bien montado, tío. El eventito que van a hacer dentro de un tiempo, y no os lo voy a decir porque no voy a spoilear nada, pero hostia puta, lo he leído y he dicho, hostia, muy guapo, muy top, la verdad. Muy guapo lo que van a montar y las cositas que van a hacer, más allá de todo lo que ya hay, de todo el contenido que hay dentro del juego, los pequeños cambios que se van a hacer, los añadidos de los mods conforme pasa el tiempo, ya te digo, muy buena pinta, tío. Muy, muy buena pinta. Yo estaré de vacaciones del 2 al 7, pero lo que han dicho no era... ¿Para cuándo era lo que han dicho, tío? Es que tampoco lo voy a decir, pero bueno. Puede que me pille de vacaciones, sí. Pero bueno, lo voy a ver, al volver y ya está, no pasa nada, ¿no? Cuando vuelva lo veo. ¿No? Tampoco pasa nada. ¿Las cachimbas para cuándo? Ya lo dije. El Everon ayer justo mandó un mensaje, bueno, antes de ayer por la noche, con una cachimba ya hecha. O sea, es verdad que se han puesto a hacerla. Es que han tenido que hacer ellos el mod, porque el mod no era compatible. Entonces, Everon y todo el equipo han tenido que pillar el mod de las cachimbas y rehacerlo y toquetearlo ellos para que funcione en Karmaland. Y ya ha pasado una foto de una cachimba, cachimba puesta en el suelo en plan, y ha puesto un mensaje en plan, esto está casi listo. O sea que sí, va a haber cachimba. Es verdad, va a pasar. ¿Por qué no suenan los beats? Porque no han llegado, pero creo que suenan, ¿no? Las alertas están sonando ahora mismo, vaya. El alien no era de piedra, ponía material resina. Rígido sí que es. Ya, ya, pero que yo no quiero un alien rígido, ¿sabes? Lo quiero manipular, ¿sabes? Quiero que se mueva. Ha sonado que me lo voy a follar, pero que... Pero bueno, yo hago con mis muñecos lo que yo quiero. No, pero que quiero que el alien se mueva para sentarlo en una silla, ¿sabes? No quiero un alien rígido, hay una estatua que si te pasas por el lado a lo mejor se te cae o lo que sea, ¿sabes? Yo qué sé, quiero poder sentarlo en una silla o tumbarlo ahí en la mesa, ¿sabes? Lo que sea, pero no quiero una estatua, quiero un muñeco. Cada quien, hombre, claro, ya cada quien en su casa y con su muñeco hace lo que quiere. Es como el meme este de mi muñeco de Cristiano Ronaldo por dentro. Total, que eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Otra vez tengo audio. ¿Qué? Uy, uy, está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo, señores. Está ocurriendo ya. ¿Os acordáis que os dije hace un tiempo que Twitch iba a meter el Live ID? Es decir, que aunque tú pongas música y no suene en el resubío, tenían un sistema para detectar la música en pleno directo, ya ha llegado. O sea, por mucho que tengas la música que no se oiga ni en los clips, ni en el resubío. Si la pones y se oye en el directo, ya tengo, lo tengo aquí. Superman de Eminem y Dina Rae. Me han llegado cuatro correos hoy. Un momento, no, qué coño cuatro. Qué puta locura. Me han llegado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete correos. Perigo de Cici Posi. ¿Eso qué coño es? Hostia, 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 hostia. Mira de esto, ¿eh? Mira de esto, ¿eh? Fijaos. Mira. Correos que me han llegado ahora mismo. Por haber puesto música con copyright. Todo esto. Todo esto es correo. Con reclamaciones de copyright. Está pasando ya, ¿eh? Se acabó, me parece a mí. Se acabó. El tema de poner música ya se ha acabado, pero del todo. Esto no son notificaciones de de violación de copyright. Solamente Twitch te pone, o sea, ¿pero esto qué es? Baby Believe Me de Blue System. ¿Yo cuándo he puesto esa canción hoy? ¿Cuándo coño he puesto yo la canción de Baby Believe Me de Blue? ¿Eso qué coño es? ¿Qué estaba? ¿En uno de los vídeos del principio de Twitter o qué? Hace un rato. Pero cuándo he puesto yo. Esa qué canción, ¿eh? No sé ni cuál es. Hostia puta, ¿eh? Hostia puta, tío. Y bueno, Superman de Eminem me la han pillado. Toda. Toda la canción entera me la han pillado. Entera la canción de Superman y... O sea, la de Eminem me la han pillado entera. Desde el principio hasta el final, enterísima la puta canción. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Qué puta basura, tú. Qué puta basura. A ver si puedo volver a poner lo de los bots porque de nuevo me han desactivado los bots. Otra vez. Efectivamente. Otra vez me han desactivado los bots, tío. Hostia puta, tío. Nada. Ah, no, no. Esto sí que está publicado. De puta madre. ¿Podéis ver el bot de ahora? ¿Lo podéis ver? En plan, si os metéis en mi canal podéis ver el directo desde hace una hora. ¿Lo podéis ver? Sí se puede, ¿no? Vale. De puta madre, sí se puede. Eso no me lo han quitado todavía. Pero me lo iban a volver a quitar, ¿eh? Lo del bot anterior y tal me lo iban a quitar otra vez. Vale, pues eso no lo han quitado. Pero ya te digo, esto ya está pasando. Si podéis correr la boca a otra gente que ponga música y tal. Bueno, para el André. Esto hay que decírselo al André. Que el André tiene un song request puesto. ¿Sabes? Bueno, no sé si lo sigues teniendo, pero tenía un song request. La gente podía decidir qué música sonaba de fondo. Que lo quite ya. Que lo quite ya porque se lo van a follar entonces, vaya. Es que se lo van a follar. Qué barbaridad la de correos que me han llegado de copyright. Y esto no me ha pasado a mí en mi vida, tú. Esto no me ha pasado a mí en mi puta vida, tú. Qué locura, tío. Qué locura, tú. Bueno, y el papi, Gaby. O sea, ya no solo eso. La gente que ponga música de normal. La gente que haga sesiones de DJ en Twitch. Nada, nada. Se acabó. Fuera, fuera. Fuera por el miedo a que te pongan. Y yo, que si te ponen tres strikes de copyright, te eliminan el canal de Twitch para siempre. O sea, tú imagínate. ¿Sabes? Yo ya tengo un strike de copyright de hace cuatro años. Que me lo quitaron al final porque pasaron cuatro años. Pero como te metan tres, el canal, fuera. Pero que no hay forma de recuperarlo. Te han eliminado el canal. No tienes canal de Twitch. Hasta aquí. ¿Sabes? A tomar por culo. Y los juegos de ritmo, el Just Dance, no lo puedes streamear, ¿no? Los GTA con música, ni se te ocurra. ¿Qué más, tío? Los juegos que tengan una banda sonora y esa banda sonora tenga copyright, a tomar por culo también. Como siempre. ¿Sabes? Guitarjero, no vaya a streamear Guitarjero. Porque, claro, te mueres. Aunque eso ya es de hace tiempo, ¿eh? No sé. Mil millones de cosas, tío. Elden Ring, es que la banda sonora del Elden Ring creo que copyright no tenía así fuerte que te lo reclamaran, pero ya te digo, un GTA, por ejemplo, apaga la radio en el coche, ¿sabes? Geometry Dash, pues supongo que igual, pero bueno, ¿quién coño streamea? Geometry Dash, ¿no? Bueno, habrá mucha gente, ¿no? Pero quiero decir, cosa más rara, tío. Yo en Geometry Dash es que me mareo. He visto dos o tres vídeos de eso y he dicho, hermano, quítamelo. Yo. Los trailers de juegos, claro, y los trailers de películas, ¿no? O ver un trailer de una serie, ver un trailer de un juego que tenga una canción con copyright de fondo, ver un E3, ¿no? Que hay mil trailers y hay mucha música con copyright, no puedes ver el E3 porque, claro, te va a saltar eso, te van a desactivar los bots, te van a silenciar, no sé. Qué aburrimiento, de verdad, lo de las putas discográficas, tío. Yo no entiendo cómo siguen con la misma ley de copyright. La ley de copyright es de 1998, ¿eh? 1998, tío. Las legislaciones de ese año, ¿eh? Fíjate si ha cambiado el mundo, tío. Fíjate si ha cambiado el puto mundo en más de 20 años, tío. Que no lo han cambiado. No lo han cambiado. Sobre todo por la... el auge de internet y el cómo se comparte contenido hoy en día, eso en el 98 no pasaba, no existía. Ahí sí que había gente que se aprovechaba de verdad de la música para sacar beneficio, pero aquí, ahora en plan, pone una canción al principio de un directo, ¿te crees que yo estoy sacando crédito de una puta canción de mierda? En plan, a la gente le suda la polla. Pero estas cosas no se contemplan, claro, es como la pones fuera porque no se ha modificado la ley desde hace 30 años. Entonces, es lo que hay. No entiendo cómo coño no la cambian, de verdad. Hombre, pues claro que lo entiendo por dinero, lógicamente, 10 enteras las tengo desmonetizadas porque a lo mejor suena una canción 15 segundos, me desmonetizan un directo de 8 horas. 8 horas. Completamente fuera por 15 segundos de una canción, por lo que sea. Veo un vídeo, por ejemplo, resumo un capítulo de un juego y al principio, antes de jugar, veo un videíto de Twitter y tiene una canción de 10 segundos así con copyright. Todas las 8 horas fuera desmonetizadas enteras, ¿sabes? Cosas así. Eso pasa siempre, pero bueno, son, en fin, es lo que hay. A buscar playlist sin copy, ya. Qué coñazo, hemos vuelto a esto, ¿os acordáis que esto surgió en 2020? Lo de la música, lo del copyright y tal, ¿os acordáis que vino fuerte en 2020? Empezaron a mandar los correos con los avisos de DMCA y su puta madre. En 2020 empezó, se calmó la cosa, de repente todo el mundo volvía a poner música, de repente tal. A mí me dijeron hace dos meses que el tema del Live ID estaba ya implementado y que te podían pillar la música en pleno directo, no que tenga que oírse en el resubido ni en los clips. No, no, en el puto directo. Si yo ahora mismo pongo en Spotify lo que sea y aunque no se oiga luego, resubido ni en los clips, me están pillando esa canción en el directo porque está implementado, la tecnología está implementada ya del Live ID. Entonces, por mucho que intentes darle la vuelta, que intentes que no se oiga, que intentes toquetear el OBS para que tal, pero bueno, es lo que hay. Va a pasar. Era cuestión de tiempo, también te digo, que tarde o temprano pasara eso. Pero bueno. Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo coño tiene, cómo lo tiene hecho TikTok? ¿Cómo lo tiene hecho Instagram? ¿Cómo lo tiene hecho...? ¿Me entendéis? Porque tú en TikTok hay gente que literalmente, si no fuese por música, no sería nadie, ¿no? La gente que se dedica únicamente a bailar canciones de reggaetón, hermano, ¿qué vas a bailar ahora? ¿El turip turip ese de los cojones? ¿Me entiendes? Eso, ahí no pasa nada, pero porque TikTok pagará algo, ¿no? TikTok tendrá algo pagado, una licencia, lo que sea, tendrá un acuerdo y puedes poner música o un copyright, ¿no? en TikTok y tal o en Instagram y todo el rollo. Y mi pregunta es, ¿por qué coño Twitch no hace lo mismo? Porque, o sea, a lo mejor que no tienen dinero, ¿no? A lo mejor que Twitch está regularcillo de dinero, puede ser, ¿no? A lo mejor están jodillos. TikTok no monetiza, sí que monetiza, TikTok. Muy poco, por lo visto, en plan, monetiza una miseria, con millones de visitas, ganas una mierda, pero TikTok, claro que monetiza, hay gente que gana dinero con TikTok. Obviamente, no por TikTok en sí, muchas veces, porque lo que pagan es muy poco, sino porque, gracias a la popularidad en TikTok, te vienen marcas, te patrocinan, como en Instagram. Instagram no paga directamente, pero, si eres muy popular en Instagram, por lo que sea, te llega una marca, te paga, tú haces una foto, lo que sea, y te paga la marca, ¿sabes lo que te digo? No sé si será más tema de Amazon, yo creo que no, yo creo que es tema de Twitch. Muchas veces distinguimos mucho, o sea, unimos mucho Twitch a Amazon y Twitch es bastante independiente en ese sentido de Amazon. Twitch como empresa, en muchos aspectos de cómo funciona la página, está muy, muy, muy poco ligada a Amazon. van muy a su puta bola y Amazon no tiene nada que ver muchas veces con este tipo de cosas. Entonces, no sé de quién dependerá, la verdad, de Amazon o de Twitch, entiendo que es de Twitch, pero bueno, yo que sé, tendríamos que tener cuidado con la música ahora, incluso para intro y cosas así, yo que sé, vaya puta cortada, vaya puta cortada de rollo, te lo juro, tío. Vaya coñazo esto, de verdad, tío. Vaya coñazo, tío. Claro, tienen Amazon Music, por ejemplo, imagínate que tú toda la música que tienes en Amazon Music la puedes poner en Twitch, aunque sea que no se oiga en el resubido, pero esa música que tienes de Amazon la puedes poner aquí, ¿no? Por ejemplo, este tipo de acuerdos así, que yo entiendo de verdad que haya peña que haga un directo de 8 horas jugando al LOL y tengan 8 horas música de fondo, lo entiendo, porque eso es colarse, pero tener, no es, yo que sé, tío, no se puede tener algún tipo de acuerdo para poner ciertas canciones al mes, incluso que tengas una playlist de canciones permitidas y solo puedas poner esas al mes unas cuantas veces, ¿sabes? Eso estaría bien, yo creo, pero bueno, yo que sé, y los memes, claro, y yo, joder, ¿yo qué hago ahora con el Reddit, tío? Oh, Dios mío de mi vida, tío, qué puto coñazo, tú, qué puto coñazo, tú, de verdad, es verdad, yo viendo el Reddit, ¿qué? Porque viendo el Reddit hay un montonazo de memes que tienen música con copyright, aunque suenen durante 7 segundos, pero con eso les basta para pillártelo, ¿sabes? Y ahora, ¿yo qué coño hago con eso, tío? A moderar el doble, no, 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 que le den por culo, me niego por completo, de verdad, me niego, si veo que es un peligro real y que por hacer eso me meten un strike de copyright, ahí me cagaré, pero mientras me manden el aviso de aquí hay música, perfecto, a tomar por culo, ok, hay música, vale, sí, lo sé, la he puesto yo, o sea, soy consciente de que hay música, dejadme en paz, ahora sí, por lo que sea, eso se convierte ya en strike de copyright y entonces ya ahí tendré que buscar una forma porque claro, lo que no voy a hacer va a ser perder el canal, ¿sabes? Que eso sería un poco una puta ida de olla, la verdad, el Fari tiene copyright y el Fari es lo que tiene mucho arte, eso es lo que tiene el Fari. ¡Señores! ¿Cuánto llevo hablando? Una hora y veinte, un poco pesado, ¿no? Vamos a pasarnos Madison, ¿vale? Un juego de terror psicológico hecho por dos argentinos que se han tirado cinco años desarrollándolo, el juego está hecho en Unity y según la crítica es uno de los mejores juegos de miedo de los últimos tiempos porque está muy, muy, muy bien hecho, es un juego que no es muy largo, es cortito, argentino, sí, han hecho Coscu, Messi y Luis Suárez, ¿Luis Suárez es argentino? Tiene pinta, ¿no? Luis Suárez cuando hablaba, sí, sí, será argentino, supongo, ah, ¿no? Bueno, da igual, pues parece, tiene pinta, es Uruguayo, Uruguayo, pues no sé, pues parece argentino, yo qué coño sé, Luis Suárez, ¿dónde coño es? Vamos a pasarnos a Madison, ¿de acuerdo? De principio a fin, me voy a rayar seguramente con los puzzles y me voy a rayar seguramente con otra cosa que no sé los puzzles, pero bueno, vamos a ello, ocho y media de la tarde, la verdad que empiezo tarde, ¿cuánto dura Madison? ¿Cuánto dura el juego, tío? ¡Grande Cotoco! Con las 5 de regalo, muchas gracias Cotoco, tío, gracias Maju por los 42 meses, Fen con los 2 meses, muchas gracias, Decadiz, Esp por los 2 meses, Adri, Luminei, Daniela, Álvaro, Javileón, ¿cuánto dura? ¡Seis horas! Hostia, hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar. ¡Seis, siete horas! Hay que espabilar, hay que espabilar, pero además inmediatamente. Me cago en la puta madre, tú, yo no puedo acabar un juego así a las 5 de la mañana, yo no puedo, yo no puedo. ¿Cómo acabar a las 5 de la mañana? Que no, que no, que mañana no hay directo, que me voy, yo qué sé, me voy con mi hermana, yo qué sé, a un parque de atracciones, ¿sabes? Para tener como un contraste, ¿sabes? Entre la mierda y la felicidad, tío. No, 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 8 si te calientas, yo no me voy a calentar, pero a ver, yo sabéis que yo con los puzzles soy muy, 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 muy bueno, entonces seguramente no tengas dificultades. No, pero a las 5 de la mañana no acabo, ni de coña acabo yo un juego así a las 5 de la mañana, yo no, que además que duermo, que vivo solo, quiero decir que no, que no, que no, que no, corta el rollo, inmediatamente corta el rollo. Vale, a ver, vamos allí, vamos allí, no, vamos allá, allí también en realidad, porque en los dos sitios, pero bueno, Steam, Madison, voy a bajar las persianas, voy a apagarlo todo y le vamos a dar un ambiente guapo, gracias, retorcido tío, por las 5 de su regalo, no me empecé a regalar porque entonces me distraigo y alargo, 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 me pongo a hablar de la suscripción y no juego, vale, ¿cómo estáis vosotros? Me imagino cambiando de tema, no quiero jugar, no me apetece la verdad, es que con la demo ya lo pasé mal, en plan la demo había momentos chunguillos, voy a pillar cerveza o algo, mira el lado bueno estará amaneciendo, que yo no me acuesto hoy a las 6 de la mañana, señores, no rayéis por favor, tanto no voy a tardar en pasármelo, yo con el miedo me espabilo, ¿sabes? Y cuando tengo susto, mi cabeza como que va más rápido porque quiero salir de esa situación de miedo, entonces seguramente los puzzles lo haga antes simplemente por lo cagado que voy a estar, ¿vale? Me voy a convertir en Alberto Einstein, ¿vale? No os preocupéis. Jugar. ¿Vale? Abriendo. Hecho en Unity, un momento, voy a bajarlo todo ahora, ¿vale? A ver, esto lo estáis viendo así, ¿no? Ahora cambio la cámara y tal, no os preocupéis. Esto lo abro, contenido adulto, este juego tiene suicidio y violencia, ah, qué bien. Bueno, son los temas que a mí me gustan, ¿no? Voy a bajarlo todo, voy a encender el neón y todo el rollo, ¿vale? Podría con el sonidito, ¿eh? No veas el sonidito de los cojones, te lo digo. Me han dado huevos, y además está altísimo. Vale. 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 Vale, ya. Voy a bajarle porque esto está muy, muy alto, de verdad, muy alto. Audio general. Ah, no tiene opciones de música y tal. Tócatelo, polla. A ver, bájale un poco. Al 0,1, a ver. ¿Qué tal así? Al 0,1 está bien, ¿no? Yo creo. Pero un momento, no puedes bajarle... Empieza mal esto, ¿eh? Ah, o sea que yo le bajo el volumen al 0, sigue oyéndose y el... Esto qué mierda, ¿eh? La manita, Juan. 0,5. ¿Así lo veis bien? 0,3, yo creo. Es que sigue sonando... Es que lo pones al 0 el volumen y no se quita el volumen. O sea, el 0 no es 0. Es poco, pero no es 0. Cuando el modo silencioso está activo, el personaje principal se silenciará. Pero los subtítulos... No, no, no. Yo creo que el personaje hable. No se puede quitar el sonido. Ok. Vale. Voy a ponerlo al 0,3. Que yo creo que está bien. ¿Qué tal lo oís ahora? A ver, tened en cuenta que a mí se me tiene que oír hablando, ¿sabes? No va a estar el juego a toda polla. Un mínimo que se me oiga, ¿no? Al 0,3, ¿qué tal lo veis? Bien, lo veis bien. Ok. Vale. Audio. Tocado eso. Controles. Sensibilidad. Esto estará alto, ¿no? Vamos a poner al 0,5, por ejemplo. Idioma. Español. Voz en inglés. ¿Vale? Sustítulo encendido. Perfecto. Vídeo. Calidad baja. Un cipote. Ultra. Pantalla completa. Reflexiones. Las reflexiones las que voy a hacer yo. Alta y alta. Muy bien. Accesibilidad. Movimiento de cabeza. Esto se lo bajo yo al 0,3, que esto luego se mueve mucho. Movimiento de brazos. 0,5. Sacudidas de la cámara. Bájame eso, que eso luego es súper molesto, tío. Vale. Ya está, ¿no? ¿De qué va el juego? No tengo ni idea. Sé que es un juego de miedo. Se llama Madison. Está desarrollado por dos argentinos. En Unity. Han tardado cinco años en hacerlo. Se basa mucho en el PT, en el Silent Hills, y también en el Visage. ¿Vale? Ese tipo de juego. Muy basado en Visage y en Silent Hills. ¿Vale? Así que nada. Voy a beber un traquito de agua. Que tengo sed. Extras. Diseños de cámara, logro, vale nada. Historia. Pon aquí. Entra luz por ahí. Cierro la puerta. A ver, da igual. En realidad con el león ya estoy a oscuras. Lo que pasa es que vosotros no lo apreciáis tanto, pero yo estoy a oscuras. O sea, a oscuras estoy. Señoras y señores, bienvenidos a Madison. Me lo voy a pasar entero. ¿Vale? A ver qué tal. Espero que os guste y que sea un juego entretenido y, bueno, que sea un directo genial. ¿No? Y nos lo pasemos estupendo. Nueva partida. Normal o difícil. Normal. Recomendado. Incluye ayudas visuales, zonas de fotografía, enemigos normales, fotografías instantáneas infinitas y autoguardado. Y difícil, ¿qué coño es? No incluye ayudas visuales, no incluye zonas de fotografía, enemigos más difíciles, fotografías instantáneas infinitas y autoguardado. No entiendo. Creo recordar que Menos13 me habló por WhatsApp, que también se ha pasado este juego, y me dijo difícil. Me lo recomendó él. A ver, un momento. Voy a buscar el chat con Menos13. Creo que me lo dijo, ¿eh? Os lo juro que me lo dijo. No lo veo ahora. Me lo diría en un audio a lo mejor. ¿Qué tal? ¿Normal o difícil? ¿Qué recomendáis vosotros, tío? De verdad, decidme por favor qué es lo mejor para la experiencia en general del juego. Yo tampoco quiero... Me lo quiero pasar hoy. Me haría ilusión pasármelo hoy. Si lo juego en difícil y me voy a frustrar y va a ser demasiado a lo mejor por la primera vez, difícil, ¿no? ¿Eres de Badajoz? No, de Badajoz no soy, por favor. No me podéis tocar ese tema, tío. Ya sabéis lo que me jode que me digáis que soy de Badajoz, tío. ¿Difícil en más visas? Pues venga, a tomar por culo. Señoras y señores, en difícil. Experiencia difícil y no guiada. No incluye ayudas visuales. Hostia puta, ¿no? Vale, pues nada, aquí. Iniciar partida. Sí. El juego posee sonido 3D. Para una mejor experiencia juega con auriculares. Vale, ya los tengo. Lucas, mi polla con peluca. Tengo que decir tontería, ¿vale? Tengo que decir tontería para quitarme la tensión del pecho, que todavía no está pasando nada, pero bueno, va a pasar cosas. En los modos normales y difíciles las fotografías son ilimitadas. Recuerda que puedes descartar las que no sean de utilidad. No entiendo de qué va esto. O sea, de hacer fotos. ¿O qué? Luego me decís que tal audio, si por lo que sea en un momento está muy alto o lo que sea, pues ya lo bajamos, ¿vale? De momento, vamos a... Vale, esto es la demo. O sea, así empieza la demo. ¿Me he cargado a mi familia? Señores, echame un Mario Kart, ¿o qué? ¿Un Dizeta? Vale. A ver, que quiero estar... Claro, es que yo así estoy centrado, pero la cámara está toda mal puesta, tío. Bueno, este tío está enfadado conmigo porque algo he hecho. Oye, va a regular de FPS un poco, la verdad. Deberíais, esto mejor de lo que va. ¿Esto qué coño es? Esto es muy, muy... Vale, voy a subir a la sensibilidad, se la he bajado y debería subírsela. Esto tiene que estar en el 1, me parece a mí. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Inspeccionar, coger, rotar, acercar, atrás. Son argentinos y han puesto coger. Inspeccionar. Ese brazo de quién es. Esa es tu hija. ¿A quién me he cargado? Bueno. Está bien, ¿no? Yo creo. Vale, voy a hablarle. Hola. Hola. Qué bien el doblaje. ¿Quién lo ha doblado, tío? ¿Los argentinos lo han doblado? Primer pull, le he montado una chavala por pieza. Gráficamente stop esto, ¿eh? Se ve guapo, en verdad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se ve, se ve, se ve bien. Se ve cuidado. Han tardado cinco años, por lo visto. Claro, es que eran dos personas. Ah, sí que hay ayudas visuales. Ah, mira, para abrir los cajones y tal, lo típico, ¿sabes? Como en todo el juego de miedo. Vale. Vale. De tu primo... De tu primo Romeo. 626 calle McLemore. Argentina. ¿Y cómo lo abro? A John Maxwell y Family. Mira, la bandera argentina ahí todo. Che, 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 che. No, 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 no. Vale. Esto se podía abrir. Hay que encontrar la manija. ¿Qué coño es la manija, tío? Giro la tele. Le vuelvo a dar la vuelta. Mejor. Vale. La, 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 la mierda de Zapaeso estaba por aquí, yo creo, ¿no? Leé la carta y cómo la leo. No puedo sacarla, ¿no? La manivela estaba por allí. Es que esto es de la demo. ¿Cómo, cómo puedo leer la carta, tío? No puedo leerla. ¿Cómo la abro? Le doy a leer. Ok. Y me pone esto. Y aquí igual, o sea... Pero no puedo en el espacio. Que sí, coño. Pero que le doy al espacio y me sale esto. No puedo abrir el sobre y leer la carta, ¿me entendéis? Rotar. Atrás. No se puede, ¿no? Vale, vale, ok. Perfecto. Va a regular de FPS, tío, la verdad. O sea, lo noto... Tiene como suavidad del ratón. Eso no me gusta, ¿sabes? ¿Lo notáis? A la hora de mover la cámara. Eso no se puede quitar, tío. Ratón y teclado. Es que tiene poca opción esto, la verdad, ¿eh? Bastante... Por no decir que apenas tiene opción esto. No se le puede quitar la suavidad del ratón, tío. Mi padre está llorando. Ojo, se ve muy bien, ¿eh? No tiene objetos para usar, vale. ¿Y qué coño necesitas que use, tío? Espérate que no veo un zipote, ¿eh? Vale, he apagado la tele. ¿De qué sirve girarla, tío? Para iluminar simplemente, ¿no? Vale, hay que encontrar la manivela con la que se puede abrir aquello. La manivela tiene que estar en algún sitio que está en plena oscuridad y yo a lo mejor ahora no lo veo, ¿verdad? ¿Qué coño es esto, tío? Vaya cosa más turbia, ¿no? ¿Y esto? Esto es la manivela, ¿no? Eso es, ¿no? Por la cara ahí, pues, está todo escondida. ¿Os está gustando de momento? Estoy todo cagado, ¿eh? No estoy cagado, en verdad. No me va... Este... Vale, martillo. Y con ese martillo me cargo la mierda esa y voy para allá. Venga, me voy, ¿eh? No me va a dar tanto miedo, en verdad, ¿eh? Es que tened en cuenta que yo ya me he pasado el bisaj y eso y ahí sí que lo pasé mal. Yo creo que... voy a estar ya acostumbrado a ello, en verdad. Vale. Coño, tío, de verdad. Es que tengo el audio alto, ¿eh? Lo había bajado un poco, en verdad. Vale, por lo que veo, tu padre está... Tú no te acuerdas, lógicamente, de lo que ha pasado, pero parece que has matado a alguien. A tu madre, a tu hermana, a... A tu hijo de regreso. A tu hermano. Te has cargado. Llévate la caja del suelo. No me la puedo llevar. ¿Veis cómo no puedo? ¿Veis cómo no puedo? ¿Tú cómo tienes la casa así, por Dios? Una salida a través de la casa del abuelo. Joder, era un abuelo y todo, tío, de verdad. Qué hijos de puta sois, tío, de verdad. Las casitas que diseñáis y tal. Es que, de verdad, es para pegaros dos puñetazos en la boca que habían dado, tío. Con la de cosas bonitas que puedes hacer, cojones. Mira. La Marilyn Monroe. ¿Esto que son tus padres casándose, o qué? O sea, tú... Vale. Por lo que veo, tu padre está enfadado porque tú te has cargado a alguien. Dice que el sacerdote tenía razón. O sea, que estás metido en un colegio de monjas. ¿What? ¿Cómo coño ha caído esto aquí, tío? De verdad, tío. De verdad te lo digo, tío. De verdad, tío. Joder, no me puedo poner de mala leche. No tiene sentido porque sea lo que estoy jugando. Pero, coño, es que me da coraje, tío. Espérate un momento que el juego lleve una horita y algo por lo menos... O sea, una horita a lo mejor no, pero 20 minutillos de... ¿Sabes? Espérate, coño. Esto está altísimo, ¿eh? Qué bien hecho el reloj, ¿no? ¿Esto se puede abrir? ¿Qué pasa, coño? Qué asco la puta cucaracha. Tú, ¿me puedo agachar? No te puedes agachar. Hostia, lo del movimiento del ratón no me gusta nada. Nada, nada, nada que el ratón se mueva así, tío. Le han metido suavidad del ratón y no se la puedes quitar. Uf, súper impreciso esto, tío. Vale, aquí hay cartitas y cosas. Albert Maxwell. ¿Ese eres tú, chico? ¿Y esa que es tu madre? No estoy teniendo tanto miedo psicológico, me refiero, ¿eh? Como yo me creía. Uy, usar la caja de sol, ¿pa qué? El martillo. Vale. Aquí hay que usar algo, en este reloj. ¿What? ¿Se ha oído detrás? ¿Qué está pasando, cojones? Se ha oído detrás el sonido, pero la puerta que se ha abierto es esta, por la puta cara. Vale, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Ni aquí tampoco. Vale, vamos por aquí. Joder, de verdad, joder, de verdad, joder, de verdad. Esto estaba en la demo, tío. Ay, Dios mío, no. Ay, Dios santo, tío. Tío, ya está. Ya está, con los rubitos de mierda, coño. No paran de hacer una cosa por la cara. No tiene sentido. Estoy enfadado con el juego. Y no llevo ni 15 minutos. Vale, este es tu abuelo. En Veralmádena. Muy bien. ¿Esto qué mierda es, tío? Es que parece... Este es el típico cuadro que parece que te sigue, te sigue. Mira cómo te sigue, mira cómo te... Vale, ehm... ¿Qué es esto? Ok. Asesino en serie. Muerto por la policía en 1987. Vecino. ¿Qué cojones? Hoy de verdad te lo digo, qué puta... El 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 La historia de las muertes de los muertes de la familia están perdiendo la ciencia de los muertes. De hecho, los muertes de los muertes, los muertes son los muertes de la ciencia y los muertes de la ciencia. Así que no se preocupen con la mía, el muertes de la ciencia de la cámara. Es un año de 30 años de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia, el que tiene que tener un muerto de la ciencia de la ciencia, no se le ha olvidado. Hostia Esto es Muy, muy, muy Silent Hills Esto de las noticias ¿No? Es muy Silent Hills eso ¿Tú eres Madison Hale entonces? No Porque es una chica y tú eres un chico, ¿no? ¿Tú eres un chico? Madison Hale es la chavala que se cargó Tío, ¿qué pasa con los ruidos, hermano? Yo creo que ya está bien, ¿no? Pregunto Tu abuelo tenía la cámara de Madison Vale, mejor Porque no me gustan los tocadiscos Aquí hay una llave Estudi Del estudio Vale, la pillo ¿Por qué se gira la silla? Se ha girado, ¿no? ¿Vosotros creéis que esto es de ser buena persona? Tío, estos cuadros, de verdad Voy a abrir esto Que es un regalo Feliz cumpleaños, Lucas 16 años Tus padres y tu madre te quieren Joder, que te quieren Outchannel Eso que está escrito en polaco o qué Inspeccionar La cámara de Lucas Mira, mira, mira Las huellas dastilares y todo Y yo que basto, ¿eh? Gráficamente Cuidado, ¿eh? Esto está muy cuidado ¿Esto qué cámara es esto? ¿De qué año, eh? ¿De los 80 o qué? Esta cámara es súper antigua, ¿no? Vale Mantén para usar la cámara Ok Y esto es como la mecánica principal Esto es como la mecánica principal de este juego Hacer fotos, ¿no? Vale Esto lo puedes abrir Está cerrado Tío, ¿qué es ese ruido? Ah, que la silla se gira, ¿no? El ruido ese que oigo Rollo madera en la silla, ¿no? Que se está girando hacia mí todo el rato Vale Aquí va un código Y tengo una llave Que es la del estudio Así que vamos al estudio, ¿no? Ah, no puedo salir No puedo salir ¿Entonces? ¿Qué coño hago? Me estoy abanicando Que tengo calor Vale Lo de las fotos, ¿qué es? Porque en difícil No te sale la zona Donde tienes que hacer fotos, ¿no? Tengo yo que intuir Dónde tengo que hacer fotos Eso va a ser complicado, ¿no? Vale Le he hecho una foto La silla está flotando, parece Lo está jugando en difícil, sí Hostia, no se ve un cipote, tú No me jodas, tío Ah, que hay una soga Joder O sea, que aquí se ha suicidado alguien, claro Qué bien Voy a dormir esta noche, tío No veo nada Por aquí sí veo Tranquilo No me apetece ¡No me apetece jugar a esto! Me ha dado un escalofrío, hermano Te lo juro, ¿eh? ¿Sabes cuando pasa frío Y se te ponen los pezones durillos? Os lo juro Que tengo los pezones duros ahora mismo Del escalofrío Que me ha pegado por todo el cuerpo, tío Es un vídeo Venga A ver Vamos a ver Vamos a explorar aquí un poquito Tenemos la llave del estudio Pues vamos al estudio, ¿no? Agita Está guapa esta mecánica, ¿eh? Y parece que te abanicas Vale Pero yo es que no veo nada O sea, no entiendo No hay interruptores Aquí no paga hidalú o qué Endesa, hijos de puta ¿Por ahí qué hay? Por ahí no voy a tirar Oye, aquí no habrá enemigos O sea, quiero decir ¿Hay gente y eso en este juego? En plan, ¿me puede venir un tío por mí corriendo? Me va a dar, me va a dar brusismo o algo, tío Jugando a esto, te lo juro Martillo, por ejemplo No La llave No puedo usarla aquí Aquí abajo No Aquí arriba No Vale, tengo una llave que pone estudio Y no puedo... Eh Ahí faltan cuadros ¿Los pongo? Faltan cuadros aquí Faltan tres cuadros aquí ¿Dónde uso la llave del estudio, tío? Tengo un retrato ovalado Lo pongo Ah, no, el retrato ovalado iba aquí, es verdad Un clavo o algo con lo que colgarlo Un clavo o algo con lo que colgarlo Vale, necesito un clavo ¿Por qué ha vuelto a salir el reloj, tío? Esto qué mierda, eh En difícil no llegas ni a la mitad, ya verás En serio, tío ¿Y por qué coño me recomendáis difícil, cabrones? ¿Por qué coño me lo recomendáis, tío? ¿En qué dificultad se lo pasó negro? En normal se lo pasó negro A chuparla ¿Cómo se cambia eso? Si te lo quieres pasar un día, mejor normal Hombre, claro Es que si no esto va a durar tres, cuatro días Paso, 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 paso No, 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 no No, 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 no quiero No quiero Difícil solo complica los puzzles Cámbialo porque si no, no te lo acabas hoy Pues por eso Ya no puedo No le puedes cambiar la dificultad tampoco En plan, tienes que empezar una partida nueva A ver, nos podemos hacer un espirran hasta este punto Y ya está, ¿no? Yo creo Nos podemos hacer un espirran, ¿no? Fácil Llegamos hasta ahí y ya está Pero no, no, que yo me lo quiero pasar hoy Qué guapo está, ¿eh? Cómo se ve y eso Historia, nueva partida, normal Ala Ya está Es que si no, no me lo paso hoy O sea, tampoco es la intención La intención era pasármelo en un día Pero vaya, que tampoco No sé qué diferencia hay Que no tienes ayudas visuales, ¿no? Y que los enemigos son más difíciles Que no sé muy bien Cómo será eso Pero venga, espirran, ¿eh? Lo de los puzzles y tal Que son más difíciles Vale A ver, cagarme, me voy a cagar No puedes ni cambiarle el fuego Eso molaría Esto lo cojo, ¿no? El pomo está aquí abajo, ¿verdad? Ahí está Cojo el pomo ¡Espirran! Vale, martillo ¡Que sí, que sí, que sí! ¿Martillito aquí? La diferencia es que eres de Badajoz Cállate Eh... ¿Pasará como en el Visage? ¿Hay alguna explicación Por la cual no tienen manos? Es que en el Visage Había una explicación de eso, ¿eh? De por qué no tienen manos Es simplemente que es un videojuego Y ya está Pilla un clavo No puedes pillar clavos de aquí, ¿no? A ver Bueno, luego podrás a lo mejor Oye, ¿qué pasa? ¿No puedo girar a la cámara? ¿Qué está pasando, coño? I gotta get out of here Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Activar los anormales Al que se desgale Donde Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Activar los anormales Al que se preparen Donde Dale, dale Tengo la cámara Dame la llave Vaya pedazo de speedrun, ¿eh? Mira esto Increíble Vale, estamos en el mismo sitio Ok Pongo el cuadro Eh Una foto ahí ¿Eso qué es? Necesito un clavo Necesito un clavo ¿Vuelvo a la madera? Ah, vale Estos son las ayudas, ¿no? Esa mierda que sale ahí Significa que tengo que hacer una foto aquí Pero cuando ponga el cuadro parece, ¿no? Uh, aquí se puede hacer algo Ah, hay un clavo aquí Fácil Eh, loco Una pregunta Una pregunta Quítame esto ¿Puedes dejar de mover la cabeza así, hermano? ¿Puede ser? ¿Puedes quitar el puto balance un momento? Dios mío de mi vida Pero, tío, Dios mío Esto qué mierda, ¿eh? Estás parado Oye, está el personaje así ¿Y yo? Bájalo un poco, hermano Movimiento de cabeza Fuera el movimiento Esto qué mierda, ¿eh? Hombre, claro Es que es una puta locura Estoy alterado, sí Porque estoy muy nervioso Y ahora fotito ¿Y bien? Coño, ha salido la puerta aquí Esto es la llave del estudio, ¿verdad? ¿Aquí? Vale Vale, a partir de aquí Esto ya no estaba en la demo, ¿eh? Esto es la sala donde estaba la tele, claro Madison Hale Ahogó a sus víctimas Dentro de un pozo En su... En su sótano ¿De verdad me apetece hacer esto? Madison Hale 43 años Asesina en serie La asesina en serie Madison Hale Fue asesinada de un disparo Por la oficial Russell Quien acaba de testificar Haberla encontrado Desmembrando a sus víctimas Dentro de un pozo De su propiedad Madison agonizó Algunas horas antes de morir A pesar de recibir Un disparo en el estómago La asesina logró sobrevivir Unas horas más Policía termina Con la vida de asesina en serie Hasta cuatro cuerpos Podrían estar involucrados La policía encontró Pedazos de cuerpos mutilados En su sótano La escena parecía Una película de terror Como se describe Se encontraron cuatro cuerpos Desmembrados En la casa de Hale Al parecer Brujería o enfermedad mental Se encontró evidencia De enfermedad mental Dentro de la casa De Madison Hale Una mujer de 43 años Quien aparentemente Estaba tratando De completar un ritual siniesto Que podría involucrar Un asesinato El asesinato y mutilación De personas La policía Está como las noticias Incompletas, ¿no? ¿Pero estos son tus padres? Estas putas Estas putas fotos antiguas ¿De dónde las han sacado, tío? Para el juego Me refiero ¿De dónde sacan estas fotos, tío? Son A lo mejor son abuelos suyos De los desarrolladores O algo así, ¿verdad? Esto está cerrado Esto lo puedes encender y apagar Bueno, no Intentas encenderlo Pero no funciona Hay una llave dentro Pone J 11 de febrero 12 de febrero Marzo Esto no tiene sentido Esto lo ha hecho tu padre ¿Se volvió loco Investigando a esta tía, o qué? ¿Los asesinatos De que hizo esta tía? La oficial Russell testifica Según lo informado Por el departamento de policía La oficial que acabó Con la vida de Madison Testificó que antes de morir La asesina en serie Pidió por su cámara instantánea ¿Pidió por su cámara? La mujer de 43 años Había tomado fotografías De su víctima Luego de haberla embutilado Vale O sea que la cámara que tienes Es de ella ¿No? La cámara que tú tienes Bueno, no, no puede ser de ella Porque te la regalaron tus padres Por tu cumpleaños No tiene sentido que sea suya ¿No? La iglesia de los horrores Después de una larga historia De incidentes La catedral de San Júpiter Está en boca de todos Una vez más Tras la confirmación De que celebrará Un velatorio público En honor al alma De la asesina en serie De 43 años Madison Hale Que asesinó a un total De cuatro personas El mes pasado El velorio será público Y gratuito Y según los dichos Del sacerdote Buscarán iluminar El alma de Madison Con luz divina Con el fin de acercarla Un poco más Un poco a las puertas del cielo No, no Los que me digan Spoiler y tal Vanito fácil Y perma además Mujer satanista De 43 años Mató a su propia familia Durante una ceremonia De brujería ¿Lo crean o no? La mujer de 43 años Fue hallada tomando fotografías De sus víctimas Madison Hale Tiró los cuerpos De sus víctimas Dentro de un pozo En su sótano Asesina en serie Recibe disparos fatal En el estómago En el sótano de Hale Se hallaron terribles Fotografías De los cuerpos De las víctimas La mujer tomó Fotografías De los cadáveres Luego de mutilar Un momento Tú estás viendo Esas cosas Al principio del juego En la caja del principio Tú la abres Y hay dos fotos De brazos Que son las víctimas De Madison Hale Y también tienes una cámara Como ella Pero tú no eres Madison Hale No, tú eres un chaval Aquí va la llave Que acabo de pillar ¿Verdad? Aquí hay un cassette ¿No? Hay un cassette Número uno Vale Abro los cajones también A ver si encuentro Algo de provecho Parece que no No veía como se le mueve La cabeza, tío No tiene ningún sentido Está así el tío John Espero que encuentres Esto útil Por favor Ten cuidado Recuerda lo que hablamos Me comunicaré contigo Lo antes posible Padre Thomas Sé que las cintas Son viejas Pero todavía lucho Con las computadoras Con la compu Che Vale ¿La cinta la puedo meter En la tele de atrás? Estoy peleándome Con la compu Boludo No tengo ni idea De usarla ¿La puedo usar? Aquí parece que no ¿No? En la tele del principio A lo mejor La que se puede girar Tengo una llave Que pone J Coger Almacenar ¿Cómo? Ah, rollo Resident Evil ¿O qué? Cuaderno de Lucas Lo pillo Mi notebook Rollo recién evil ¿No? Que puede guardar objetos Y tal Puedo meter cosas ¿Meto el martillo O qué? No, no He pillado mi cuaderno Vamos a leerlo ¿No? Cuaderno de Lucas Lo único que pienso Es en la rima Te lo juro La pierna de mi hermana El brazo de mi madre La cabeza de mi padre Los huevos gordos tuyos También Vale Tenemos Tío, de verdad Lo de los ruiditos Tío Te lo juro Volvís muertos Tío Vale, quiero No te lo pasas hoy Que te calles ya Coño No es pesado Hermano Hermano Cállate Con que no me lo paso hoy Me suda la polla Cállate Hostia puta Más repetido Que el yogur de ajo El yogur de ajo No existe El sonidito ese de fondo Es muy rayante también Esto que coño es Ciencia y no sé qué Señores Ya sabéis Con estos juegos Es que me pica todo Con estos juegos Me callo más de lo normal Vale Os pido perdón Si no estoy hablando Tanto como debería Pero como que estoy tenso ¿Sabes? Por cierto Está súper alto el sonido ¿Verdad? Oís muy fuerte el Ese de fondo constante ¿No? O no Está bien Lo digo porque La línea del OBS Me sale que está Altilla Está perfecto Pues yo lo tengo Un poco alto Sinceramente Este sonido El Se lo conto ¿Verdad? 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 La misma mierda Estas cosas Tío Siempre me va a salir Un tío aquí 100% O sea Mira tus putos Padres casados Ter Stegen Y Rosalía Venga Para el puto sótano Siempre igual En todos los putos juegos Hay que ir al puto sótano Es que me cago en la puta madre Tío Venga 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 Abuelito 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 Venga Que sí Venga Mi abuelo Venga Que salga el abuelo Venga Venga Esto que mierda es El diferenciador Venga Todo para arriba Todo para arriba No para abajo Tiene que estar Para abajo Esto que mierda es Que no estoy teniendo nada Tú Ah esto para arriba No vale Esto para arriba Esto para arriba Esto para abajo No Para arriba 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 Para abajo Para arriba ¿Hay luz ya o no? ¿Y ahora qué? Hostia coño La manivela Me he cagado A ver Aquí hay algo ¿Eh? ¿Esto qué coño es? Júpiter Y Marte Bueno Yo lo pillo Vale He pillado algo Que seguramente Sea para un puzzle Oye ¿Por qué está tan oscuro Tío? No estaba tan oscuro Esta parte del pasillo ¿Verdad? Tío Sale muchos bichos Y tal Sale gente Blanc Hemos visto antes A la tía esa Creo que esa era Madison ¿No? La asesina en serie Me cago en la tía Me cago en mi putísima madre Eso es una estatua Se me acaba de enfriar la cabeza Te lo juro Me ha bajado la temperatura Tú recorporas 25 grados Eso es una estatua, ¿no? Hostia, tío Es que no me apetece La verdad En plan Creo que También es porque estoy en el principio Y estoy como tenso Pero poquito a poco Se me va quitando La tontería Yo creo No sabes lo que me suda La polla de tu abuelo, tío No eres consciente De lo que me la suda Tu abuelo ahora mismo, tío Las nueve Vale Habrá que poner Esta hora En el reloj Algo así Las nueve Pon aquí Habrá que ponerlo En un reloj O algo En plan Rollo Silent Hill 2 Vale Meto aquí el casete, ¿no? No Vale Ah, aquí hay una Aquí va foto Aquí tengo que hacer una foto Hostia Y jugando en difícil ¿Cómo coño intuyes Que aquí hay que hacerle una foto? ¿Me entendéis? Es muy random, ¿no? Ah, le haces una foto a todo O sea, vas por la casa En plan Pon Suenan puertas que se abren detrás Y no hay nada abriéndose Creo que están abusando un poco De los efectos de sonido, ¿eh? Un poquito solo En plan Voy andando y escucho Cada dos pasos un crujío ¿Esto qué es? ¿Cómo? 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 ¿Hay que encender la luz de eso? No se ve nada, ¿no? Bueno Le voy a hacer una foto a esto ¿What? Todavía no A lo mejor Hay que hacer algo aquí Algo habrá que hacer ¿No parece? Estos son cajas de pastillas Luego habrá que hacer la foto O algo, ¿no? Eso se baja, ¿eh? Vale, una escalera Muy visage esto, ¿eh? Creo que ir tan lento Es contraproducente, la verdad Porque pasan más miedo, tío Porque avanzando tan lento Como que los sustos Te pillan más de sopetón, ¿verdad? Esto se puede abrir Con algo que corte eso A lo mejor, ¿no? Con el martillo No No Tengo que intentar Poner la cinta en algún sitio ¿Vale? Tenemos que encontrar una televisión Que tenga O una radio O lo que sea Que tenga para meter cassettes Y reproducirlo A ver qué coño es eso ¿Os parece bien? No te puedes agachar, ¿no? No Hay muchas cosas aquí para abrir Pero no puedes Hay un dibujo aquí Hermano, ¿puedes abrir esto? No sé ¿No me notáis como de mala leche, señores? En plan O sea Mi defensa personal Contra el miedo Es enfadarme ¿Sabes? Para yo intentar Lo hace mi cuerpo solo Para yo intentar No pasar miedo Me enfado Me sale solo Enfadarme No estoy enfadado Es como Es como una defensa Me pongo agresivo Y picado ¿Sabes lo que te digo? Para el abuelo Chanel y Luca Esa es tu hermana Que la mataste ¿Verdad? Chanel es tu hermana Uh Eso qué coño, ¿eh? No entiendo estas cosas, tío Con este reloj se puede hacer algo también Pero no sé el qué O sea, ¿eso es que aquí va una foto? ¿O estas son las fotos que tengo que hacer a lo mejor? He hecho una Y tengo que hacer seis más ¿O qué? Sí, tiene pinta ¿Eso es una cucaracha? Dios, qué puto asco, tío Ah, está aquí el teléfono Voicemail 981 Ah, que no tiene señal Y entonces ¿cómo coño me han llamado? Aquí está el reproductor de casetes Mete el casete ahí ¿Por el momento de primer contact Es ya demasiado tarde ¿Cuándo un demon se atreve a un humano ¿Demones? Es un parásito de una especie ¿Demones? Se alimenta de la hosta Hasta que se devuelve Cada parte de su alma En la mayoría de las veces El demonio Relentable objetivo Es de volver a la mundo De la vida Si quieres romper Es de volver a la vida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no La cámara No para de moverte No para Among us Estoy poseído por madison Sombier Mareo, nausea y dolor de cabeza Por eso no paro de moverme Porque estoy mareado Vale, coño Vale, que es lore Que el balanceo del personaje es lore Vale, vale, vale Pone uno Callarse en el chat Callarse El chat emite cero sonido Para el propósito de hacerlos No puedo creer que me contacté Con esta persona Esta es la forma que el demonio Fully exerce su Insistente control Ahora te veo Oh, y antes de olvidar Algunos casos de posesión O 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 What's Doing? My head uh A door A Red Door Uh What's happening to me Is this What that Man Just Talking about It Can't Be Happening To me What are you doing here? Abrir el cuaderno Una puerta roja La puerta del sótano Vale, la cinta me la llevo, ¿no? Por si acaso Vale, ok Lo que saco en claro de este audio del cura Es que Madison, la tía que mató a su familia y sus muertos Te ha poseído Y está intentando, a través de tu posesión Volver al mundo de los vivos ¿No? La tía te ha poseído Tú te has vuelto violento, te has cargado a tu hermana Por eso tu padre contactó con un cura Como para hacerte un exorcismo, supongo O algo así Esto es lo que saco yo, no me responde si es cierto o no Simplemente estoy enlucubrando Entonces, te intentaron hacer un exorcismo o lo que sea Te cargaste a tu hermana, a tu padre, no sé qué, no sé cuánto Tontería, ¿no? La coñona, en definitiva Vale, una puerta roja que es la del sótano Ok O sea, tengo que irme al sótano Pero Vale, no tiene sentido lo de los efectos de sonido Están puestos, parece, de manera aleatoria A veces suena detrás y tú atrás no tienes ninguna puerta O sea, esto lo que va a hacer es que no le haga ni puto caso a los sonidos, ¿no? Porque si yo voy andando y cada cierto tiempo escucho Detrás de mí Me doy la vuelta y hay literalmente un armario ¿Sabes? Y no se ha abierto ninguna puerta Eso es raro, ¿no? En el reloj puedo hacer algo Que ponga esto, decís El medallón no va ahí La caja del sol Martillo Es verdad, aquí parece que cabe el medallón, ¿eh? Pero no, 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 no entra ahí No me deja Quizá puedo poner el medallón en el reloj del principio Porque había otro de reloj antes, ¿os acordáis? ¿Había otro reloj aquí? Ahí hay otro Uy, joder, el puto viejo de mierda, tío Aquí Tampoco No puedo Necesitaré otra cosa, yo creo Para hacer eso en el reloj Vale, vamos al sótano Tío, ¿cómo funciona el tema de los sustos? Me refiero Uy, es que me está dando como el aire acondicionado La nuca y me estoy cagando Los enemigos y tal que salen ¿Son aleatorios? ¿Están escristeados? Es que cuando sean aleatorios Me muero Hostia, vaya cab... Tiene literalmente la forma de mi cabeza, ¿eh? Tengo que mirar el chade de vez en cuando Para sentirme acompañado, tío Aquí no veo nada ¿Te imaginas que hay un muerto ahí? Bueno, pego un bote, hermano Pobre, ha cagado tu padre No hay nada que huela peor que un baño Cuando ha cagado tu padre, tío O tu madre, ¿eh? Cuidado, depende de la casa Pero cuando mi padre caga No se puede entrar durante una semana y media al baño, tío Eso es una puta barbaridad, tío Me han dado un logro, Blue Nis Blue Nis is real Lo... Head and shoulder, knees and toes Los tobillos azules son reales No, ni no era tobillo Ni es rodilla, ¿no? Las rodillas azules son reales ¿Os acordáis de esta canción? Head and shoulder, knees and toes Knees and toes Head and shoulder, knees and toes Knees and toes I'm wide, I'm here And mouse and nose Head and shoulder, knees and toes Knees and toes Solo un temazo, ¿eh? No se usa el bate Hombre, que con un... La mierda se ha de meta menos, ¿sabes? Tiene cadenas ¿Con el martillo a lo mejor? No, necesito alicate o algo seguro Para romper las cadenas Vale, me están gustando los videojuegos, ¿eh? Callarse ¿Y esto qué coño es? Combination Right, ocho left Vale, eso es la combinación de... ¿De qué? De una caja fuerte, parece Tío, lo de girar los objetos está hecho ahora Contraseña No sé cuánto derecha, ocho izquierda No sé cuánto derecha, ocho izquierda Vale Me voy a ir al sótano, ¿eh? A abrir la puerta roja Soy yo, estos juegos son un poco pochos Yo considero que eres tú Pero eso es mi opinión ¿Y la puerta dónde está? Ah, que te puedes meter por aquí Tócate la puta polla Santa María Madre de Dios Argentinos Tenía que ser Argentinos Tenían que ser, tío Argentinos Tenían que ser Aquí va una foto Pon aquí Ah, ah Eh, la foto Quiero verla ¿Cómo la veo? Oh ¿La puedo menear? Hay como... De estos de... Eh, se está revelando sola, ¿no? ¿Os dais cuenta? Se está revelando sola Sin agitarla Qué guapo, tío Vale, hay como... Esto de policía ahí y tal, ¿eh? Esto es una mierda de foto que he hecho Es como que viajas al pasado Esto, qué mierda Este es el pozo Donde metió a las víctimas, ¿no? Coño, lo acabas de leer En un recorte de periódico Que Madison Beer mató a no sé quién Aquí va otra foto, ¿eh? Ah, mire, las cadenas Era ocho derechas No sé cuánto izquierda, ¿verdad? Voy a hacer la foto primero Ah, primero la combinación Y luego le das con la cámara, ¿no? Vale, ocho derechas Esos símbolos Yo los he visto antes ¿Dónde? ¿Dónde los has visto? Ah No Ah, dijo sin tener ni zorra Eh... ¿Qué planetas eran, tío? Los de los medallones Júpiter y Marte Yo solo he visto Saturno Júpiter y Marte No sé qué Derecha Ocho izquierda Tiene algo que ver con lo que estoy diciendo Júpiter y Marte ¿Y cuál es el símbolo de Júpiter? Esto es egipcio, ¿no? ¿Y cuál es el de Marte, tío? Escena del crimen Este es el pozo ¿Puedo volver a leer las notas que he leído? O sea, ¿hay alguna forma de ver las notas? ¿Se las apunta a lo mejor aquí en el cuaderno de Luca? No, esto es la puerta roja Y tendré que hacerle fotos Yo creo a todo esto tendré que hacerle fotos, ¿verdad? A la pierna de mi hermana Al brazo de mi madre Y a la cabeza de mi padre A lo mejor hay que hacerle fotos, ¿eh? O algo así Vale, voy a volver a leer lo de antes Que no me ha quedado muy claro Bueno, no, me da pereza Era... Eh, aquí hay algo ¿Un hacha? ¿Una pala? Para mí ¿Una pala, tú? Ah, ¿qué hago palanca con esto? No puedo No, no puedes, claro ¿En serio? ¿Esto tenía que pasar? Bueno Ahora tenemos una pala de la Primera Guerra Mundial Una pala rota ¿Tenía que pasar? Vale, un momento ¿Esto cómo coño es entonces, tío? ¿Esto es Saturno? En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Te meto un gancho En todo el mentón En la luna ¿Esto es la luna? Aquí No entiendo nada, la verdad No lo estoy entendiendo Hay algo que no estoy pillando Vamos a volver ¿Te imaginas que me llega un correo de Twitch con el Copi? Sería la polla, eh Hemos detectado música con Copi Ray Pablo Alborán Me da susto andar Tú imagínate que llegando ¡Pum! Se gira alguien Te juro que me voy Te lo juro por mis muertos Que cierro directo No es broma Me voy Te lo prometo en serio Cierro el juego Y me voy Y cierro directo Me suda la puta polla ¿Dónde? Uy, la estatua de mierda Me cago en tu muerto A ver Aquí Contraseña No sé qué Derecha Ocho Izquierda Ya no le hago caso al ruido ¿Os doy cuenta? Como hay tantos todo el rato Júpiter Júpiter Marte Vamos a seguir buscando Que yo creo que lo importante Lo importante en este tipo de juego Siempre Siempre es explorar ¿Sabes? Y dar vueltas en el escenario Y conseguir cosas que antes no has conseguido Y todo el rollo ¿Vale? Aquí va el medallón Pero no puedo usarlo Tengo una pala rota Esa pala rota ¿Con qué lo puedo usar? Tengo una pala rota, eh Ya Tenemos un objeto nuevo Y ese objeto nuevo Digo yo que lo podremos usar En alguna zona ¿No? Tener potencia Hacer feliz Quererte tú mismo Quererte tú Quererte tú mucho Y todo sale De verdad De deporte Vale Aquí hay una contraseña también El año de Uno, dos, cinco, ocho Por ahí Está grabado Uno Dos Cinco Ocho Pone uno, dos, cinco, ocho En la cerradura A lo mejor el año de muerte De Madison Beer 1987 1987 Por ahí Mil La tele Tampoco A veces lo paso mal Y a veces lo paso bien Calla, calla Vuelvo a la zona del crimen Si me relajo Me cago ¿Sabes lo que te digo? O sea No que me relaje Yo físicamente me cague Como si tuviese algún problema De incontinencia No es en ese sentido Sino Que si me salgo del juego Y me relajo De repente me pilla por sorpresa ¿Sabes? Como una paloma Como una paloma Las palomas se cagan Y se relajan Vale, esto no da miedo Porque es un puzzle Entonces esto no da miedo Eh, aquí hay un seis Seis Aquí hay ¿Sí o qué? Ah, que aquí hay más cerraduras Buah, tócate el cipote tú Y yo como coño me hago este puzzle, tío Tócate el nabo ¿Cómo pretendí que me haga yo este puzzle? Eso no se puede abrir así Vale Creo que este puzzle todavía No se puede hacer ¿Verdad? Yo creo que todavía no Imagínate en difícil Sí, sí Hermano, soy uno motivado En difícil va a jugar tú A ver Para dar 30 vueltas Mirando lo mismo Es que me Me voy Cállate Joder, con los ruidos de los cojones Me cago en tu puta madre Ah, me falta aquí la foto Qué calor, qué calor que tengo Qué guapa soy Qué tipo tengo Y bien Se menean las cosas Pero no Puedo ver la foto Le puedo dar zoom a la foto O algo, tío Dos Hay un dos arriba Hemos visto un seis en la escena del crimen Dos Ah, los símbolos Mira, es la C con la flechita El triángulo invertido con el palo Y atrás el dos Porque son tres cerraduras Oh, shit Oh, fuck my ass And my boobies And my titties Estos cuadros ¿Quién los ha quitado? Me voy Me voy Buen puzzle, ¿eh? Me ha gustado Está bien hecho ¿Cómo se nota que esto lo han hecho unos argentinos? Nah, tómatela Es el pozo, ¿no? Sí, sí O sea Es el pozo Y tiene tres Tres de estos ¿Sabes lo que te digo? Y los tres de estos Pues los pongo ahí ¿Me entendéis? Perdonadme De verdad estoy nervioso No sé qué me pasa No estoy Es que Estos juegos De verdad Que la cabeza me la cambian Era Me acabo de acordar Sé cuáles son los símbolos Este Aquí va este ¿Vale? ¿Y cómo lo dejo ahí fijo? Ya está puesto, ¿no? Este Luego Ya sé cuál es aquí Este Aquí va la flecha con el palito ¿Verdad? Esto Esto de aquí Y atrás iba el dos ¿En algún momento En este juego Se dice Boludo? ¿Y qué pasa? Ahora lo abro Con la foto ¿No? Es la mierda esa De los satánicos En este pozo Se cayó Se atiró el cadáver La tía Madison no se cayó aquí Pero aquí tiraba Los cadáveres ¿Por qué voy para abajo? No, no Mejor para la casa, ¿no? Claro, claro, claro Es que te va a caer Vaya despropósito De videojuego, tío Te lo juro Aquerosa Va a salir un bicho De aquí o algo Y voy a tener que Decirle Otra caja Esta es una caja De fotos de mutilado No podría abrirla fácilmente Bueno, pero La pillo ¿Esa caja No la puedo abrir Con la palanca? A lo mejor con la pala No veo nada, hermano Esto no estaba antes, ¿verdad? Claro Qué guapo, ¿no? El juego ¿Y esto qué coño es? El que mató a Madison El tío que le pegó Un tiro en el estómago La tía Porque era una tía, ¿no? Equipar Voy a escuchar a Madison Todo el juego o algo así Como estoy intentando Contactar conmigo Y salir del mundo De los muertos Me voy a poner El walkie tal Que esté raro Y la voy a escuchar Diciéndome cosas Ojalá empiece a sonar Aguana pum Bambam Te imaginas, tío Me haría tan feliz Y me quitaría tanto El miedo que tengo encima ¿Y cómo uso esto? ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Hola? ¿Qué hago con esto? Un ring Venga Que venga Que le pego Venga Vamos Este es de Este es de pueblo Tiene acentillo cerrado Está diciendo Los hombres Los hombres no se ponen zarcillo Los hombres se ponen pantalones largos Y zapatos Por aquí suena mal Cuanto más parpadee Mejor, ¿no? Es por aquí Julio Borracho De callejero Lávate Borracho ¿Qué tengo que hacer? No entiendo nada Foto Ah, que me puedo desequipar esto Bueno, dímelo No puedo Ah, foto No puedo No puedo equiparme la cámara No puedo Solo tengo esto en la mano Es por allí No comprendo Tengo que mirar un punto en específico ¿Esto qué es? Ah, coño Que sí puedes Joder, pero Ah, buena Bum, bum, bum Tuyo, barrio Ah, buena Buen chibuan ¡Qué calor! No, ve todo a mojar Lo tengo que hacer otra vez Hay que ir buscándolas A la coñona Ahí está Ven, ven, ven Me voy a soltar ahora Y a dormir solito esta noche ¿Qué os parece? Me gusta la historia, eh ¿Qué te parece, tío? Buena, coño Está bajando ¿Y yo a quién han matado, hermano? A la familia Pau Gasol Todo gordo Todo el mundo Todo grande ¿Tú has visto esa mano? ¿Han matado a la Blancalía? A ver No, se han cargado los primos de Shakir O'Ni Esta es la tía que mató a Madison, ¿no? Uy, me peguí yo, ¿no? Ha sido la típica pompilla de peguerte en la bañera ¿Sabes? Que te peguen en la bañera y... Se oye ahí el bloop ¿Es... ¿Es tú? Normal, yo también estaría cagao, vaya Me estaría aquí peguiendo como un cabrón Joder, eso ha sido cagarse ¿Qué cojones? Toda, meterte sola en el sótano De un asesino en serie Hay que tener el coño bien puesto Se la cargó Vale, me volvemos a contactar con el oficial de Murcia No se vuelve a entender nada Quiero salir de aquí, ¿me puedo ir? No puedo irme, ¿eh? Vale, que vuelve a encontrarla, parece Por ahí No me va a dar susto porque los ex Cuidado, ¿no? Hay Kobe, échate para allá No puedo mirar, si miro para atrás No quiero mirar para atrás Me quiero ir a mi casa Estoy bien, ya está Este susto ha sido el que rompe Este ha sido el punto de inflexión Este ha sido el... A partir de aquí Ya le he visto la cara a Madison Ya sé quién es Ya no es la incertidumbre de qué me persigue Ya sé lo que es Sé qué cara tiene ¿Sabes? Ya está Ya está Vámonos Hostia, esto qué coño es, tú Por aquí Qué guay, no se ve nada La polla, la verdad Qué hago Eh Foto aquí, parece No parece, ¿no? Ah, las puedo abrir con el cuerpo ¿Las abro todas o qué? ¿O revero las fotos y veo a ver si se ve algo? Hostia, vámonos Odio el videojuego Este En concreto Quится Finally Sos final Minha 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 Si Está understand Minha 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 Me Minha médica No, no, no. Vale, aquí viví a menos 13, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Quién coño se ha puesto aquí? Vale, hay muchos cuadros que... Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén ese. Aquí va un cuadro. Rajoy y su novia. ¿Esto qué coño es? Son tus abuelos, ¿no? En una lancha en rota. La edad es solo un número. Hostia. Joder. Novia con tu abuelo, tú. Vaya prenda. Puedes sumar o restar, pero al final del día, cuando llegue el momento, mueres de todos modos. Hostia puta, ¿no? Puedes sumar o restar. Sumar está subrayado y restar también. Vale, aquí va una foto, parece, ¿no? Vale. 38, ¿me como mi cocho? 38. 38. ¿Qué suena, tío? Hermano, a esta gente le hace falta un 3x1 de esto que no veas, ¿eh? Te lo juro. En las casas estas antiguas hace falta un 3x1. ¿Esto qué coño es? Aquí hay como algo que se puede... Esto era una cama. Aquí dormía alguien, ¿vale? Y aquí va otra foto. 3 en 1. He dicho 3x1. 3x1, 3. No, perdón. Agua una boom, bam, bam. Voy a mirar la foto. 38 hemos visto atrás, ¿vale? Aquí qué vamos a ver. Bueno, espérate que se revele. Se revela con el tiempo. Eso está muy bien hecho, ¿eh? 10. 10. 38, 10. Este es Guti de chico, ¿no? 5 años de edad. Albert Maxwell. Albert Maxwell, ¿eres tú? Y aquí hay una interrogación. 10. Y 38. Aquí hay interrogación. ¿Y aquí? Ah, yo soy Lucas, es verdad. Perdonadme, es que estoy... Estoy cuajado. No, yo soy de Jerez, gracias. 25. Hay un... Hay una llave en la columna. Ay, perdonadme, no la he visto. ¿Y esto qué llave es? La de la sex room o algo. ¡Ya cargo demasiado! No me jodas. Me tengo que ir a la caja fuerte de esa cosa. Hostia puta, no me digas, tío. ¿Y qué dejo? No sé qué puedo dejar de todo lo que llevo. Porque el cuadro tendría que poner en otro sitio, a lo mejor, ¿no? ¿Aquí? ¿Pero doblado? A ver. Mira, aquí va el cuadro doblado. Ah. No. No, no, no. Tiene que ir donde sea cuadrado. Aquí. Esto es cuadrado. Aquí va el cuadro. Vale, perfecto. Lo ponemos aquí. Perfectísimo. Pillamos la llave. Vale, tengo una llave con forma de corazón. Y tengo que poner... Mira, ¿y aquí? ¿Va aquí lo del medallón? No, todavía no. Puedes sumar y restar. Ya, ya, ya. Pero, ¿sumar y restar el qué? De momento no sé muy bien qué es lo que puedo sumar y restar. 43. Me voy. No quiero mirar más. Ya he mirado. 43. Sí, sí. Ya me he quedado claro. 43. Vale, 43. O sea, esto era 38, 10, 28, no, 43. 43. Vale, ese es el resultado, ¿verdad? Es como una operación matemática, ¿no? El resultado es 43. ¿No? Tengo estos números. Tengo que sumarlos y restarlos de tal forma que acabe dando 43. Pero, ¿cómo los sumo y los restos? Creía que ahí había algo. Pero me hacen falta cuadros, ¿eh? Aquí. Hay que despejar la X. Pero me hacen falta cuadros, lo primero. ¿Y esto qué coño es? ¿Esta madera? Vale, tengo una llave de un corazón, tío. Eso tengo que poder usarlo en algún sitio también, ¿no? Con el martillo le doy a la madera, pero no lo usa tampoco, ¿sabe? ¿Veis? Claro, este buble menos 13 se lo hizo en literalmente 25 segundos, ¿sabe? 5 años de edad. Vale, pues esto es 5. No. Sí, porque estaba aquí. Esto es 5, ¿no? Este número, que se supone que no sabe cuál es, que no se sabe cuál es, es 5. Porque eso es la edad del niño. Entiendo que esto es 5. Entonces, 38, 10, 5... ¿Y este cuál era? ¿Esto es 25? Y 43. Me molaría ver las fotos. A ver, un momento. Está guapo el puto juego, ¿eh? Mira. 38, 10, 25 y 5. ¿Vale? Tiene que dar 43, pero es que no entiendo. Yo sumo resto y tal, ¿y qué pasa? Y da 43, muy bien, ¿y qué? ¿Me entendéis? Tengo números en la pared. Cojo esos números y hago una operación matemática para que me dé 43. Ok, me ha dado 43. ¿Y qué coño quieres que haga? Vale, me ha dado 43, ¿y qué pasa? ¿Me entiendes? Con los cuadros, ¿pero con qué cuadro? Voy moviendo este cuadro de sitio, a ver. Coño, quiero salir de aquí. Este cuadro, ¿no? Parece el único que tengo. Ya llevo demasiadas cosas. Tócate el nabo, tú. Hostia, no puedo soltar nada, tío. Vale, necesito ir a la caja fuerte a dejar algo. Vale. ¿Dónde estaba la caja fuerte? Que no me acuerdo. Está hablando Piquera. 43 años, 43 años. 43 es la edad de la tía y salí arriba también en esto. En el de vape. No. La edad de... 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 La edad de la tía y salí arriba. La edad de... Voy a ir a la caja fuerte a dejar algo, ¿vale? Quiero ver lo de las fotos ¿Esto qué coño es? No entiendo, hay una roja y las demás no, tío Tiene 43 años, sí, sí, sí Voy a dejar algo aquí, ¿eh? Tengo que dejar cosas, tío ¿Qué puedo dejar aquí? Que de momento no me haga falta, tío ¿El martillo a lo mejor? Es que el martillo parece el típico objeto del principio del juego Y que después no vas a usar más ¿No? Ah, la cinta porque ya la he escuchado, es verdad La cinta ya la he escuchado Extra pockets, manda un logro Vale, bueno, con tener un hueco a mí ya me vale, la verdad Con tener un hueco yo estoy bien La cámara, ¿te imaginas? Esa mierda roja, ¿qué coño es, tío? Ah Son coleccionables, vale, 20 Ah, mira, ya hago fotos rojas Ok, 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 son coleccionables Vale, vamos a volver arriba Al desván A ver si podemos resolver el pulo del desván, ¿vale? Vamos 43 años tiene la mujer ¿De acuerdo? La edad es solo un número, puedes sumar o restar Tiene que dar 43 Tengo que hacer una operación y que acabe en 43 Pero usando los cuatro números estos de aquí, ¿no? Plan 38 más 20 A ver No Tampoco A ver, 38 y 5, 43 Pero y el 25 y el 10, ¿qué pasa? 10 Ah, 25 más 5 Claro, porque la interrogación es lo que hay que despejar A ver, la interrogación es en 5 porque es la edad 25 más 5, 30 10 y 5, 15 38 y 5 es 43 Pero es que no sé si tengo que usar todos los números ¿Sabéis? 10 y 25 son 35 35 y 38 ya no hemos pasado, lógicamente 38 y 25 es 63 63 menos 10 53 Me he pasado Pero 38 y 5 es 43 Era el de circo, ¿eh? Vale 43 43 Mira, 38 más 13 51, vale Alguien intentó hacer el puzzle antes que yo aquí, ¿verdad? Y se volvió loco Pues ya era mongolo porque no es tan difícil, ¿no? Le he dado a todos 68 53 40 Mira, 43 le ha dado aquí 10 más 33, claro Pero aquí no hay nada de 10 más 33, ¿no? Vale, aquí ha estado el negro antes Aquí ha estado el negro pintando, intentando sumar Tío, 38 más 5, 43, ¿no? Esto es 38, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, esto es 38 38 más 5, que es la edad del niño 43 43 ¿No? No entiendo muy bien porque no recibo mucho feedback ¿Sabes lo que te digo? No de vosotros, sino del juego me refiero En plan, no sé si lo he hecho bien, mal O sea, entiendo que no lo he hecho bien Porque no se ha activado nada Ni se ha abierto nada de nada ¿No? Ve, esto tiembla la cámara ¡13! Ah, que esto es 13 Vale, vale, no es 5 Coño, le tendría que haber hecho la foto antes entonces Seré gilipollas Vale, entonces vamos a volver a ver las fotos Claro, porque eso es 13, tú 13, 38 25 y 10 38, 10 25 y 13 Vale Pero es que no entiendo Por mucho que haga el cálculo Es que no sé qué hay que hacer No lo entiendo, tío ¿Qué suena aquí? Ah, el puto candelabro, tú Eh Ay, Dios mío de mi vida Qué foto, tío Qué foto, tío Giovanna Maxwell 56 años de edad Qué puto susto, eh Qué puto mal rollo la cara, tío No puedo pillarlo porque no tengo espacio Menudo coñazo eso, la verdad Vale, ¿habrá más cuadros por aquí? Vale, tendría que poner un cuadro aquí y otro allí O algo así Para hacer el cálculo de 38 más 5 O 38 No, porque es que ahora es 13, no 5 Coño Me tengo que ir A dejar cosas en la caja fuerte Pero si no paro de dejar cosas No avanzo Porque claro, qué cosas puedo usar Y qué cosas no, ¿me entendéis? ¿Y esto? Me voy ¿Y aquí hay algo? Virgen María Vale El cuadro del niño lo he quitado, ¿verdad? El cuadro del niño lo voy a poner, ¿vale? Para quitarme lo de encima De hecho, voy a poner el cuadro del niño Y de la Giovanna Maxwell De los dos ¿Vale? El del niño va aquí Ahí está Y el de la Giovanna Maxwell Esto es 38, ¿no? Vale Lo voy a pillar ahora El de la chavala Que está aquí La forma regular Es que creo que no hay que seguir Las formas, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Este cuadro Me da un mal rollo, tío Es impresionante El mal rollo Que da este cuadro, tío 43 Esto es circular Pero este cuadro Tío, ¿es por formas? Va por formas Y estoy yo aquí rayándome No creo, ¿no? De todas maneras Me faltan cuadros Aquí hay uno Ahí hay otro 56 años 13 años 56 años 13 años 56 menos 13 43 Pero ¿y cómo sé Qué cuadro sumo Y qué cuadro resta? Pero esto es muy ambiguo, ¿no? Yo voy a dejar los cuadros aquí Y me piro, tío Me parece súper ambiguo esto No lo entiendo No sé qué cuadro Hace la función de sumar Qué cuadro Hace la función de restar Cómo estoy calculando Cómo estoy haciendo Una operación matemática Y arriba poniendo cuadros No lo entiendo Decía que la edad No importaba ya Pero ¿y cómo interpreto yo eso? Lo de que la edad No importa ¿Sabes? No lo entiendo De todas maneras Hemos pillado una llave nueva Con un corazón Esa llave ¿Dónde va? Cuidado, ¿eh? Porque esa llave es nueva Joder La habitación de tus padres, ¿no? Sí, hombre Aquí va a estar La llave de la entrada Y te va a escapar de la casa Así de fácil Los cojones Se estaban mudando Algo, ¿no? El diario de tu abuela Verá 22 de marzo 22 de marzo del 72 Dicen que tener un diario Es bueno para el cerebro Bueno Veremos cómo va esto Para mí entonces 1929 de marzo Hoy fuimos a una venta De garaje Cerca del centro Encontré un libro De muy buena receta Johnny también volvió feliz Con un libro Estaba muy emocionado por eso Realmente fue un buen día 1 de abril Me desperté en medio de la noche Otra vez Lo juro Había alguien mirándome Desde la esquina De la habitación 3 de abril Hoy encontré Todas mis joyas Esparcidas por la habitación Y mi anillo de boda Dentro del fregadero De la cocina Le pregunté a Johnny Que estaba buscando Pero jura que no tocó nada Joder, qué asco, tío 5 de abril Tuvimos que llevar a Johnny A nuestra cama una vez más El libro que le compramos Le provoca pesadillas Debo admitir Que da un poco de miedo 9 de abril Todas mis joyas Están fuera de lugar otra vez No puedo encontrar Mi anillo de bodas Fue el regalo más lindo Que Albert me dio Pero hoy Johnny No estaba en casa A veces siento Como si hubiera Más en la casa Mirando cada paso que doy Albert me dice Que no me preocupe Quizás piensa Que me estoy volviendo loca 10 de abril Qué alivio Encontré el anillo En la habitación de John Honestamente No sé qué pensar 11 de abril No pude dormir nada anoche No podía quitarme de la cabeza Esa estúpida historia Del monstruo sin ojos No sé por qué le compramos Ese libro de mierda 7 de mayo No he escrito en mucho tiempo Estas semanas he pasado De un médico a otro Algo anda mal con mis ojos Nadie sabe Qué les está sucediendo Mi visión se vuelve Más borrosa cada día Y me duele mucho 22 de mayo Dios Los médicos dicen que he perdido Más del 40% de visión En estas últimas semanas Me resulta difícil leer Escribir Mirar la televisión E incluso hasta pensar En otras cosas Las pupilas parecieran Estar borrándose de mis ojos 23 de mayo Estoy cansada de los medicamentos Nada parece ayudar No puedo soportar más el dolor ¿Por qué me está pasando esto a mí? Me resulta extremadamente difícil Moverme por la casa Con los ojos así No puedo soportar más el dolor Ayúdame Dios Por favor Tengo mucho miedo Sé que hay alguien en la casa Pero nadie me cree Sé que es verdad Aunque no puedo verlo Siento la presencia Hay alguien viviendo entre nosotros Sé que hay alguien en la casa Oí ruidos toda la noche Juraría que oí la respiración De alguien Mientras intentaba beber Un vaso de agua Perdí más del 80% de visión Los médicos dicen Que ya no ven ninguna solución Ya no quiero quedarme sola En esta casa No me siento segura aquí Mi anillo está fuera de lugar De nuevo Pero no importa Nadie podría encontrarlo Ahora que lo escondí Debajo de Mierda Qué guapo El detallito De que cada vez Escribe peor ¿Os dais cuenta? Conforme avanza La letra es peor Hasta ya aquí Bastante bien Escribe aquí Para perder un 80% De visión También te digo O sea Tu abuela fue perdiendo visión Mira, mira La cantidad de pastillas Madre de mi vida La puta habitación De Yonky ¿Por qué Hacer todo esto? La mamá murió Hace mucho tiempo Hay médicos En todo lugar Esto es para los ojos ¿No? Y esto 26 de junio Elizabeth Maxwell Examen de profundidad ocular Diagnóstico de cataratas Extraño tipo de cataratas Ambos globos oculares Se están volviendo Completamente blancos Los cuadros La paciente pierde La vista de forma progresiva En cortos periodos de tiempo Daño ocular Ojo derecho del 95% Ojo izquierdo del 87% No podemos definir Ni asegurar lo que está sucediendo Con los ojos de la paciente Por favor Continúe con la medicación indicada Mientras encontramos Un tratamiento adecuado Próxima visita El 26 de julio Creo lo de ahí Los cuadros Esta es tu abuela O sea Esto no es una foto Para darte mal rollo Esto es una foto real De tu abuela Porque estaba perdiendo La visión Hombre Que estén todos los cuadros Repetidos Era una cosa más psicológica Pero la foto es real Esta era tu abuela Antes de morir Cuando perdió la visión En los dos ojos Tú El juego es bonito ¿Verdad? No da Estos son Estos son fotos ¿No? Yo lo he pillado Qué mal rollo Tío Esa es tu abuela Con tu padre ¿No? Uh Medallón aquí ¿No? Ah no Este es el otro Urano y Neptuno Vale Puedes poner cosas aquí Y pulsarlas ¿Eh? Medallón solar Vale Esto va aquí Y lo tengo que girar Ahí estamos Aquí va la tierra Que no la tengo Pues aquí Tiene que ir ¿No va así? Me falta un medallón Curio, Venus La tierra Marte Júpiter Saturno Pues hay que girar esto No Es el orden de los planetas Pero y por qué Este planeta ya está aquí ¿Me entendéis? Que es igual que este ¿No? Para, para Un momento Píllalo La tierra La tierra Marte Urano Y Neptuno Me falta un medallón De todas maneras Neptuno y Urano Urano es esto Me falta un medallón Si pongo el otro medallón Y hacemos el orden Se completa ese puzzle ¿No? ¿Y esto qué coño es? ¿Una pared oculta? Aquí se puede hacer una foto Parece Y así he hecho hueco En el inventario Aquí hay otro cuadro Dentro ¿Eh? ¿Pero puedo abrir esto De alguna forma? A lo mejor Completando el puzzle De Del sistema solar Se me abre esto ¿No? Vale Pues necesito un medallón ¿Verdad? Diapositivas Diapositivas antiguas ¿Y con esto ¿Qué hago? Diapositivas antiguas ¿Hay algún Proyector o algo Tío? Aquí faltan Cuadros Se oye música ¿Y la estatua? Joder Me voy a cagar vivo ¿Verdad? ¿Por qué no he empezado A jugar esto A las 4 de la tarde Tío? ¿Y la estatua Que había aquí? Se ha abierto esa puerta ¿Quieres dejar de llorar? Otra cinta Esas sombras de alguien Voy a poner la cinta Voy a poner la cinta nueva ¿Vale? Mejor Antes de ir para allá Pongo la cinta Para escucharla Y así Si la escucho La puedo meter En la caja fuerte Y ya no la uso ¿Vale? Venga Ponme la cinta aquí Cinta 2 Becoming possessed By a wicked entity Is signified by A loss of control Over the body Mind And the soul However That is often Not enough For the entity It hungers for more Things get much worse For the host In these cases Possession is just The first step Of the demon's plan It is said There are those That return to our world Seeking to resolve Unfinished lives Their mortal lives I'm a monster Mavis Va por wifi La cinta An astral Transportation For lack of a better word An astral What? These Malicious beings Forced Their hosts To To live Moments That shouldn't be possible In a different place And time Perhaps even In a different dimension All together That's madness It's unclear Whether these Transportation Occur Inside the mind Or if the host Is physically Taken To some Alternative reality Está muy bien Doblado ¿No? Tío Deja de repetir Todo lo que estás Escuchando Cojones It's unclear If the demons Demons Are in an alternative reality Reality Voy a dejar la cinta Tú me estoy poniendo nervioso Te lo juro Tío Voy a dejar la cinta Y voy a volver A hacerme la otra mierda ¿Vale? Primero vamos a dejar aquí La cinta ¿Vale? Venga Almacenar La cinta 2 A tomar por culo El resto Me lo llevo Let's go Vale ¿Cuál es mi objetivo ahora? Que no me acuerdo Vale, no lo sé Tengo que encontrar Otro medallón Donde salgan Los planetas Que me faltan Para poder completar El puzzle de allí Y coger un cuadro Para llevarlo al desván ¿Vale? No cagarte Ya, no cagarme Estamos en ello Dijeron también Que estaba el anillo En el fregadero De la cocina y tal Pero bueno A eso no le tengo que hacer caso Parece, ¿no? No habrá por aquí Ningún medallón Hay un montón de puertecitos Para abrir Necesito también algo Para abrir este tipo De mierdas de cadenas Y eso, ¿eh? Necesito algo Para abrir esto Y no tengo nada ¿La pala? No creo, ¿no? No tiene sentido No, la pala no puede ser ¿Y el martillo? Vale La música Es verdad Tengo que ir donde la música Se había abierto esa puerta Y había una sombra En el pasillo Señores Si me cago aquí Y cierro directo Ha sido un placer De verdad Me lo he pasado muy bien ¿Vale? ¿Por qué está puesto El modo su, señores? ¿Qué ha pasado? Me acabo de dar cuenta Claro, es que el chat Sigue yendo folladísimo, tío Porque soy uno en máquina Pero Oh, la virgen de ¡La coñona! ¡La coñona! La virgen De los dolores Va corriendo Por el pasillo Saludando a su madre Su hijo Me voy a morir Literalmente Me voy a morir De un infarto ¡Fotón! Es increíble Cómo tengo los pezones De duro, tío Qué barbaridad Te lo juro Del frío que tengo De los escalofríos Es que me baja La temperatura corporal Te lo juro Empieza desde Se me enfría la cabeza Me baja la temperatura Desde el cuello Y tengo los pezones Duros, tío Quítame esto, por favor ¿Dónde está la virgen? No, no llego Vale, aquí Por aquí es por donde Se sale de la casa ¿No? Es por aquí Vamos a ver Si este juego Se lo ha pasado acá negro Yo me lo paso ¿Quieres pasar el sofá, coño? Ah, vale Me estoy rayando Vale, por aquí puedo ir Hola Este eres tú Con tu padre La habitación de papá Está cerrado Hijo puta Ya ve Pero esto no está cerrado Tío, estas cosas yo las quitaba De los juegos de miedo Hoy en día Son muy típicas, ¿verdad? En plan Estás claramente loco De la puta cabeza Y no paran de hacer Preguntas retóricas, ¿no? De Estoy enloqueciendo ¿Qué está pasando En esta casa? ¿Sabes? Imagínate que le hicieras Muy realista Porque tú, ¿qué dirías En esta situación? Bueno, para empezar Yo creo que nos desmayaríamos ¿No? Todos estaríamos muertos Aquí en el suelo Tiraos y ya está Yo creo que nos da un infarto De miocardio Y nos quedamos en el sitio Pero, ¿qué diría Una persona normal Como tú y como yo En esta situación? Yo diría Me cago, me cago, me cago Yo qué sé Algo Algo para Yo diría tontería Yo vendría por aquí cantando Oh, na, na What's my name Porque me relaja, ¿sabes? Vale, ¿y esto qué coño No ve el bate A ver, todo largo Vale ¿Y esto qué coño, eh? Esto es el proyector Para meter las diapositivas Bof, 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 bof Métensela Diapositivas Qué bien Ay, no las apague ¿Este quién es? Eso es granada, ¿no? Se viene susto ¡Que te calles! Fotos, la verdad Buena composición Tu abuelo ahí tirado en el campo Muy bien Siguiente Ese es tu padre de chico Dios santo de mi vida Cuando ponga la última foto Me va a salir Una foto de Yo qué sé Qué bonito eso ¿Eso qué es? Que hay contenedor Uy, casi apago los cascos Coño Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Deja de temblar Pues muy bien La foto ¿Os ha gustado? Eh, otra cinta, eh Ah, no, coño Parece Yo, what the fuck ¿Eso qué es? ¿Eso es un tío? Me cago encima Me cago Literalmente Me voy a cagar encima Hoy Se ha roto El proyecto Es lo que pasa Cuando te compro un proyecto barato ¿Sabes lo que os digo? Que se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Al final se rompe Lo barato Sale caro Para, venga Ya está, ya está Venga, ya está Ya Estoy escuchando algo a mi derecha Quiero irme Quiero irme De verdad Me quiero ir Me quiero ir Caja de luna ¿Cómo? Aquí va algo Yo no tengo Ay, de verdad La fotito de los cojones La podéis meter por el culo Te lo juro Hay mucha caga fuerte aquí Si necesitas la combinación Sabe dónde encontrarla Hay un 10 Yo la combinación la encontré En el baño ¿Verdad? Ponía no sé qué tal Ocho izquierda O algo así ¿Os acordáis? Vale Vale, ahora miraremos Este es otro cuadro Para poner en el desván ¿Verdad? 33 años Pascual Maxwell Ese es tu abuelo Lo pillo ¿Cómo contactar con los muertos O sea, tu abuelo intentaba contactar con tu abuela que había muerto No, como que no supo aceptar la pérdida de tu abuela E intentaba contactar con el mundo de los muertos haciendo rituales raros en tu casa Y aquí hay otra caja fuerte No sabéis lo que me pica todo, tío Vale Si necesitas la combinación Sabes dónde encontrarla Y un reloj que marca las 10 Bueno, marca las menos 10, ¿no? No sé qué izquierda Ocho derecha No, no sé qué derecha Ocho izquierda Diez izquierda Ocho derecha Ocho derecha Ocho izquierda Ocho izquierda Diez izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Es que tengo la rueda del ratón medio jodida, tío Me cago en la puta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No, parate Eran ocho Mierda, me he equivocado Bueno, se debería haber activado Entonces al revés Diez Tío, lo de los ruidos, eh Ya, ridículo Diez derecha, ocho izquierda No Para Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Joder Con la puta rueda Y yo hermano, de verdad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Entonces No entiendo Si quieres saber la combinación Ya sabes dónde encontrarla Y hay un reloj aquí Con un diez ¿Por qué? Tengo miedo en verdad, ¿no? Porque voy tanto en público ¿Qué hace aquí la estatua de la virgen, tío? No puedo parar esto Aquí hay que hacer una foto Ay, 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 ay Como me salte la puta virgen encima Tres Cuatro Cinco Hacia la izquierda es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Coño Coño Con la puta sombra ¿Es cinco? Hostia Puta De verdad No puedo, tío Un Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Cinco ¡HUELA PUTA! Dos 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 Hay dos Cajas fuertes A lo mejor es esta ¿No? ¿Cuál de las dos es? Claro, porque hay dos Una verde y una roja ¿No? Porque, de verdad, la verdad, el ratón la tengo jodidísima, tío Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Se ha abierto un cajón? Ah, no, estos cajones ya estaban abiertos, seré gilipoll Eh Vale Pista nueva Joseph Abraham Lake Store Leo cartas de runas, tarjetas de tarot y me conecto con seres queridos en el mundo de los espíritus Y vaya, que timas Indicación, esclarecimiento y orientación con resultados mediante tarot y runas Contacto 212-56-544-84512 Mentiroso, hombre, ya ve No, es un mentiroso, hermano Hijo de puta Nos queda poco para conseguir otro cuadro y ponerlo arriba, eh, tío Pero no sé cómo coño se hace esto, la verdad, no lo entiendo Que estoy perdiéndome Que estoy Que me falta Por ver, por interpretar, no lo entiendo Si necesitas la combinación, sabes dónde encontrarla Y me dibujo un reloj que da las menos 10 Voy a buscar un reloj por la casa que dé las menos 10 ¿No? Tiene, tiene lógica La virgen, la virgen, la virgen, la virgen, la virgen está ahí otra vez Voy a buscar un reloj que dé las menos 10 Un reloj ¿Quién ha cerrado la puerta? Un reloj que dé las menos 10 Joder, de verdad, los pasillitos, tío Ah, es 8 izquierda y me falta la derecha ¿Este reloj de tu abuelo? No, este da las 9 Pero, ¿este reloj para qué sirve, tío? Albert Maxwell Con una concha Aquí hay un reloj ¿Da las menos 10? Sí, efectivamente, da las menos 10 Es aquí dentro Es aquí dentro Aquí está la pista No veo nada No se ve nada A ver Digo, a lo mejor por los sonidos o algo ¿No? Por los sonidos de las manecillas del reloj No veo, estaría tocurrado el puzzle, ¿sabes? Aquí, mira El sonido, por cierto, es aquí atrás Las rodillas azules son reales Son reales Mira Combinación No sé cuánto Right, 8, left 8, izquierda Algo derecha 8, izquierda Algo derecha Parece un 4 ¿Lo pone? Yo no veo una mierda, ¿eh? A ver si soy capaz de poner el cuadro recto Porque Sí, es un 4 Ya ves Sí, se ve un montón Sí, se ve Sí, sobre todo cuando le da el reflejo Cuando le da la luz Sí, 4, right ¿Lo ves ahí, no? La forma del 4 Sí, 4, right 8, left Vale, pero eso para qué caja fuerte es Para la verde Porque las manecillas son verdes del cuaderno, ¿no? ¿O no? 4, right 8, left 4, right 8, left Me da un miedo Correr por estos pasillos, tío 4, right 8, left 4, right 8, left 4, right 8, left 4, right 8, left ¿La Virgen dónde está? Hay que ver qué mala leche es esto, ¿eh? Con la sombra y tal Me cago en tu muerto La Virgen ya no está 4, right 8, left Joder 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 No lo entiendo ¿Será esta? 1, 2 Joder 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Yo tengo que ser retrasado o algo No es 8, right 4, left Soy unos cabrones 8, left 4, right 8, left 1, 2 Para Para 5 derecha y 8 izquierda 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7 ¿Eso qué era? Ah, un sonido aleatorio del juego Como hay 35.000 millones de efectos de sonido todo el rato 1, 2 Ese sonido me sudo la polla porque sé que es mentira Desde el cero O sea 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Hermano, no habéis abierto una caja fuerte en vuestra puta vida, ¿no? Yo tampoco Pero quiero decir Así no funcionan las cajas fuertes Que tú tienes que girar Volver al cero y volver a girar Mentira La combinación es Pum, 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 pum Y desde esa misma posición vuelve a girar ¿Qué coño me estáis contando, tío? Yo he arreglado y las he vendido Claro, como si fuese un teléfono Así no funciona Una caja fuerte, ¿no? Vale, hay algo que se me está escapando No sé exactamente qué es Pero hay algo que se me está escapando, tío 4 Right 8 left Tiene que ser esta caja, tío Dios santo, que mal me va la rueda el ratón No me hacía una idea 1 Oh, Dios santo 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Vale, no Hay algo que me falta, tío Hay algo que me falta Y no sé bien qué es Subimos a poner el retrato Mientras tanto ¿Qué os parece? Esta caja, por cierto La tenemos que abrir, ¿eh? No sé cómo Pero la tenemos que abrir La virgen ahí, tío Es que me cago en la virgen Vaya 1 2 3 4 5 También hace 5 5 A la izquierda, tío ¿Sabes? Foto a la pared ¿A qué pared? A la del proyector Pero que ya le he hecho una foto A la pared Pone ahí que le haga fotos Pero todavía no se hacen Yo creo, ¿eh? Hay que esperar A resolver algo Yo creo que hay que esperar Y que todavía no hay que hacer Ninguna foto, ¿sabes? Esta sala Tampoco vale para nada Haz la foto Cuando no haya diapositiva Otra vez la virgen ahí, tío Qué pesada, tú Coño Hostia, el medallón Ah, mire Y te pone hasta la mierda Pero me tapa la virgen eso Joder, es que es raro esto, eh La verdad En plan La forma de avanzar A veces es rara, tío Hay sitios En los que tienes que hacer fotos Es verdad que si En estas pistas visuales ¿Cómo coño adivinas Que le tienes que hacer una foto A eso justo Cuando no pasan diapositivas, ¿no? En plan Joder, en difícil Este juego tiene que ser Muy complicado, ¿no? Me quiero morir Hostia, pero aquí te persigue la gente La quiero cantar con conocimiento Que no me sé la letra I wanna Boom Bam, bam Lyrics I wanna boom, bam, bam With your body, yo We're gonna rough it up Before we take it slow Girl, let me rock you Rock you like a rodeo It's gonna be Y venga da huerta Venga da huerta Venga da huerta La virgen La virgen Venga da huerta Venga da huerta Venga da huerta Tengo la nuca, hermano Que me puede colgar una pecha atrás Te lo digo, eh La tengo dura, dura, dura Dura, 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 dura Voy a ir a poner el medallón ¿Vale? Para completar lo de los planetas ¿Qué os parece, tío? A mí me parece genial La verdad Me parece una muy, muy buena idea ¿Eso era arriba? No, no era arriba ¿Dónde coño era? En la habitación de tus padres Aquí a la izquierda I wanna boom, bam, bam Mucho mareo We're gonna take it slow No We're gonna rough it up Before we take it slow Girl, let me rock Girl, let me rock you, rock you La que rodeo Vale, me tengo que saber la letra Piensa en cómo jugaría Carola Vale, chicos Parece que es aquí Vamos a ver A ver, chicos ¿Cómo puede ser esto? Medallón solar, chicos Parece que va aquí el medallón solar, eh, chicos Hay que girarlo Por favor, ¿lo puedes girar o eres gilipollas? Ya está Abrite, pedazo de conchudo Hijo de remil, puta Martillo aquí Bueno, no más que no tiro el martillo, hermano Voy a coger el cuadro de mi abuelo Hay que ver la cara de mi... La gente, eh Hay que ver la cara de mierda De todo el mundo, eh Hola, abuelo Este es mi abuelo Me cogí A mi abuelo 68 años Vale Filomena Maxwell Uy, esto se puede abrir, eh ¿Y esto? Blood Que puta paranoia tu abuelo Menudo hijo de puta, eh Vale, ¿tenemos todos los cuadros? Retrato hexagonal Circular Tenemos todos los cuadros Vamos para arriba, ¿no? Aguena boom, bam, bam We're gonna wrap it up Before we take it slow Girl, let me rock you Rock you like a rodeo It's gonna be a vampire ¿Y luego qué dice? I wanna pull you over Pull you under Make your body Surrender to mine No me sé esa parte ya Bueno Eh... I wanna pull you over Pull you under Es que no me sé esa parte Y si pongo la canción Me van a meter a copyright Hay alguien cantando Mira Hay alguien silbando, tío Mohambi Esa también era de la canción de In your head In your head Mohambi 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 No lo has visto Ha dicho uno Se me sale el escroto Por la boca, tío ¿No veis lo que hay Ahí al fondo? ¿Se está moviendo? Si se mueve yo me muero De verdad Me da un infarto de miocardio En serio Se le ven las tetas Como me pegue un salto Tetas, tetitas, tetarras, tetarracas, bufarras ¿Queréis ver la foto? No se ve Tetas, tetorras, mamelungas Tetas, tetorras, mamelungas Mamelungas, right here Come on Give it to me Give it to me Let me touch that titties Oh, come on What the fuck Is happening In this house Y tengo que jugar esto por la noche, tío Es que, es que te lo juro Más gilipollas y no un asco, tío Más tonto y me caigo para atrás No lo puedo jugar a las 4 de la tarde tranquilito Con todo el sol dándome en la puta cara No, tío Lo tengo que jugar a las 11 de la noche Un domingo viviendo solo Es que te lo juro Que parezco retrasado mental, tío Venga, y ahora suma y arresta Tócate la polla Perdón Vamos a ver Ahora suma y arresta ¿Y cómo se suma y se arresta? Es que no se suma ¡Ay, déjame en paz! ¡Por favor! ¡La puta virgen! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ya me acuerdo Vale, ya está Ya con esto se me quita Un poquillo la tontería Se viene otro mail Bueno Lo que se tiene que venir Es mi salud mental, ¿vale? Otro mail me lo paso por los cojones Ahora mismo, te lo juro Necesito despejarme Vale Tengo cuadros ¿Ok? Tengo que combinarlos Para que dé 43 ¿Verdad? ¿Qué está mal puesto, no? Tengo que combinarlo Para que dé 43 Por cierto, el neón lo tengo aquí Por si se olvida mi nombre Eh... ¿Este quién es? 33 años, Pascua Le tanto sabon a 68 años ¿Los pongo por forma y he tomado por culo? Es que como no diga tontería Te lo juro que me vuelvo loco, tío Ya he puesto todos los cuadros Martillo, cámara, fotos Paderno de Luca Pala rota Caja de luna Caja de sol Martillo Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Al revés ¿Pero que va por forma o no va por forma? Creo que no va por forma O sea, no lo he puesto Que no De verdad Que no lo he puesto a bosta ¿Sabes? Obviamente sé cuáles son las formas, hermano Yo he jugado a la mierda esta de colorines de chico Pero esto no es por formas ¿O sí? No es por formas Tengo que sumar y restar Es por números Cuarenta y tres Cuarenta y tres Segundo El niño tiene cinco años de edad ¿Vale? Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Soy mongolo El niño tiene cinco años de edad ¿De acuerdo? Por lo tanto Tengo que buscar el hueco Donde La edad del cuadro Más la edad del niño Sume cuarenta y tres ¿Vale? Sumando o restando Da igual Entonces El cuadro del niño Lo tengo que meter donde treinta y ocho ¿Vale? Porque treinta y ocho más cinco es cuarenta y tres Entonces ya tendríamos el primer cuadro ¿No? Que es ahí ¿Vale? Este lo cambiamos por el del niño ¿Por qué? Porque aquí pone treinta y ocho Treinta y ocho más cinco años del niño Cuarenta y tres ¿Vale? Luego ¿Aquí qué edad era? Veinticinco puede ser Voy a coger todos los cuadros primero Tenemos que mirar la edad De la persona que sale en el cuadro Esto era trece ¡Uy no! Para Esto era trece ¿Vale? Cincuenta y seis Ya está Cincuenta y seis menos trece Cuarenta y tres ¿No? Restando Da igual que sea sumar o restar Por lo tanto este cuadro va aquí Cincuenta y seis menos trece Cuarenta y tres Y me faltan estos dos Aquí Era veinticinco ¿Verdad? Espérate que no me acuerdo No esto era diez Diez Vale Sesenta y ocho Más diez y menos diez Nos da cuarenta y tres Treinta y tres Más diez Cuarenta y tres Y allí va el otro cuadro Treinta y tres Más diez Cuarenta y tres Y ahora aquí igual Cuarenta y tres ¿Qué? 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 Cinemática no da asusto Vale, se ha roto Me voy Me voy a chupar pollas Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un zipo Equipar Bueno Bueno, bueno, bueno Que tenemos fuente de luz Coño, no se ve una mierda Tú ¿Os dais cuenta? Veo más Bueno No se le acaba el gas Pero escúchame ¿Os dais cuenta Cómo te llena todo de niebla? Se ve menos con esto ¿No? No Esto tiene que ser una broma Que yo me tenga que meter aquí O sea Que yo tenga que hacer estas cosas Tío Esto tiene que ser una puta broma Esa es tu abuela muerta, ¿no? Carola A ver, chicos Va a ser complicado esto Me da un poco de susto Me vomitaron en la espalda, chicos Saliendo de fiesta Vaya putada, chicos Esto es un pasillo infinito Seguidme en Instagram, chicas He escuchado un crujío en mi casa Me cago en mi puta madre ya, coño ¿Esto qué? ¿Para dónde voy? Izquierda Echa foto Que te calles ya Con el postureo Todo el día hago la foto Coño Parece Dulceida Tantas fotos ¿Dulceida sube fotos? ¿Muchas? ¿Ahora? No sé Paula, alguno sube más, yo creo ¡Ahora! ¿A qué eres tonta? He dado toda la vuelta ¿Esto qué coño es? Bueno, bueno, bueno El laberinto de Willy Wonka Tócate el cipote Se me apaga el mechero Parece que está asustado Uka Dice Que era lo que decía el bicho Del Crash Bandicoot 2 En la Playstation 1 Increíble, Naughty Dog Joder, esto ¿Qué mierda es? ¿Cómo tiene color aquí? A tenis remojado ¿Sabes? Cuando estás todo el día Fuera de tu casa Con las mismas zapatillas Te las quita Igual a eso Izquierda o derecha ¡Ah! ¡Dicho Luca! Vale Derecha o izquierda Huele a coño a la derecha Tiene pelos Huele a coño Tiene pelos Y yo parece que le voy a meter Un cabezazo al monito A ver, parece un toro Parece como un golo Te lo juro, lo siento Es que si no, paso miedo Si me quedo serio y callado Prefiero... Tengo como que hacer gilipolleces Tío, estoy dando vueltas Sobre mí mismo Sobre mí mismo ¿Verdad? Está tosiendo Esta malilla A ver, está mal yo también Y se estaba quedando ciega, ¿no? Porque se le caían los ojos oculares Ojos oculares El mechero, coño No fallará el mechero Falla más con una escopeta feria Izquierda o derecha Izquierda Huele a coño Huele a coño Tiene pelo Huele a coño Huele a coño Tiene pelo y huele a coño Pues eso está, Ramón Pues eso está Tiene bastante pelo Y huele mucho a coño Izquierda o derecha ahora Foto ¿Ya? Arrancó la pantalla Y pum Karmaland ¡Niña! ¡Niña! Coño, huele a niña Huele a churro, niña Lávate ¿Para dónde? ¿Pero por qué estoy haciendo? Porque esto es un pasillo interminable ¿Hay algún tipo de camino prefijado? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? Mi polla con peluca Por aquí Es todo simbólico Ah, tengo que hacer fotos Foto Eh, seis chismas Me ha dado un logro A ver Ah, hay muchas manos ¿Para allá o para allá? Tú para allá y yo para acá Fuera de mi casa Le, 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 le Tú para allá y yo para acá Fuera de mi casa Le, 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 le Tú para allá y yo para acá Manos Fuera de mi casa Le, 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 le Carita morena Carita morena La cara de esa gitana Que mira que es mi condena Carita morena Carita morena La cara de esa gitana Que mira que es mi condena Hay malos por aquí Y huele a coño también Como huele a coño Como huele a coño Que basto Como lo he dicho Me ha llegado otro correo de Twitch Hostia puta Acaban de llegar tres correos de Twitch Por derechos de autor De lo bien que canto Fijaos como canto de puta madre Que puta locura Muchas gracias Twitch Como canto hermano Que me acaba Un momento No es broma Esto tiene que ser coña ¿No? My body Decade Sweat ¿Qué dices? ¿Qué dices? Según esto He puesto una canción Que se llama My body Hace un minuto ¿Qué coño Estáis diciendo? ¿Qué coño De Malik Montana Hace un minuto Que yo no estoy ¿Qué estás diciendo? Me quieren banear Los de Twitch ¿Eh? Tú imagínate Que abro el correo Y me pone Material protegido Por derecho a otro Cani estamos Renadando y Luca Sería te lo juro El mejor momento En los cinco años Que llevo tremeando Vale ¿Dónde hay manos? ¿Y dónde huele a coño? ¿Huele a coño? Nah Aquí no huele a coño Huele a coño por allí Bueno No sé si huele a coño Lo voy a comprobar Luca Por ahí la escucho ¿Cómo se me hace? Mira por aquí Hay muchas manos Voy con ella Luca 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 Donchik Luca Luca Mi foto aquí He dado las vueltas Y he vuelto Por donde he venido Yo no puedo ser más mongolo Huele a coño Huele a coño Como huele a coño Por aquí Voy a agachar ¿Os dais cuenta De que no tengo cojones De mirar pa'lante Tío Así tendría que ir Pues voy mirando Pa' abajo Hostia Que bien No hay salida Bueno He dado toda la vuelta Y he vuelto al principio ¿Qué os parece tío? ¿Qué te parece tío? Extraterrestre No sé qué hacer ¿Le hago una foto A este pasillo o qué? Vale Hay muchas manos Vale No sé por donde tengo que ir A la madera Foto aquí Bien pero al revés Pero como puedes escribir Al revés Con Z Al final En plan ¿Sabes? Al revés Escúchame Eso que puta locura ¿Eh? Dios mío Yo creo que voy a seguir La La Los gritos De De la tía Es que me vas a volver a salir Tío Esto va a ser un sufrimiento Como no me lo pase Esta es la entrada He vuelto al punto de inicio Porque soy Mongolo Entonces Vamos a tener que avanzar Huele mucho a coño Vale Aquí tenemos que decidir Izquierda o derecha No entiendo como funciona La mecánica Vale Aquí no hay huellas En cambio Si yo hago una foto aquí Por aquí Vale Ay Que se ahoga la vieja De mierda Hija de puta Me ha llegado Me ha llegado un momento La notificación de copyright Que me ha llegado Ha sido también por Un segundo Es que me han llegado Tres notificaciones de copyright My body Os lo dije Ha llegado el momento Me ha llegado una notificación De copyright Por la canción de Boom, bam, bam With your body Oh Canción que no suena Ni en el resubio Ni en los clips Ya han implementado El sistema De Live ID Ya no hay forma De poner música En Twitch Te la reconocen Automáticamente Ahora no se llama My body Esta no es Que te esperes No era My body No My body De Gerald Levert Y Johnny Gill Pero esta gente Quien son Un momento La canción De este tío No es My body Se llama Vampirrite Que parezco gilipollas Pero que es My body Yo no estoy poniendo Música Que se llama My body Que mierda Le pasa Twitch Jodeo Me la voy a poner De fondo Coño It's gonna be A bumpy ride I wanna boom Bam Bam With your body Oh Like a rodeo It's gonna be A bumpy ride It's gonna be A bumpy ride Vaya tetas No pare Es por allí Ahora para derecho O para izquierda No pare I wanna boom Bam Bam With your body Oh Otro correo Otro correo Dos mesas round No paran de llegar Me correo De mesas round No sé que es eso Que yo no estoy poniendo Mesas round Twitch Os estáis equivocando Estoy poniendo Bumpy ride Estoy poniendo Bumpy ride De Mohambe Os estáis rayando And you gonna love you Nobody No pare Para la derecha No pare Para allá Como huele a coño Por aquí I wanna boom Bam Bam With your body Oh No vea como huele a coño I wanna boom Bam Bam With your body Por aquí Estoy muy nervioso Tío No paro de mover la pierna Tío It's gonna be a bumpy ride And I wanna boom 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 Joder si es largo esto Por ahí no es Por aquí Por aquí es Oye ya basta ¿No? Boom Bam Bam With your body Oh You wanna rock You 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 rock It's gonna be A bumpy ride And I wanna boom Bam Bam With your body Oh Let me rock You rock You rock You rock You rock It's gonna be A bumpy ride Vale, dura seis horas Porque está cinco En el pasillo este ¿No? ¿O que cómo funciona El juego? ¿Qué pasa, tío? El juego dura seis horas Porque son cinco Esquivando a la tía esta Que huele a coño ¿Otra vez vuelto aquí? ¿Otra vez vuelto aquí? Quito el juego sin querer Y me sale el meme este aquí abierto Señores, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Pero, tío Pero, colega, esto es larguísimo Por aquí, ¿no? El martillo donde las maderas Aquí Que por aquí no se puede avanzar, parece Es recto, ¿no? I wanna boom Bam Bam Estoy volviendo Foto, foto, foto Tranquilizarse Si, coño, es por aquí Mirad, mirad Hay manos ¿Y aquí? Es por aquí, ¿no? Oye, ya basta, ¿no? O sea, para ya de ponerme las tetas en la cara ¡Basta! Déjame en paz, hermano Te has dado la vuelta, hermano Tiene que ser por aquí Cien por cien Porque por aquí hay manos Y estoy yendo en la dirección correcta Ya no me da miedo Que va, si ya me ha salido veinte veces, tío Me da el sobresalto y tal Pero miedo como tal De, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ya me da igual, ¿sabes? Podrían haber hecho un DLC Solo de este pasillo La madre que los parió, tío Vale, ¿derecha o izquierda? Creo que voy bien Aquí no he llegado, ¿eh? Derecha A lo mejor ¿Veis? Por aquí, ¿no? Mira, por aquí hay manos y cosas, ¿verdad? He vuelto otra vez No tiene sentido Esto no... Fotos en las maderas Que has pasado treinta veces Pero, colega Que no tiene sentido esto, tío He vuelto al mismo sitio ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por aquí es por donde yo he venido Me he dado toda la puta vuelta ¿Tengo que ir por donde no haya manos? Tiene sentido, ¿no? Claro, que como el único elemento diferenciador de esto Es que hay manos en la pared Pues a lo mejor tengo que ir por donde no haya manos Porque las manos son de la tía esta, ¿no? Mira, por aquí no hay manos Coño, coño Con tu puta madre Fea Hija de puta Eh Coño, un coleccionable Ok Me he sudado el nabo Pero bueno, todavía un coleccionable Eso que me llevo, ¿no? Vale, o sea que sí es por donde las manos ¿Alguna fea pero guarra por la auris de la torre? Cuatro izquierda, ocho derecha ¿De verdad? Pero eso no es la combinación de la caja fuerte, coño Es la combinación de este pasillo Es que no entiendo No sé Es súper raro, ¿no? Veo en un cuaderno Cómo abrir la caja fuerte y tal Y es esto Cómo andar por un pasillo Sin manos, ¿vale? Mira, aquí no hay manos Por aquí Vale Vale Es definitivamente por las manos Definitivamente Qué pesada con Luca, coño Por aquí es Y ahora, ¿para allá o para allá? Vale Loquita, loquita, loquita Foto aquí ¿Aquí foto para qué, señores? Fotón, ¿eh, cabrones? Hostia, ¿tenéis una idea de foto? Es para allá Es para allá Ay, buena, boom Bam, bam With your patio Para allá o para allá Por favor, venga, que viene Que viene la que huele a coño Que viene la que huele a coño Que viene la que huele a coño Por aquí es Porque por aquí hay manos En la pared Es que no entiendo nada Voy a volver a irme Al puto principio Del nivel Vale Izquierda o derecha Pues yo te podría decir No reaction Buah, eso es imposible No reaccionar Venga Vamos a intentar No reaccionar Vale, no es por aquí Es por atrás Por aquí No reaccionar Por aquí Es por aquí Es que me ha dado un espalmo Es por aquí Me ha dado un... Coño, me ha dado frío Tengo que apagar el aire acondicionado Veo algo Mira, por aquí no hay manos Es que es por donde son las manos Lo que acaba de decir La señora Por aquí ¿Por qué no hay manos? Pero si no hay manos ¿Por qué va para allí? Y yo porque llevo media hora Siguiendo las manos Y llegando todo el rato Al principio No entiendo esta parte del juego No la comprendo No la comprendo Tío Hostia, coño ¿Qué andares más bonito tiene? Hija, para allá es ahí Tío, no, para allá que voy yo ¡Pum! ¡Potón ahí! Por aquí hay manos Aguana, pum, pam, pam Voy yo pareo ¿Y ahora qué es? ¿Para allá o para allá? Es que esto es un puto lío Por aquí Por aquí hay manos Me va a salir otra vez, tío Tiene pelos Tiene pelos Tiene pelos Hay que seguirla Parece, ¿no? ¡Uy, coño! Cada vez más cerca Cómo huele A coño Por aquí Hay gente allí Ah, no, son luces Yo estoy fumado ¿Eso qué coño, eh? Me va a volver a salir Antes de llegar para allá Pero como que me llamo yo Más... ¡Sí, hombre! ¡Hija de puta! 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 No veo nada No veo nada, hermano No se ve un nabo La hora de la merienda ¿Dónde estoy? Ya está que esto parece un libro Un video del rubio Todo esto es simbólico Como en el ser en Gildón, ¿no? Di Estefano Pedazo de futbolita Alexis Di Estefano Dylon, Karen, Shaw Chris, Miranda Y yo de momento Juegazo, ¿no? Tonya, Uptergraft Muy bien O sea Buen juego, ¿no? Luke Jackman Lilith Fate Me pica todo, tío Me pica todo, tío Lilith Starfame Aquí se ha muerto un pirata Jack Sparrow Está guapo Espero más variedad de criaturas Sí, claro Y que me follen el culo también Con un palo con pincho También estaría bien, ¿no? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no en cierta parte del juego Viene un tío a tu casa Y te mete un palo con pincho Por el culo En verdad estaría guay, ¿no? Por añadir tensión también Oye, el mechero este ¿Qué coño pasa, tío? St. Jupiter's Cathedral Ah, que me voy a meter en una iglesia Qué bien, qué ganas tengo Qué ganas tengo De meterme en una catedral Qué bien Qué bien Vámonos para la catedral Venga Let's go Qué ganas Muy bien, muy bien Mierdas religiosas, tío Muy bien Y el gilipollas este Metídose para abajo Porque, claro, no tiene otra cosa Migo que hacer ¿Qué es esto, tío? La catedral de San Júpiter Cierra sus puertas La iglesia de los horrores La catedral de San Júpiter Finalmente cierra sus puertas Luego de largos años de descuidos Y la falta de responsables De la institución El gobierno decidió Que era hora de poner fin A sus servicios Según informes De algunos residentes De la zona La catedral de San Júpiter Se encuentra en un completo Estado de abandono Y el anuncio del gobierno No es más que un movimiento político De cara a las elecciones Del próximo mes Es importante recordar Su triste y larga lista De incidentes Entre los que destacamos Entre el 47 y el 49 Muerte de 13 trabajadores Durante la construcción De la catedral Eso La confesión de Nancy Goring Que fue entregada a la policía Por el propio padre Luis III En el 87 El velatorio público Masivamente repudiado De la asesina en serie En Madison Hale En el 92 El recordado tiroteo En el que murieron Trágicamente 10 niños Y 5 adultos Y en el 95 El suicidio Del padre George Y en 2015 La catedral de San Júpiter Cierra sus puertas Hostia puta ¿No? Vaya fiesta Se montaban aquí Escúchame ¿Es que son las 4 de la tarde? ¿O qué? Tengo una llaga en la boca Me la acabo de tocar Ahora con la lengua Visita nuestros laberintos Bíblicos de arte Vengo de uno ya Nuestros laberintos Se actualizan todos los años Qué bien No voy a ir Vengo de un pasillo Hermano Que me he tirado Dando 35 huertas Mira un coleccionable Resumen de la historia Que huele a coño ¿Y el mechero? 2022 Claro Esta catedral Está abandonada Porque la cerraron Por todos los incidentes Y tal Y todos los hijos de puta Vinieron aquí a pintarle Y hace cosas Eh Una vela amarilla Pero una pregunta Yo ya he salido De la casa No me quedaban cosas Por hacer en esa casa No abrí las cajas fuertes Las cajas fuertes De arriba No las abrí Hermano Que fue el año En el que murió Madison Esto se va Aquí hay que hacer fotos Erecto en el 51 Bueno y en el 2022 también En el 987 2022 Vale Pues habrá que elegir Algún cuadro o algo 2022 Vale No es por aquí parece Pero 87 otra vez A lo mejor No 1951 Estoy viajando en el tiempo ¿No? Estoy en el año 51 Tú Visita nuestros laberintos Bíblicos de arte Se actualizan todos los años Y el mismo cartel Esto que coño es Vale Ah mira mira Ah no No sé que estaba diciendo La verdad Vale Otra vela Esta es una vela negra Azul Tengo una vela amarilla Y una vela azul Aquí la iglesia Si que estaba abierta Uy como me salga Un cura o algo Que no me salga Un cura No No Ibai No le agradeció la suscripción ¿Cómo se abre esto? Niña confiésate conmigo Confiésate conmigo Donde nadie Donde nadie nos vea Nancy Esta es la confesión Que hemos leído antes Que dijo esta tía Aquí confesó asesinatos ¿No? Se cargó a su marido Porque la ha maltratado o algo Cómo sabes eso Donde le han explicado Coño Leer entre líneas Quiero decir Estaba en charge De un gas Hostia Estaba en un campo De concentración Tú ¿Y cómo sabe eso? Si va a ir En otro chavo Tampana ¿Y tú cómo sabe Que ese tío Era alemán? Un muerto Y a Tina Nada Va a volver a mí Él ya era muerto Solo Dios Sabe cuántas vidas Él ha tomado Pero no Yo no te voy a juzgar Desde luego Era un hijo De la grandísima puta Yo no te voy a juzgar Que te juzgue Dios Nuestro Señor Amén Ha entrado en modo bucle La chavala Niña Con tres padres nuestros Está muy bien Te puedes ir en paz Venga Tírale Niña Que ya está Ya está Venga Uy ¿Esto qué es? Él está aquí Esto es una de estos De la Biblia Un pasaje de la Biblia ¿No? Él está aquí Lo de las rodillas azules De antes que hemos leído Tiene algo que ver con esto Y esto es un muy buen juego de miedo Uy, coleccionable ¿Qué coño hay ahí flotando? Hay algo flotando Ahí hay una vela Me caga con tu muela Otra vela Llevo ya tres o cuatro O cinco No sé cuántas llevo Uy, hostia ¿Pero qué está pasando aquí, tío? Está cortado Claro, nos va mirando Por ahí se entra el pétalos ¿Por aquí se entra la habitación del cura? Hostia, simbología No, por favor Que me da muy mal rollo, tío Mira cómo sale Yo Gamer de Werly No hay salida ¿Qué gilipollas se está sangrando o qué? Hombre, vamos a ver Con las cosas y los sustos, hombre No ve que estamos Ni trabajando, hombre Con las tonterías, niño No tiene dos cosas que hacer, hombre Vamos a ver Asustado aquí al hombre Sin hacerte daño Ni hacerte nada, hijo de puta Estamos tranquilos, hombre Estate tranquilo, hombre Otra vez 35 veces haciendo las cosas Me ha pinchado ¿Me ha matado? ¿Se puede morir en el juego? No lo sabía Perdón, es que de la tensión he tirado para adelante En plan Bueno, vale, ok Lo entiendo No tengo que tirar por ahí, ¿no? Ah, y tengo que volver a hacerlo de antes Bueno, tampoco es mucho Es simplemente hacer fotos y tal Vale, a ese tío entiendo que hay que evitarlo Pero ¿y cómo le evito? No sé, aquí no era la foto Coño, se leí de pollo Tiene el martillo de adorno Pichonzuelo ¿Vale? Que tiene la picha muy, 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 muy arruga Eh... Este juego no... En este juego no te puedes equipar armas Vale, esto no me lo puedo equipar y tal Así que sí Literalmente lo tengo de adorno Literalmente tengo el martillo de adorno Sabes lo cierto ¿Esta tía sigue rezando todavía? Vale, la vela la he pillado Ok Se ha guardado eso Aquí foto No more smiles, please ¿Cómo? ¿Qué más da un logro? Somos casi 34.000 suscriptores ¿Pero esto qué coño es? El canal de Amurant Vale El color del cielo El color del mar El color de... La lágrima de la María El color del cielo El color del mar Azul ¿No? Aquí va la vela azul ¿No? Entiendo que va la vela azul aquí Pero puedo usarla de alguna forma Tengo una vela azul Rotar No puedo usarla aquí Aquí Ah, mira ¿La puedo poner en algún sitio de aquí? Aquí va la vela azul ¿Vale? El color de la luz El color del sol Este es el color de tu muerto caballo Esto es el amarillo El color de la luz El color del sol El color de nuestro padre Pero ¿Y cómo coloco las velas? ¿Foto? ¿What the fuck is up? Viene un hombre Viene un hombre Ese hombre no debería Tocarme los cojones No me quiero dar la vuelta ¡Eh! Hermano, muy gratuito Te has tepeado, cabrón No empecemos a... No te tepees, ¿eh? Muy gratuito, ¿eh? Te has tepeado por la puta cara Te has tepeado por la cara, hermano O sea, no me jodas Has venido, te has tepeado Porque te han salido a ti de los cojones Mal ¿Puedo ir a otro año? 2022, tío Quizá tengo que poner las velas En el año actual Claro, la iglesia en 2022 Mira cómo está Está hecha mierda En el 87 a lo mejor No puedo viajar al 87 Solo puedo viajar al 51, tío Ya estás en el 87 Y yo cómo coño sé que este año es el 87, ¿no? ¿Estáis seguros de eso? No Yo estoy en el 2022 Porque el, 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 el Nada más llegar a la iglesia En el suelo había un folleto Y lo leí Y decía en el 2015 Se cerró la iglesia Por lo tanto, tengo que estar en el 2022 Ah, cuando hacen la... Pero es que... Vale, vale Cuando sacan la foto Pero es que no... Como que no hay una transición ¿Me entendéis? Vamos al año 87 Vale, es que no veía yo la transición Vale, ahora estoy en el año 87 Perdonadme, no me había dado cuenta, ¿eh? ¿Os enfadáis? Joder, en el 87 no había, no había ni mentor alu todavía, ¿no? Coño, pero yo solo me... Vale, vale Ahora estoy en el 87 Este es el mapa, ¿no? Catedral de San Júpiter Campanario Cuarto de la memoria Confesionario Laberinto amarillo Laberinto azul Laberinto verde Laberinto rojo Vale, yo tengo las velas Uy, ¿y esto? ¿Otra caja fuerte? Ah, no, esto es para almacenar cosas Vale, 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 vale Vale, aquí tengo las cintas Ok Visita nuestros laberintos bíblicos de arte Nuestros laberintos duros de los años Vale, esto es el azul, ¿no? Mira, mira, te pone el recorrido de los laberintos A lo mejor esa es la solución del laberinto, ¿no? ¿Van aquí las velas? Eso está abierto ¿Y esto qué es? El color de la vida El color de la paz El color de nuestros angelitos Blanco ¿Y esto? Y esto es rojo La vela que me falta Mierda, no tengo espacio Fuck ¿Qué dejo en la caja, señores? Tengo vela azul Vela verde Caja de sol Martillo Cámara instantánea Fotos Cuaderno de luca Palas rotas Caja de luna Vela amarilla ¿Qué dejo? ¿La caja de sol la dejo? ¿La pala? ¿La pala no vale para nada? Almacenar Caja de sol En esta caja están las fotos De los brazos mutilados De las víctimas de Madison Fuera El martillo de momento Me lo voy a de quedar Esta caja todavía no la puedo abrir Porque está muy oxidada Hay que lavarla de alguna forma O quitarle el óxido Para poder abrirla Voy a dejar solo una cosa Por si acaso Voy a pillar la vela, ¿vale? Es que me da cosa dejar la pala O sea, la pala tiene que tener Alguna utilidad En algún punto del juego, ¿no? No puedo pillar la pala Y tirarla así como así, ¿no? Digo yo Vale Tenemos otra Tenemos otra vela Este es el laberinto amarillo Tío, artísticamente En las iglesias y tal Se sacaron la polla, ¿eh? Con las vidrieras Y eso está muy guapo El estilo, ¿eh? La verdad Esta gente Eran unas máquinas ¿Foto a esto o qué? Ah, no, mira Aquí hay algo Vale, tengo todas las velas Hay que ponerlas Mi pregunta es ¿Dónde las pongo y cuándo? ¿Roja? ¿Verde? ¿Azul? ¿Amarilla? ¿Amarilla? Vale Amarilla es No ¿Verdad? ¿Roja? Claro Pero ¿Qué son? ¿Cinco velas Y no cuatro? Me falta la blanca Claro Si es que es blanco El color y no es verde Pero claro El color de los angelitos No son de color verde Son de color blanco, ¿no? Madison Hale 1944-1987 Esa es su tumba, tú ¿Qué cojones? ¿Este tío es mongolo? ¿Madson acaba de leer? ¿Este tío es retrasado? Fáltala ahí Vale Necesito encontrarla ahí, ¿no? Maths and Hale Oh ¿Dónde está el ojo? Me da coraje el protagonista, ¿eh? Te digo una cosa Si en un juego En las opciones De audio Hay una opción Que se llama Modo silencioso Para que el protagonista Se calla la puta boca Por algo será Si en un juego Tienes la opción De que tú Tú como personaje Te calles Algo pasa Algo malo pasa, ¿eh? Para que los desarrolladores Metan esa opción ¿Lo hay? Sí, sí, claro que sí Tú le das a audio Modo silencioso Cuando el modo silencioso Está activo El personaje principal Se silenciará Por algo es Vale, esto es lo mismo De antes Esto es lo de los angelitos Ángeles, ángeles ¿Marí ángeles? Este es el laberinto rojo Vale, hay que seguir el camino Del laberinto rojo Mierda, no sé cuál es el camino Del laberinto rojo Si supiera cuál es el camino Del laberinto rojo Me lo hacía Pero no me lo sé Eso sí Salir sí que sé Aquel es el laberinto verde Vale, hay que memorizar Según los folletos Que encontremos Hay que memorizar El caminito Y seguirlo ¿Me entendéis? Cuatro izquierdo Ocho derecha Hermano, te voy a banear Otro grupo Muy muerto O sea, cállate ya Con lo de cuatro izquierdo Ocho derecha Te lo pido por favor Te lo pido por favor Cállate la boca En serio, hermano Eres pesadísimo Te lo juro, tío Vale, ¿dónde está el folleto De... El folleto El folleto Del laberinto, tío ¿Esto es un folleto? No Aquí hay uno Este es el verde Vale, verde Verde sería Derecha Derecha ¿Y qué? ¿Y luego hay qué hago? ¿De vuelta o qué? ¿O qué? Bueno, vamos a probarlo Es derecha, derecha Escápate conmigo Donde nadie nos vea No importa que tu novio Sea un gonorrea por ti Te me enamora ¿Y cuándo es derecha, coño? Hasta el final Hostia, pues no Pues será derecha aquí Supongo Y luego derecha otra vez Ahí hay algo, ¿eh? Una maleta Esto es coño Aquí va la vela Aquí va la vela ¿Quiere papa o quiere velas? Vela verde No Para, para Este es Jesucristo ¿Jesucristo de qué color era? No me acuerdo Le hice fotos Este juego es la polla Esto es un juegazo, ¿eh? Jesucristo de qué color era Rojo Rojo La virgen Joder, no me acuerdo ¡Qué memoria de mierda! Puta, ¿no le hice foto a la virgen? Azul ¿Y este? Amarillo, yo creo Es broma ¿Este de qué color era? Los angelitos son verde ¿Y este de qué color era? Amarillo Y me faltan los angelitos Los angelitos son verdes No blancos ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Vale La virgen azul Este tío amarillo La virgen Azul Este tío amarillo Y Jesucristo rojo Bien, ¿no? El mechero No lo tengo El mechero ya, señores El mechero Dadlo por perdido Lo hemos perdido al caernos Va a venir el tío Y así me va a pegar, ¿eh? Solo una vela ¿Pero esto qué sentido tiene? No entiendo los puzzles de este juego ¿Cómo coño? Averiguo yo Que solo tengo que poner Una vela Hay tres Postes para poner velas Pues solo tengo que poner Una por época ¿Por qué llego a esa conclusión? No lo entiendo ¿Por qué llegaría yo A esa conclusión? Y encima En el laberinto verde Ninguna vela es verde ¿Sabes? Ninguna vela es verde En el laberinto verde No lo entiendo, tío Abre el tique Deja la verde Pero es que no tiene sentido Que ponga la verde aquí Cuando el puzzle me dice Que Jesucristo es rojo No verde No le veo la lógica a esto La verdad No soy capaz de verle La lógica al puzzle este Entonces, tío ¿Para qué me dicen Que ponga velas aquí? No entiendo O sea, me da la opción De poner velas Y solo tengo que poner una Dejar esto incompleto No, no tiene sentido Yo no le veo el sentido La verdad ¿Y qué vela dejo aquí? La roja La verde La amarilla O sea, la verde no puedo ¿Qué vela dejo? La roja La amarilla La azul Es que esto ¿Qué sentido tiene? Vamos a ir a otro baño Yo creo A ver Porque es que si no No entiendo nada Sal de aquí Y en el laberinto rojo Por ejemplo ¿Qué hago? ¿Cuál es el laberinto rojo? Porque no tengo el folleto Del laberinto rojo ¿Verdad? Oye, esto lo va ni a 60 FPS ¿Eh? ¿Qué está pasando, tío? Si salvas al lobo de la trampa Te ayudo más adelante Contrar un boss Vale Aquí arriba, por ejemplo Está la campana Mira, ¿ves? Esto es verde El color de la vida De la paz Y el color de nuestro angelito Verde El color de la muerte Del vino Y el color de la sangre De Jesús Rojo Esto es de color verde Mira Este es el laberinto amarillo ¿Vale? Izquierda Derecha En el laberinto amarillo ¿Pero hay laberinto amarillo En 1987? ¿O tengo que viajar A otra época? Es raro un poco, ¿eh? La verdad que es raro Es raro averiguar las cosas La verdad Como que no Vale, estoy en el 87 Vamos a viajar al 51 Vale Vamos a buscar El puzzle amarillo O sea, el laberinto amarillo Que aquí están los laberintos Mira Ahí está El rojo Y el verde ¿What? Puta, eres una puta, ¿eh? Oye, ¿pero qué pasa? ¿Y ahora cómo me salvo de este tío? ¿Le hago una foto o qué? ¿Cómo me salvo de este tío, hermano? Verde Derecha, derecha Sí, eso lo sé O sea, yo creo que aquí No puedo hacer el puzzle Porque me persigue este tío, ¿eh? Joder, no para de rezar Padres Nuestros Esta chavala Pobrecilla, ¿eh? Esta metida en un bucle De Padres Nuestros, tío Mira Esto es rojo Esto es amarillo Y esto No es de ningún color Pero es que en el 2022 No puedo hacer nada Porque la iglesia Está en la mierda, ¿verdad? Pero aquí no puedo hacer Absolutamente nada Joder Cómo se quedó la iglesia Destrozada, ¿eh? Qué locura Mira, aquí estaba el confesionario El laberinto estaba Por aquí hacia la izquierda Y hacia la derecha Pero aquí claramente No hay nada Hacia allí estaba el laberinto Y hacia allí estaba el otro Pero la iglesia se ha quedado reducida A esta mierda 2022 es donde empiezas, ¿vale? Yo creo que en este año No hay que hacer nada Hay que viajar al 87 Y al 51 Y en esos dos años Poner quizás dos velas por año O poner una vela en un año O tres en otra Es que no sé muy bien Porque ya te digo Es un poco raro La verdad Es como que Lo deja mucho la interpretación De cada uno Y es raro Vamos al 87 ¿Vale? Bueno, estamos en el 87 Aquí hay un mapa de la iglesia Sí Ah, mira Aquí está el laberinto azul Dejo Las velas De cada laberinto ¿No? O sea En el laberinto azul Dejo la vela azul Pero no sé Cuál es el camino Del laberinto azul ¿Sabéis lo que os digo? No sé dónde están Las velas ¿Nos la jugamos? ¿Qué es la derecha? No tengo ni puta idea No, me he equivocado Voy a morir Estoy muerto Estoy muertísimo La puta virgen Qué puto susto Coño Estoy más muerto Izquierda yo creo Izquierda hasta el fondo Y ahora derecha Hostia, pues lo he hecho, ¿eh? Qué puta chorra Vale Azul era la virgen Por lo tanto voy a dejar La vela azul aquí Vela azul ¿Dónde está la virgen? Ok Ok Vale, es así Vale, y ahora me vuelvo Al otro pasillo Y voy dejando las velas Del color que corresponda Viene el hijo de la gran puta Que tiene el... El... El que no huele a coño El que huele a picha No veo nada, tío Solo hay vírgenes ¿Cómo aquí? Perdón, perdón, perdón Es broma Vaya Vale, pasillo amarillo O sea, laberinto amarillo Y en el laberinto amarillo Tengo que dejar la vela amarilla Que la vela amarilla es El tío este, el Moisés Serrano ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde está el folleto amarillo? Voy a tener que hacerlo Por intuición, ¿eh? Aquí no hay cuadros de... Ah, vale Izquierda o derecha Es que sigo las bombillas ¿O qué? No, no Ah, pues sí Vale Amarillo es... No es ningún amarillo La Virgen no es amarilla Jesucristo no es amarillo Y los ángeles son verdes ¿Entonces? No puedo dejarlo, ¿no? Me voy y no dejo nada Vale Vamos a seguir con los del fondo Quizá Hay laberintos A los que solo puedo acceder En el 1987 Y otros en el 51 Vamos al laberinto verde Al laberinto verde No podíamos ir Porque en el laberinto verde No había opción, ¿verdad? Por lo tanto Tenemos que ir al rojo Porque en el laberinto verde En este año No hay ningún cuadro Que corresponda Con una vela verde ¿No? Entonces vamos al rojo Y las otras dos velas Las ponemos en el 51 ¿No? Lo que pasa Que en el año 51 Está el tío ese persiguiéndome ¿Sabes? Yo voy a seguir las luces, tío A lo mejor siguiendo las luces simplemente ¿No? Y estoy yo aquí haciendo las gilipollas O no Me va a perseguir el tío, ¿verdad? ¿Viene? No No, por favor Que lo paso muy mal, tío Aquí es Rojo Jesucristo Vale Nos vamos al otro baño ¿Por dónde era? Vale Viajamos al año 51 Y las otras dos velas que tenemos Las dejamos en el año 51 Y te diría que de esa forma El pool está completo Creo Que paranoia de juego, ¿eh? Que puta paranoia de juego En verdad, tío Vale Vamos a irnos al 51 Pues la tía está rezando Y ahora tenemos que ir Al laberinto ¿Cuáles son las velas que no he puesto? La amarilla Y la verde ¿No? Son las que no he puesto ¿Me persigue el hombre? No quiero que me persiga, tío Si me persigue, no me lo... La amarilla Este hombre es amarillo Y me falta solo la verde Me falta solo la verde Que la verde son los ángeles De Charlie Vale Ahora la verde Que puta paranoia Te lo juro de juego, tío ¿Qué? ¿Broma? 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 Coña Pakistani Es una coña Estoy muertísimo Pues nada He muerto Es una pena Pero he muerto, tío He llegado a la vela No sé ni cómo Ángeles 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 Ya está La campana estaba en el año 87 ¿Verdad? Nos tenemos que ir al 87 Y ahí tocar la campana Pero en esta parte del juego En la que estoy haciendo solo este pul Hostia, pues nada Pues hasta luego, ¿no? Me han dicho Cuidado que puede Que moremos aquí Impresionante videojuego Madison Squad Ahora de 1987 Allá vamos En este momento del juego En el que estoy haciendo este pul Súper largo Me he perdido por completo En lo que es el lore ¿Me entendéis? Y la propia inmersión ¿Sabéis lo que os digo? O sea Madison Ha quedado en el segundo plano Ahora mismo ¿No? Un poco En plan Estaba en esta iglesia La chaval Aquí le hicieron el velatorio A Madison ¿No? Aquí es donde le hicieron Aquí es donde le hicieron la misa Cuando la mató la policía La oficial Pero como que Se ha perdido un poco de importancia Madison ¿No? Ahora mismo Y ahora estoy poniendo velas ¿Me entendí lo que os digo? Una llave Del confesionario En el confesionario va a estar La I Que me hace falta De Madison Vale Vale El confesionario es En el año 57 ¿Verdad? 51 Perdón Vamos a abrir el confesionario Había una tía llorando Aquí dentro Hans Hans Goering Hans Goering De aquí pilló la I ¿Veis la I? Que está como medio suelta De aquí pilló la I Ahí está Tenemos la I A ponerla A ponerla A ponerla ahí Y ahora Fotito Toma por culo Madison Hale Hostia Este es su cuerpo Estos son sus restos Tú ¿Qué cojones? Hostia Le faltaban dientes ¿Y para qué coño Quiero su cráneo ¿Yo? Joder 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 Oh Dios santo Bendito Hay algo que dé más rollo Que las fotos antiguas Te lo digo de verdad ¿Eh? Hay algo que dé más mal rollo Que esto Tío Los muñecos de bebés No Porque esta persona existió Un muñeco de bebés Es un muñeco Pero esta persona Con esa expresión Esos ojos Esto da mucho mal rollo Tío Ladrillos Cuanto me dé la vuelta A tomar por culo Señoras y señores Os presento A Juan y medio No, no hay nadie ¿Y ahora qué hago? ¿Y los ladrillos qué? ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie ¿Qué? 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 Pasillo largo, pasillo largo, es un buen asunto eh, es pasillo largo, otro ladrillo aquí, ya no di una vuelta y otra vez para allá. Y ahora vuelvo a abrir y otra vez ladrillo, ¿no? Entiendo, y me doy la vuelta, vale, tengo que hacer una foto o algo en alguna parte para que se me abra algo eh, porque si no, no tiene mucho sentido, le hago una foto a las fotos, foto a la pu... ¿y la puerta? Me doy la vuelta y sale Michael B. Jordan Joder, no voy a dar vuelta tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Súper gratuita esa muerte, en plan, ¿qué hago? Ah, no pasa nada, no es una muerte, se sigue aquí ¡Joder! Vale, he vuelto a lo mismo de antes, me ha puesto en el checkpoint de antes, entonces corro, 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 desaparece la puerta y ¿qué hago? Y vuelvo a correr, no entiendo, muy bien, corro y ya está, ¿no? Martillo, que no me deja usar nada, señores Bueno, también la verdad que vuestra lógica de romper ladrillos con un martillo, una pared de ladrillo, dale con un martillito, ¿sabes? En plan, yo con un mazo, lo entiendo, pero con un puto martillo, coño Señores, por favor En plan, si tuviese un mazo, tendría lógica, pero... Di no a la droga, ya ven, que no hay pa' to' Vale, aquí desaparece la puerta Y yo sigo corriendo, supongo, pa' la puerta Me voy a morir, ¿no? Me va a volver a matar, tío No me digas que no me digas ¿What? ¿Ah? Un poco anticlimático esto, eh Esta parte está siendo muy anticlimática, tío No me estoy enterando de nada, tío Tiro pa' atrás, sí, sí En cuanto me salga la mierda esa, me doy la vuelta Sacarle fotos a los enemigos no vale de nada, ¿no? Esto no es el Bioshock Ni el Yuon, ¿os acordáis del Yuon? Era el Yuon, no, el Fatal Frame, era, ¿no? El juego este japonés de hacer fotos a los fantasmas japoneses y tal Era... ¿El Fatal Frame o el Yuon? El Yuon era como de miedo japonés y ya está Pero el Fatal Frame era de las fotos, ¿no? Vale, ahora llego aquí Vuelvo a abrir Ladrillito, me doy la vuelta Allí esa puerta desaparecerá Le hago una foto a la pared y aparecerá la puerta otra vez o algo así Vale ¿Y ahora cuándo me doy la vuelta? Cuando me salga el Bioshock, el Bioshock, el Bioshock Ok, 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 ok El ático ¿Por qué se emociona viendo un ático? Este tío es mongolo ¿Qué pasa, tío? ¿Que es diseñador interior o qué? No entiendo Ve un ático y se emociona Este tío ¿Trabaja en... ¿En todo casa o qué cojones pasa? Vale Hemos llegado aquí ¿Y qué objetos tenemos nuevos? El cráneo de Madison ¿Dónde ponemos este cráneo? Hemos vuelto a la casa Y tenemos el cráneo de Madison No hemos hecho lo de las cajas fuertes todavía ¿Sabes? Un segundillo Los de Vodafone que son muy pesados, tío Son muy pesados Perdóname, un segundillo Un segundillo que atiende el teléfono Que es que... John 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 This is the fourth time I've tried to call you Priest Thomas speaking I was able to finally get the information you asked for And the truth is The truth is I'm worried about your family Generally speaking, demons try to complete simple rituals To break the bondage of their souls To carry out this ritual You must rid yourself of an object with important sentimental value to you Vale Como sacrificio Tu cuaderno quizás Tu cámara Honestidad 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 They used to steal jewelry from ancient dynastas As to avoid performing the sacrifice directly for themselves With their own sentimental objects They bought the sacrifice with the emotions of others But this perverse being is trying to go beyond even that We are speaking of an ancient ritual Of which very little is known Seven sacrifices Seven mutilations I believe we are facing a body exchange type of ritual Madison Hale was trying to complete such a ritual Before she was murdered And now she is forcing your child to finish it for her She is trying to steal your son's body Call me as soon as you get this message Is that what she's after? ¿Qué cojones, tío? Vale, estoy intentando hacer el ritual Ok Yo tengo el La puta calavera de Madison O sea, la tengo yo Mi pregunta es la siguiente ¿Dónde coño coloco esa calavera? ¿Dónde coloco la cabeza de Madison? Para que tenga cierta utilidad, sobre todo Que tío, me da un poco de miedo estos pasillos, la verdad ¿Dónde coño está el padre? Eso digo yo Tu padre, que es con el que se está comunicando el cura Tu padre, que es el que sale en el principio llorando Porque tú has hecho algo que no sabes muy bien qué es Entiendo que tu padre está muerto O fuera de esta casa O... Esto ya no funciona Y las diapositivas no las puedes pillar Esto es la sala de las cajas fuertes Vale En esta sala ya, por lo menos, estamos viendo desde el primer momento Que no podemos hacer el pull de la caja fuerte Porque no sé muy bien qué es lo que pasa Pero tenemos una calavera, tío El cráneo de Madison ¿Dónde coño pongo el cráneo de Madison? No, la virgen ya no está No sé por qué ponéis la virgen La virgen no está Me cago en mi puta madre Aquí podemos hacer una foto que todavía no he hecho No, todavía no se puede hacer esta foto, tío Esta foto todavía no se hace En el desván tampoco es Voy a volver al principio del juego ¿O al sótano? No creo que sea en el sótano Tiene que ser en el principio del juego entonces, ¿eh? Yo creo que es el principio del juego La de cuadros que hay de tu abuela Con el problema ese de la vista Qué puto mal rollo este puto juego, tío Súper psicológico todo, ¿eh? Claro, es que aquí hay una combinación ahí Que todavía no he abierto ¿Y yo aquí qué coño hago, en verdad? No, aquí no es, ¿no? Esa puerta tampoco se puede abrir todavía Esto tiene una combinación ahí Que tampoco sé cuál es En la bandeja de la virgen No había ninguna opción para dejar nada Entonces yo creo que No puedo dejarle el cráneo a la virgen Encima Porque no me dejaba No había opción En la silla Tío, que la virgen me persiga ¿Me está dando pistas o algo? Hostia, ya no está Pero esto qué mierda es, tío Eso es el principio del juego Esto, lógicamente No se puede abrir Me da un miedo girarme Y ver a la virgen, tío No puedo dejar el cráneo ahí No sé muy bien qué tengo que hacer ahora Mira, la virgen ahora está aquí otra vez Mira, ¿veis cómo encima de la bandeja No puedo interactuar? No puedo hacer nada con la virgen, tío Ni tocar nada de aquí Un momento En estos relojes Hay dos huecos Pillo los medallones de los planetas Y los voy dejando en los relojes Porque tiene sentido, ¿no? Parece que encajan Los medallones de los relojes ¿Qué coño hace la virgen? ¿Te vas a subir en la mesa, coño? ¿Para comer? No entiendo qué hace la virgen La verdad ¿Cuál es su objetivo? Perseguirme y darme pistas Perseguir... No sé Tengo que dejar el cráneo en alguna parte de la cocina A lo mejor Ya no está aquí la virgen ¿Será una pista o es simplemente algo aleatorio? Que ponte que es una pista Que me está guiando, ¿sabes? Mira, mi otra opción es el sótano Joder Cago en la puta con los pasillos de los cojones, tío Esto era para ir a la escena del... Vale, en el sótano tampoco es No sé dónde coño tengo que dejar el cráneo de la tía está muerta, tío No sé dónde coño tengo que dejar el cuadro O sea, el cráneo de la tía muerta No lo entiendo Estoy pensando ¿Qué otras opciones tengo para interactuar en esta casa? Que me haya perdido a lo mejor Y que no esté... Por ejemplo, las cajas fuertes no las he abierto Porque no sé cómo coño hacerlo, la verdad O porque creo que me falta algo A lo mejor Pero donde... En el baño quizá... Mira, aquí esto se tiene que abrir con algo Con el martillo no es Con la pala rota Tampoco puedo romper esto Esto se tiene que abrir, este váter Que pone aquí No usar Pero necesito algo para cortar las cadenas Pero no tengo nada para cortar ¿Sabe? La habitación del reloj está cerrada Aquí me asomo Y todo está... Está muy oscuro Entonces no veo nada ¿En la cocina? La caja de luna la tengo que abrir Y sí, tenemos un montón de cosas que hacer, eh Pero no sé cómo avanzar ahora mismo En plan, estoy un poco pillado Voy a inter... ¿Puedo pillar los medallones? No No se pueden pillar Joder, con la puta virgen de los cojones, tío Este es el medallón de tu abuela Con sangre Este es tu madre con tu abuela ¿Qué coño es esto? Una llave, por la cara ¿Qué hace que una llave? Basement Y otra llave Llave del sótano Hay otra cosa más debajo Pero no puedo pillarlo Con la pala a lo mejor Puedo hacer palanque y levantarlo No Las cucarachas me han guiado, ¿no? Vale, tengo una puerta del sótano Vamos al sótano Tengo una puerta para abrir la... Tengo una llave para abrir la puerta roja del sótano Voy a abrirla, ¿no? Con el martillo tampoco Si es que le he dado antes, tío No me hace ni puto caso El martillo, ni la pala, ni nada Voy a ir a la puerta del sótano, tío A ver Necesito algo para levantar los tablones de madera Que ya he encontrado dos Y necesito también otra cosa para cortar cadenas Que todavía no he encontrado tampoco Mira, esto lo podemos abrir ahora The crowbar in the basement What the hell is this place? ¿Qué hago? Uh The crowbar in the basement ¿Qué hago? ¿Que dé vueltas o algo? Como máquina de feria, señorita intelectual Ya sé que tú tienes la heredad dominada Que va a explotar Como fiesta patrona Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta el post-roll latino Pero es que el reggaeton se te mete por el intestino Vale, esto es para guardar cosas y tal Que me sudo la polla la misma ¿Foto o qué? The crowbar is in the basement Ya lo sé ¿Pero dónde está la palanca? Vale Si toco la bombilla Se mueven las estanterías, ¿no? Esta página está arrugada Veo la... ¡Logas! La palanca ¡Logas! ¿Foto al suelo? ¿Qué hago? La puta virgen, la puta virgen, la puta virgen. ¿Qué calor, qué calor que tengo? ¿Qué guapa soy? ¿Qué tipo tengo? Toma, que 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 toma. No sé qué hacer, ¿eh? Ahora hay dos virgen, ¿eh? O a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en mi puta madre, tío. Me cago en mi puta madre con el juego este. Tengo... ¿Cómo tengo los pezones? ¡Qué barbaridad, tío! Es verdad. Cada vez que le hago una foto a esa tía y pilla la foto y la intenta revelar, está como manchada de sangre, ¿verdad? Es como que no funciona hacer una foto a esa tía, pero al resto de cosas sí. A ver, tiene sentido. Es un puto espíritu raro, ¿no? ¿Esa es Madison muerta? Tiene sentido, ¿no? Se la cargó la oficial y tal. A lo mejor es ella que me está persiguiendo, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que he pillado? La palanca. La palanca la tengo que usar en la habitación de tus padres y en el desván. Y en el baño también. Aquí. ¿Qué coño es esto? El anillo. El anillo que había perdido tu abuela. Tenemos el sacrificio. ¿Qué cojones? Tenemos el sacrificio que hay que hacer. Te arden los ojos como tu abuela, que estaba perdiendo visión. Vamos al baño y abrimos también el bate, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Un culo? ¿Qué es esto? En serio, parece un... Ah, es un ojo. Es un ojo. Vale, palanca. La palanca no sirve para... Claro, necesito el cortacadenas para esto. Hay que ir al desván, ¿vale? Para eso necesitamos el cortacadenas. Por lo tanto, hay que subir al desván y abrir la madera que hay arriba. Que hay otra. Aquí arriba hay otra madera. Me está flipando, la verdad. En plan, me gusta. Me parece que está muy bien hecho el juego, tío. Tiene cosillas muy raras, la verdad, con el tema de algunos puzzles y tal. Que no tiene mucho sentido, pero aún así. ¿Vale? Y esto es un cassette. Si encuentras esto, no lo escuches. No, que va. Para abajo que voy. A ponerlo rápido. Lo voy a poner en los altavoces. En el altavoz Bluetooth lo voy a poner fuerte. Vale, tenemos... Para yo seguir el tema de la progresión, tenemos el anillo de tus abuelos. Y también tenemos ahora mismo una cinta que dicen que no escuchemos que la voy a poner. Pero tenemos el anillo, ¿eh? El anillo, ¿dónde coño hay que ponerlo? Dice que no la escuches, ¿no? Se viene. Para, 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 ¿te imaginas? Ojalá, te lo juro. Estas cosas me harían muy felitis. ¿Cómo? ¿Blue knees? Solo he visto en el espejo del baño. No sé que no estoy enferma. Y sé que no tengo mucho tiempo. Esa cosa. Puedo sentir respirando justo detrás de mí. Joder, qué susto, Dios. ¿Puedo sentirme esa canción? Ojalá, y sobre, y sobre, y sobre, y sobre, y sobre, y sobre en mi cabeza. O, Blue Knees es behind, y vamos a encontrar lo que ha estado buscando. Pensad que esto es real, ¿eh? Hay gente que de la cabeza acaba así de mal, ¿eh? Blue Knees es behind, and we'll find what he has been looking for. Por toda la cocina. Por toda la cocina, donde se ha escrito esta canción. Just for you. Lo difícil que tiene que ser doblar algo así, ¿verdad? Y transmitir ese miedo, ese agobio, esa angustia. Lo difícil que tiene que ser actuar en ese registro, por así decirlo. Está buscando algo por la cocina. Yo tengo el anillo. Blue Knees es real y encontrar lo que está buscando en la cocina. ¿Arriba? Esto es con un cortacadenas, tío. Pero necesito algo para cortar cadenas que no tengo. Ese objeto todavía no lo he conseguido. No sé dónde se consigue el cortacadenas, la verdad. Vale. Uy, coño. ¿Dónde se coloca el anillo? Eh. ¿Esto qué coño es? Esto es una llave de paso de esa rara, ¿no? Vale. No puedo pillarlo. Voy a dejar la cinta ahí puesta, ¿no? ¿O qué coño? La dejo en la caja fuerte. Voy a guardar la cinta que ya la he escuchado y voy a pillar aquello. Vamos a dejar la cinta que pone no escuchar. El anillo de boda ya veremos dónde lo ponemos. ¿Esto es lo que buscaban los Blue Knees? ¿Esa mierda de ahí es lo que decía que estaba buscando? ¿Qué coño es esto? Una llave triangular. Una llave triangular. Tiene pinta de algo de relojes, ¿no? No lo entiendo. Vale, un momento. Los dibujos esos que yo tengo guardados, ¿dónde están? ¿Lo sabéis? Los dibujos esos que salen antes de... Ah, mira, en el cuaderno. Ah, es la silla del principio y hay un ojo. Es la silla del inicio, ¿no? ¿Tengo que ir allí? Es la silla de... Esa es la virgen, ¿no? Hay varias vírgenes en la silla. ¿Qué cojones? ¿Qué putos cojones? ¿Qué coño? Otra llave triangular. Ahora sí que puedo dejar algo encima de las vírgenes, ¿eh? No tengo espacio, tío. Ritual de intercambio de cuerpos. Objeto sentimental. Siete sacrificios. Dos cuerpos. Un huésped y un anfitrión. Cenizas humanas. Objeto sentimental. El anillo de bodas. Siete sacrificios. Que ya están hechos. Un huésped y un anfitrión. Dejo la calavera. Y cenizas humanas. Que eso no lo tengo. Entonces, voy a dejar aquí... El cráneo. Y aquí puedo dejar... El anillo. Hostia puta, tío. Pillo la otra llave. ¿Hay algo más que pueda dejar? ¿Cómo abro la caja, tío? No tengo forma de abrirla, ¿no? Ni siquiera con... No puedo combinar objetos, ¿no? Esta caja no puedo abrirla. Está muy oxidada. Necesito abrirla. Vale. La cámara, es verdad. ¿A lo mejor hay que dejar la cámara? No. No tengo que dejar nada más. Tengo que dejar cenizas humanas. Y siete sacrificios, tío. La caja del sol es la de los sacrificios. Es verdad. Porque ahí había miembros amputados de los sacrificios que hizo Madison. Los asesinatos que cometió, que le hizo las fotos y tal, yo las tenía aquí en la caja. Coger. Caja del sol. Pero lo único que me faltaría entonces serían cenizas humanas, ¿no? Eso sí que no lo puedo conseguir. Faltan cenizas humanas, tío. Cenizas humanas. Que tiene que estar en esta caja. Pero claro, no puedo abrirla. Porque está muy oxidada. Hay que romperla con algo. Vale, nos falta solo una cosa para poder hacer el ritual de intercambio de cuerpo, ¿eh? Tengo dos llaves que tengo que usar también, ¿vale? Tenemos dos llaves triangulares. Esas llaves tienen que servir para algo. Pero ahora mismo no sé para qué. Dos llaves triangulares. Por aquí no hay nada que abrir. Vamos a ir habitación por habitación porque se ha cerrado el baño. ¿Se abrirá con esto? No creo, ¿no? Vale. En el baño nada, por lo que veo, ¿eh? En el baño nada. En la habitación de tus padres parece que tampoco, ¿no? Llave triangular. ¿Tengo solo una, no? A ver, tengo dos, tengo dos. Tengo dos. Ah, es en la puerta del principio. Señores, os agradezco un montón que me ayudéis, pero os podéis esperar un poquillo más. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, no me digáis las cosas instantáneamente porque entonces estáis jugando vosotros por mí, ¿me entendéis? Mola que me dejéis quedarme pillado un rato cuando yo ya vea que, hermano, no tengo ni puta idea, guay, pero... Instantánea... O sea, llegar a un punto del juego y ya que alguien me esté diciendo lo siguiente... Eso es una mierda, ¿verdad? ¿Sabes? Mola tener... Mira, sí, porque además estos son triangulares. Es una arriba y otra abajo. Podemos abrir esto, ¿eh? ¿Esto va a cortar las cadenas? No, me acabo de flipar. Hostia puta, esto qué coño, ¿eh? Esto pertenece al diario de tu abuela. 15 de junio del 72. Desde esto cuando Albert pasa la noche trabajando. Una vez que oscurece, es como si el mundo se diera la vuelta. Hay chirridos por toda la casa. Y la casa... Sé que mi vista está empeorando, pero ayer me perdí en mi propia casa y no es por mi visión. Las habitaciones cambian de lugar. Ni siquiera pude encontrar mi propia habitación. No estamos a salvo aquí. Ya no. No con esta cosa viviendo entre nosotros. 16 de junio. Albert se enojó conmigo por encender las velas en toda la casa, pero por alguna razón creo que la luz nos protege. Pues se está volviendo loquísima, ¿eh? Debe haber algo de uso aquí. Vale. Aquí hay otro puzzle de estos de... Arriba, arriba, abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Abajo. Arriba, abajo, abajo. Arriba, 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 arriba. Vale. Puzzle hecho. ¿Le damos al generador? Si podemos darle, claro. Ah, mira, es que aquí hay otro. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba. ¡Ah! Ok. Vale. Y esto es para cortar algo. Para la caja. Me cargo la caja con esto. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y aquí dentro, ¿qué coño hay? Fotos. Cenizas humanas. Estas son las víctimas de Madison, pero quemadas, ¿no? Lo tenemos. Podemos hacer rituales. Coño. Puto gallo, ¿eh? Me voy para arriba. Vamos a poner último objeto. Las tenazas. No las he visto, perdonadme. Coño, es verdad. No he visto el ojo, tú. Tenemos también el cortacadenas. Vamos a poner lo otro. Ahora estamos progresando bien, ¿eh? En verdad. Como que estamos haciendo pecha de cosas todo el rato, ¿sabes? Vale, aquí ponemos las cenizas. Caja de luna. Lodius manda un logro. Hostia, se han caído todos los cuadros. Siguiente sacrificio. Siguiente sacrificio. Objeto sentimental. Un... Alguien está llamando a la puerta. Caja de la puta. Caja de la puta. ¿Qué es lo que se ha llevado, tío? Caja de la puta. Ponen esa foto. 1900. Si no me voy a cortar las cadenas que tengo del cortacadenas, ¿eh? No, 72. No, 78. Necesito encontrar los cuatro dígitos. Ah, 68. Perdona, me estoy completamente cuajado, ¿eh? Que ahora mismo estoy muy metido en esto, ¿eh? No me entero muy bien. Vale. Muy metido en esto no tiene sentido. Porque entonces lo haría bien. Pero bueno, 68. No, no es esto, ¿eh? No, no es esto. Vale. Tenemos el cortacadenas, de todas maneras. Vamos a ir a cortar las cadenas que nos hagan falta. Que son las de... Uy, una cinta. La cinta número 3. Vamos a ponerla también. Y vamos a ir al baño. A cortar la cadena del váter. Y luego la cadena que está en la cocina también. ¿Vale? Ahí tenemos una cadena por cortar. En el baño otra. Y una cinta que escuchar. Hostia, se me acaba de buguear esto, tú. ¿Qué cojones? Para, para, para de temblar. ¿Qué cojones ha pasado la puerta esta, tú? Bueno, se ha bugueado. No pasa nada. Corta esto. ¿Vale? Como no haya nada, en serio hay un coleccionable. Bueno, yo me voy a cagar en la putísima madre que parió a panete, vaya. Yo me voy a cagar en la putísima madre que parió a panete. Todo eso para un puto coleccionable. Tócate los cojones. Cinta número 3. Ah, yo creo que el que la cinta la tengas en la mano es para poder moverte escuchándola, ¿no? Claro, te lo hacen así para que no te tengas que quedar ahí escuchando, ¿no? Joder, ahora se da cuenta en notas, ¿eh? Joder, ahora se da cuenta en notas, ¿eh? Joder, ahora se da cuenta en notas, ¿eh? Cuánto te queda, no tengo ni idea, pero me lo estoy bozando como un hijo de puta. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in jeopardy. Chanel, what have I done? I need to find a way to end this. Fuck. Fue el protagonista, me cae muy mal, ¿eh? ¿Cuerno? ¿Qué pasa? ¿Se abre o se cierra todo un rato? Abrir el cuaderno, vale, cuerno. Al lado de donde sale la virgen por primera vez hay unos cuernos. Vale, vamos a abrir esto con el cortacadena también. Ahí está. ¿Esto qué coño, eh? ¿Una caja? No, no, no es una caja, es un bloque de hormigón con una manecilla. ¿Qué? ¿Y para qué coño quiero un...? ¿Por qué tengo que decirte que no hay nadie en esta casa? El... El... ¡Esto... ¡Esto... ¡No haado nada más que tuve la fuerza! ¡Si te haré eso! ¡Es que había que одной de... ¡Ese... ¡Esto... 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 Johnny es tu padre, ¿no? Porque estos son tus abuelos peleando. Joder. Vaya bronca, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a los cuernos. ¿Los cuernos dónde son? Por aquí. Aquí, foto a los cuernos. No. Coño, perdón. Tres. Tres. Vale, esto será un número de los cuatro que necesito para abrir la trampilla esa pequeña. Ah, vale, me van a venir flashbacks, me van a poner dibujo y todo el día a la zona de la casa y hacer fotos para que me den los números, ¿no? Vale, ahora me en paranoio, me dan otro dibujo, voy a la zona de la casa, ¿qué tal? Y ya está. Y me saco los cuatro números así, ¿no? El primero es un tres. Ahí está. Una bombilla. Una luz roja, eso está en el sótano, ¿no? Eso es en el sótano, ¿no? Donde las cajas fuertes, ¿no? Entonces, voy allí, hago otra foto y me darán el siguiente número. Digo yo. Estoy hablando, estoy hablando en voz alta, ¿vale? No me digáis la solución, si puede ser. Estoy simplemente... Coño, que estoy haciendo un directo y estoy hablando, ¿sabes? Pero que no quiero que me lo respondáis. Hasta que no me veáis hiper hiper atascado de decir... Escúchame, este tío no se lo va a pasar. Esto es... Ah, no, claro, el sótano. No, coño, no era en el sótano, era... Era donde las... Era donde las diapositivas, tío. Y eso es donde coño estaba. ¿Dónde coño estaban las diapositivas? Oye, por cierto, yo al sótano no he venido en plan de normal. ¿Aquí habrá algo? Nada. Eh, ¿dónde era lo de las diapositivas, tío? ¿Lo de las diapositivas era dónde, tío? Joder, la memoria visual la tengo en la mierda, eh. No me acuerdo, tío. Un momento, era una puerta que estaba cerrada y en un punto del juego se abrió. ¿Era donde los cuernos? Era esta puerta de aquí, ¿verdad? Era esta puerta. Sí, sí, sí. Era por aquí y tal. Verás tú, este pasillo me da mucho mal rollo. Este pasillo no me gusta nada, tío. Lo veo demasiado largo, no sé. No me... Todavía no lo puedo abrir. Vale, es aquí, efectivamente. Aquí hay una luz roja. Tengo que hacerle foto a la bombilla roja, ¿no? O a la luz roja, en general. Ah, ¿no? Pues no es aquí. No es aquí. A ver el cuaderno, ábrelo. Una bombilla roja. Una bombilla roja. Claro, es que la bombilla no es la misma que aquí. Una bombilla roja. Pues nada, a dar vueltas, me parece a mí. A andar por la casa y buscar la bombilla. De alguna forma, porque ahora mismo no me acuerdo de dónde coño estaba la luz roja en esta casa, ¿sabes? Una bombilla roja. Arriba en el desván, arriba en el desván había... No, no. O sí. ¿Dónde salía el 43? ¿No era de color rojo aquello? No, no era de color rojo. Me he fumado un pedazo de porro impresionante, tío. El ruido, el ruido lo cortamos ya. No, no era rojo esto ni de puta. Nada, estoy fumadísimo. Estoy muy fumado. Estoy muy fumado, por aquí no es. Estoy pensando, ¿dónde coño está la bombilla roja, tío? Voy a apagar el aire porque me estoy helando de frío, tú. Entre el juego y el frío que hace ahora mismo en mi casa. Me voy a quedar malito, te lo digo. Por aquí tampoco. ¿Dónde coño está la puta luz roja, tío? Voy a apagar el aire. No es broma, me estoy helando. O sea, me estoy helando. Me está metiendo el aire. Me muero. Me muero me muero. Y ya de paso cojo melón. Ole. Vale. Bombilla con luz roja. ¿Eso dónde coño está? O no hace falta que sea una luz roja. Y es simplemente una bombilla ¿Y dónde coño hay una bombilla? Joder, anda que no he visto bombillas en esta casa Mira, bueno, esto no son bombillas, esto son lámparas Pero ¿dónde cojones hay una puta bombilla, tío? Esto es una paranoia, eh Uf, me da pereza meterme por ahí otra vez No he cerrado yo eso ¿Y la bombilla roja cuál es? No entiendo nada ¿Foto al generador? ¿Cómo? Me apoya, ¿a oscuras? Tú que te apoya, tío No me puedes hacer esto, tío No puedes O sea, eres un hijo de puta Si tú a mí me haces esto Eres un hijo de puta Pero de tres Voy mirando a la pared porque me cago encima, eh No puedes, puedes hacer esto, tío Esto es tan pete Pero tanto Que ya está descarado Hasta la voz del tío ¿Qué come? Melón Bueno, melón de todos Estas son las tumbas que había antes Estas en el cementerio, ¿verdad? Estas son todas las víctimas de Madison Ah, ya había un coleccionable ahí Ostia Estas son las víctimas de Madison Arranca hermano Todo era en risa hasta que el tartamudo vería jamón ¿Qué hago? Bajo Voy a intentar pillar coleccionables Voy a bajar el namaquia para eso Preparo la cámara Vamos, lo he pillado Vale Ahora para arriba otra vez Lo he hecho para eso nomás Que me ha dado coraje verlo Y dejarlo ahí, ¿sabes? ¿Dónde estoy? Hostia, hija de puta Su cuerpo fue encontrado en piezas Dentro del well Along with the other corpses So far, his left leg And three fingers Have not been found The first victim Was her own 75-year-old father Madison mutilated his body In such a way That his face was unrecognizable His body was found in pieces Inside the well Along with the other corpses Ellen McKenzie Vincent Pattinson ¿Quiénes son esta gente, tío? Estos son nichos Esto se está moviendo 4, 3, 2, 1 Aquí foto también, ¿eh? Vale Si le hago una foto a esto Se pone aquí el 1 Y esto es 3 Vale, tiene que coincidir, ¿no? Tiene que coincidir Aquí pone 3 Por lo tanto, el 3 coincide aquí, ¿no? Vale, no aparece Cuatro Dos Y si le meto otra foto No se mueve Tengo que intentar Que aquí salga un 3 Fotografiar el ascensor ¿Para qué? No, no El ascensor no hace nada Tengo que conseguir Que este 3 Acabe ahí delante, ¿vale? No, eso vuelve ahí Ah, no, no, no Lo mueve ahí, de hecho Vale Con esto el 3 se pone aquí Escucha el audio Pero reglajarse un poco, cojones La primera víctima fue su padre De 75 años de edad Vale 75 años de edad Este tío no murió con 75 años de edad Este tío Tampoco Este es Robert Hale Que murió en el 87 Robert Hale Este es su padre Ella se llama Madison Hale Y esa fue su primera víctima Por lo tanto El 1 tiene que mirar hacia aquí Ya está mirando el 1 Hacia aquí, ¿sabéis? La primera víctima fue este Que es su padre Robert Hale ¿Vale? Aquí está el 1 Por lo tanto, bien, ¿no? Subimos a la siguiente planta La planta 2 Y en cada planta cambia el audio Te dice La segunda víctima fue no sé quién Miras el nombre Miras quién fue la segunda víctima Y coincide el número de eso con eso La segunda víctima fue su madre De 71 años de edad Le amputó ambas piernas Mientras aún vivía No veo un cipote Vale El 2 Judith Hale Perfecto Siguiente planta Qué guapada de juego Te lo digo, ¿eh? Qué guapada Qué bien hecho Este tipo de cosas Molan mucho La tercera víctima La tercera fue un hombre De 27 años Vale Un tío de 27 años Fue su tercera víctima Eh... Vale What? Le he hecho la foto Por si salía algo He visto ya el agujero, tío Me he cagado, ¿ves? Tal vez pueda romper la pared con algo Con la pala Con la palanca Con el martillo Ahí está el tío Este es el que mató 27 años de edad Drake Fletcher Pone 4 Aquí tiene que poner 3, ¿verdad? 3 está aquí Le hago una foto a esto Y aquí pone 3 Efectivamente Planta número 4 Nos quedan las 4 y las 5 Cuarta víctima Cortado en más de 13 partes Última víctima Una mujer de 35 años de edad Vale 35 años de edad Hay que buscar la tumba De la mujer de 35 años Del 52 Mierda Eso está tapado Nació en el 52 Y murió en el... Eso no se puede ver La apuñaló en la puerta De su casa 2001 En la del 2001 No tiene sentido Porque Madison Hale Murió en el 87 Por lo tanto Es esta de aquí, ¿no? Cuarta víctima Vale Y ahora planta 5 ¿Qué dices tú, 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 tú? ¿Por qué Madison te está poseyendo Y te está haciendo Como sentir culpable a ti? ¿O porque yo soy la quinta víctima? Aquí sale una cara Y te juro que me caigo De la silla, tío Pero no es tan gratuito Yo creo, ¿no? No parece Una llave Una llave de un reloj De la habitación del reloj ¿Verdad? De la casa O no Llave, reloj Sí, sí Esta es la llave De la habitación del reloj De la casa Nos vamos, ¿no? O sea, este puzzle Era para conseguir la llave Tenías que averiguarlo ¿Sabéis lo que ha pasado, no? Que justo no estaba mirando Justo no estaba mirando Vale, estamos Volvemos a encender la luz, eh La electricidad hay que ponerla otra vez ¿Cuánto tiempo va a sonar eso? No sabe nada, tío Me estoy meando Y me da miedo salir ¿Sabéis lo que me ha pasado Cuando me he levantado Para apagar el aire, no? Que he encendido Inmediatamente La luz del salón Inmediatamente Me he levantado Y voy a apagar el acondicionado Y lo primero que he hecho Ha sido encender la luz corriendo Por favor, el sótano Hay que poner el generador otra vez ¿O entro directamente aquí, tío? No puedo entrar No me da la opción Creo que primero tendría que encender la luz ¿No? Encendemos la luz Y ahora sí que sí Meto la llave en la puerta esta Que entiendo que será esta Porque la llave tiene un reloj Otra visión Otra foto que tenemos que hacer Pero claro Yo no he conseguido un número ¿Qué hora es? Abrí el cuaderno Tick of talk Joder, ¿en serio? En serio, tío El juego estaba guapo, hermano El juego estaba guapo Hasta ahora, tío De verdad Me cago en la puta Perdona, ¿tienes hora? Escúchame Fotito ahí, eh Vale, un momento A ver que vea yo el tema del El cuaderno Vale, tendría que hacer caso A las manecillas del reloj, ¿no? Las 12 y 25 Busco un reloj En el que sean las 12 y 25 ¿No? Aquel de ahí En este son las 12 y 25 No, no parece No tiene mucho sentido Tío, la de relojes Que hay por la casa Y todavía no he podido usar Ni uno, ¿eh? ¿Esto es un cortacadenas? ¿Sí o no? Parece que sí, ¿no? Contraseña Contraseña Tres izquierdas Doce Doce right ¿No? Tres izquierdas Esto es la combinación De la caja fuerte O sea, hay otro número Tres izquierdas Doce derechas Tres izquierdas Doce derechas Ocho izquierdas Esa es la combinación, ¿no? Tres izquierdas Doce derechas Ocho izquierdas Es el número que me faltaba ¿No? Coño, un coleccionable Vale, tengo que hacerle la foto Cuando llegue a esa hora ¿Verdad? ¿O no avanza la hora? No creo que avance la hora Sí, sería súper lento ¿No? Además son las 12 menos 10 Que es la misma hora Que es la puerta No, no, no Habría que esperar muchísimo tiempo ¿Vamos a abrir la caja fuerte entonces? Tres izquierdas Doce derechas Ocho izquierdas Tres izquierdas Doce derechas Ocho izquierdas Me tengo que acordar de eso, ¿eh? Esto no va a llegar A la hora Que ponen en la mierda Esta en su vida Yo creo que tenemos que irnos A abrir la caja fuerte verde Antes de todo esto Que la caja fuerte verde Está por aquí Tres izquierdas Doce derechas Ocho izquierdas ¿Es la caja fuerte verde O la roja? La verde Porque el cuaderno En el que está apuntada La contraseña Tiene la... Las mierdas estas verdes ¿Cómo se llama? Coño, lo del cuaderno Yo, seré gilipollas La... La... Los circulitos estos Coño, ¿cómo se llama eso? Cojones, no tengo la punta de la lengua Los... Los... Las anillas Eso Tres izquierdas Doce derechas Ocho izquierdas Tres izquierdas Uno Joder, con la rueda del ratón encima Que la tengo rota Uh, uh Y yo, hermano ¿Qué haces, tío? Uno Dos Tres Uh Uah Os lo juro No es broma que tengo la puta Rueda del ratón No me va bien, ¿eh? Uno Dos Tres Uno Hostia Con las flechitas no me deja, ¿no? Solo se puede con la rueda Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dios santo, por fin ¿Y esto? Vale, esto parece que va en un reloj, ¿no? Y luego esto de aquí John, hijo mío, ya soy un anciano y la vida nos ha pasado a todos Este es tu abuelo escribiéndolo a tu padre Estoy tan orgulloso de ver al hombre en el que te has convertido Tan feliz de haber disfrutado profundamente de los dos nietos que me has dado, Luca y Chanel Escribo esta carta para que algún día puedas entender todo lo que pasa por mi mente en este momento y derribar el mito de que soy un viejo senil Dios existe, y al igual que él, Satanás Toda mi vida me esforcé por no creer, pero el tiempo me ha demostrado que estaba profundamente equivocado Tu madre no estaba enferma en absoluto y no pude evitar que sucediera su triste final Por inverosímil que parezca, Blue Nis es real Ni un solo especialista pudo diagnosticar la causa de su condición Y ni mencionar encontrar un tratamiento para ayudarla a luchar Realmente desearía poder retroceder en el tiempo y decirte te creo Continué tratando de contactarla durante más de 15 años Solo quería hablar con ella una última vez Pronto nos volveremos a encontrar y le rogaré que me perdone Esta soledad me recuerda día tras día lo difícil que es vivir sin mi persona más preciada y amada del mundo Al menos puedo ver su rostro en cada habitación de esta enorme casa Hostia, por eso puso tantos cuadros, tío O sea, no es algo psicológico tuyo, sino que está ahí de verdad, claro Respecto al libro, traté de quemarlo, romperlo, enterrarlo Pero nada parece servir De alguna manera se las arregla para volver De todos modos, ahora lo tengo en mi poder Bajo llaves y candados No permitiré que la historia se repita Gracias por ser el hijo que siempre soñé tener Con amor, tu papá, Albert Maxwell Hostia, pobrecillo, en verdad, eh Con todas las ganas de poder volver a hablar con su... Cinco y diez Cinco y diez, ¿y qué quiere? Un pino, un pón Ah, tengo que buscar el reloj que marque las cinco y diez Y ponerlo encima Ok Vale, pongo el de abajo y se me abre el de arriba No lo entiendo Si pongo esto Que son y media El pájaro pía En cambio No Entonces no lo entiendo Me lo llevo y ya está, ¿no? ¿Qué coño? Lo acaba de pasar al sofá ¿Qué cojones? Es que relojes hay por toda la puta casa Relojes hay por todos los sitios Hay un montón Desde el primer momento que llevo jugando este juego Me he encontrado relojes, relojes, relojes Pero no he podido interactuar con ellos hasta ahora Entiendo Porque ya que tengo las Las estos de los relojes nuevas Pues podré ir cambiando Supongo Y buscando la forma Hombre, aquí hay un montón O sea, por aquí Aquí podría bajar Y probar, por ejemplo Guau, pues no entiendo una mierda O sea, ¿para qué coño quiero cambiar? Lo de los efectos de sonido está regular hecho ¿Sabes? Porque parece que el juego cada cierto tiempo Te suelta un efecto de sonido Pero a veces no tiene sentido Porque te suena detrás Una puerta que se abre Pero no hay puerta Entonces pierdes el miedo en ese sentido ¿Sabes? Hay un punto en el que ya Los efectos de sonido te la pelan Los crujidos Los ruidos de las puertas Porque es que sabes que no es nada Sabes que simplemente Pues eso Humo, realmente Ambientación, supongo Pero hay veces que suena atrás Pero es que no hay ninguna puerta A ningún lado, ¿sabes? A veces 7.45 Pero yo qué puto reloj necesito, tío O sea, qué hora necesito Las 12.25 Es la que necesito a lo mejor 12.25 12.25 Este Este de aquí Ese, ¿no? Es ese, ¿no? 12.25 12.25 Y bien ¿Qué paranoia, no? Ah, vale, 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 vale O sea, aquí serían las 5.20 Por lo tanto Lo tengo que hacer coincidir Pero en los dos Es que esto es un poco raro A ver, un momento Aquí es la 1.5 Aquí es menos cuarto La 1.5 Por aquí Aquí son las 5.10 La 1.5 Tengo ahí las 1.5 Mira Se viene Mira, aquí va la 1.5, ¿vale? La 1.5 La 1.5 va aquí Que esto es la 1.5 ¿Verdad? Y no sale el pajarito ¿Verdad? Vale, aquí ¿Qué hora es? Las 5.10 Ese creo que es el reloj Que me dejé arriba ¿Puede ser? Las 5.10 ¿Yo cuál tengo? Las 8.20 Tengo el de las 8.20 Vale Creo que me he dejado arriba El reloj, ¿eh? Creo Es el cumple del clover ¡Ah! ¡Ande! ¡Felicidades, tío! ¡Azú! ¿Qué hora es ahí? Las 5 y 10 Me llevo el de las 5 y 10 Me lo llevo abajo Tengo el reloj de las 5 y 10 Voy a ponerlo abajo también Pero un momento, ¿el puzzle es simplemente en la sala de los relojes o en toda la casa? Es que eso no lo sabemos A lo mejor en toda la casa No lo sé, tío Yo lo voy a poner abajo de momento Me va a dar un telele, te lo va a dar a ti A ver que no estás jugando, me cago en Dios Me va a dar a mí el telele Tengo el reloj de las 5 y 10 Vale 5 y 10, 5 y 10 Este es el de las 4 y 20 Vale, el de las 5 y 10, ¿dónde era? 5 y 10 5 y 10, 1 y media 5 y 10 era aquí, ¿verdad? Sí, 5 y 10, aquí Lo pongo aquí Lo pongo aquí Ah, no, esto no son las 5 y 10 Eres gilipollas Ah, sí Sí que es Sí, sí Ya está, ¿no? ¿Cuál he pillado? 7,45 Vale El de las 8 menos cuarto ¿Vale? 8 menos cuarto Este es el de las 1 y media ¿Qué estoy haciendo mal? 1 y medio, 1 y medio, 1 y medio, 1 y media Necesito otro de la 1 y media ¿Veis? ¿Escucháis esa puerta? Es mentira, o sea, es falso Tengo el reloj de las 7,45 Vale, necesito Me lo debería apuntar, en verdad Necesitamos Somos 34.000 suscriptores Récord del canal Muchísimas gracias a todos, de verdad Muchísimas gracias a todos Récord Mi vida ha llegado a los 34.000 Y esto tiene que parar en algún momento De verdad que me voy a volver loco Muchísimas gracias a todos En serio Muchas, muchas gracias a todo el mundo Que apoya esto, de verdad Gracias por apoyarme No hace falta tantísimo O sea, es que es mucho O sea, ya es un punto En el que dices tú Bueno, esto ya es Vicio Esto ya no es Suscriptores para vivir Esto ya es vicio Esto es Algo ya De 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 vicioso ¿Sabes lo que te digo? 12 y 20 Vale, 4 Vale Nos tenemos que acordar Necesito Las 4 y 20 Las 4 y 20 Otro de la 1 y media Y eso, ya está 4 y 20 Y otro de la 1 y media Tengo el de la 8 menos cuarto Vamos a buscar relojes por la casa Que tengan ahorita, ¿vale? 4 y 20 Y otro de la 1 y media 4 y 20 4 y 20 Y otro de la 1 y media ¡Ay! ¡Dios! No quiero jugar a este Mi juego de juego Este no me vale Este es de las 12 Ah, sí me vale Porque son las 12 menos 10 ¿No? Me puede salir el bicho En cualquier momento ya, ¿no? No me jodas, tío Vale, mira Las 12 menos 10 Menos 5, perdón Que es el que yo tengo encima El de las 12 menos 5 Ah, es que aquí va el de las 12 menos 5 Pichón Y el de la 1 y media va allí Coño Claro El de la 1 y media va aquí Ahí estamos Y este loquito Tenemos el de las 6.40 Nos falta Nos falta El de las 4 y 20 Solo Solo me falta el de las 4 y 20 Solo voy a dejar aquí Y ya me traeré Me falta el de las 4 y 20, tío El de las 4 y 20 ¿Dónde coño está? Me va a volver a salir el bicho, tío Necesito... ¿Dónde hay más relojes? No me acuerdo Al principio del todo había un reloj Al principio del todo Donde el cuadro del viejo Me va a salir otra vez el bicho, tío Me va a salir otra vez, tío En algún momento así aleatorio Por la puta cara Porque este juego es... ¿Aquí había reloj? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Coge uno que si no, no te deja coger más. Claro que sí. Tengo ocho huecos de inventario. Puedo pillar uno más y el otro. Sí, sí puedo. No rayéis, ¿vale? No. ¿Me puede abrir la puerta? Gracias. No quiero mirar para adelante, tío. Pero tienes que poner uno para sacar otro. Ah, es verdad. Tenía razón. Mierda, ¿soy gilipollas? Joder, me cago en la puta. No quiero volver. No quiero volver. No quiero volver. No quiero, no quiero, no quiero, tío. Vale, aquí. Cuatro y veinte necesito, ¿vale? Me llevo el de las doce y media mismo. Cuatro y veinte. ¿Dónde hay relojes, tío? En el principio del... Hay un reloj al lado del cuadro del viejo con la cámara, que es del principio del juego. Ahí hay un reloj. ¿Y dónde hay otro? Aquí no hay ningún reloj, ¿no? Aquí no hay ninguno. Me va a salir aquí. ¡Ay, la coñona! Lo sabía. Sabía que me ibas a salir aquí, hija de puta. Porque estoy progresando. Mierda, esto no es. Esto es las nueve y media. Las nueve y media no me sirve. Las nueve y media no me sirve, tío. Estoy haciendo bien el puzzle, señores. A ver si estoy aquí haciendo los gilipollas, ¿eh? Bueno. Estamos jugando al prop hunt y me acabo yo de enteras. Ok. Me parece bien. Tampoco te lo voy a rechistar, la verdad. ¡Eh! Un coleccionable. Vale. Vale. ¿Dónde hay otro reloj, tío? No me acuerdo, ¿eh? No sé dónde coño hay otro reloj, la verdad. En el ático hay otro. En el desván. ¿Qué? ¿Llamáis ático o cualquier cosa? Eso es un ático para vosotros. Un desván, ¿no? Es como un... Para guardar mierda me va a salir la coñona, pero en mi boca, además. Cada vez que voy por el buen camino me sale el coño. ¿Quién me pone el coño encima para que yo no levante cabeza? No me estoy comiendo ni el melón. No sé ni para qué me lo traí. Desvanes abajo, ¿no? No. Abajo un sótano. ¿Aquí hay un reloj? Ah, sí. 4 y 20. Lo tenemos. Vamos a ponerlo. Para que todos los relojes coincidan. Voy de espaldas. Como Billie Jean is not my lover. Por aquí. 4 y 20 aquí. Dale ahí. Y quítale otro. Quita el de abajo. Hostia, ¿por qué? No. Suena todo, suena todo, suena todo. Se viene a la fiesta, locura. ¿Qué está pasando? Se abrirá esa puerta, supongo, ¿no? Coincidirá la hora con la que yo tengo en el cuaderno y le hago una foto. ¿Qué? Vale. No ha coincidido la hora, pero... Hostia, esto qué coño, ¿eh? Un reloj que se había suicidado. Esto es un reloj que tu abuelo nunca terminó. Aquí veo yo algo, ¿eh? Para guardar. Me lo llevo. Reloj incompleto. Aquí puedo colgar algo. Cuando termine el reloj, lo cuelgo aquí, ¿no? Tengo que terminar el reloj que mi abuelo nunca acabó y colgarlo aquí, ¿no? ¿Y cómo coño completo el reloj? Ah, no es verdad. Tengo el hormigón que tiene como un... ¿Qué era para hacer? No, no puedo. Tenía sentido, ¿verdad? Colgar el hormigón de aquí, ¿vale? ¿Y entonces? Tenemos el reloj incompleto. Que hay que completarlo con no sé el qué. Un bloque de concreto. Que no puedo ponerlo aquí. El reloj sí que puedo colgarlo. Pero no pesa lo suficiente. Hay que meterle algo al reloj dentro, tío. Hay que meterle algo dentro al reloj. Entiendo que el mecanismo del reloj hará que pese un poco más y eso activará el mecanismo. Pero claro, ¿y dónde me llevo yo el reloj, tío? ¿Tenía alguna relojería ustedes? ¿Dónde coño me llevo yo esto? Bien, vale, vale, vale. Me están guiando ahora mismo, me están guiando, ¿eh? Venga, guiame. Dime dónde tengo que ir. ¡Ah, coño! Esto debe ser una combinación o algo. ¿Qué cojones es esto? Las diapositivas. ¿No? ¿Visto desde arriba? No, coño. A lo mejor es la caja fuerte y es gilipollas. Pero desde arriba las diapositivas tenía como... Lo he dicho como todo convención, ¿no? Las diapositivas, pues no es eso. Caja fuerte, vale. Y la combinación es la siguiente. Izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5, 5. Izquierda, 6. Derecha, 5. Izquierda, 5. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, ¿la punta de la flecha cuenta como giro o no? No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Izquierda, no. 5 izquierda, 4 derecha, 4 izquierda. 5 izquierda, 4 derecha, 4 izquierda. Me va a salir la coñona, pero fuerte además. Venga, sal. Si va a salir, sal. Venga, sal. Ya puedes salir. Come on. Get out. Come on. Venga, sal aquí en el pasillo este. Sal. Si te conozco, sal. Venga. O aquí mismo. O en la siguiente. Aquí. Sal aquí. Venga, sal. Vamos. Venga, sal. Sal. Venga, sal. ¿No quieres salir? Venga, sal aquí. Sal aquí. Venga, sal ahí. Deante del reloj. Tengo mi cara. Venga, ya. Sal ya. Ahora mismo. ¿No? ¿Cómo era? Se me ha olvidado, ¿eh? 5 izquierda, 4 derecha, 4 izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puta, no es así. A ver. Es izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Derecha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Izquierda. Está marcado. A lo mejor tengo que contar las flechas y son 6, 5, 5, en vez de 5, 4, 4. 6, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves como a la punta de la flecha contada, cojones? ¿Dinero? ¡Vámonos aquí ya! Johnny, ¿me lavo? Tengo la llave de Johnny. Y esta llave, ¿qué puta puerta abre ahora? La llave de Johnny. La llave del cuarto de tu padre. Sé dónde está eso. Vámonos. La coñona es la más linda de mi pueblo. Coñona, te quiero. ¿Eso estaba dónde? Aquí a la izquierda. Esto está justo aquí a la salida. Esta puerta de aquí es. Uy, coño. Johnny de Johnny Pearl. Ah, mira que hay otro peso. ¿Qué coño? Para salvar al... Para salvar al pájaro... ¡Que te calles, coño! La liebre saltó por los aires. Dejando a todos sus amigos atrás. La serpiente debajo de la rata se quedó. Mientras el tiburón en las profundidades... Este plan diseñó... Vale, obviamente esto es un puzzle, ¿vale? No es que tu padre fuese gilipollas. Que tu padre sabía que tú tenías que hacer un puzzle 10 años después, ¿vale? Mira. Rata. Vale, esto es un puzzle de pesos, ¿verdad? Liebre. Este es el pájaro. Y aquí está la serpiente y el tiburón. Vale. Ok, esto es un puzzle de pesos. La liebre saltó por los aires. Es decir, la liebre tiene que estar lo más arriba posible. Supongo. ¿No? Vejando a todos sus amigos atrás. Vale. La serpiente está por debajo de la rata. Y el tiburón está abajo del todo. Es decir, el tiburón tiene que tener el mayor peso que parece este de aquí. ¿Vale? El bloque este grande. Venga, bájalo abajo del todo. La liebre está por encima y la serpiente está por encima de la rata. Por lo tanto, la rata tiene que estar un poco más abajo, pero la serpiente no puede estar a la misma altura que la liebre. Porque la liebre está por encima de todos. ¿Esto es lo cierto? O sea que puedo meterle el bloque de concreto y el reloj que pesara un poquito menos, pero baja un poco la serpiente. No, el reloj pesa más que el bloque, parece. Pues entonces al revés. No. Pero voy encaminado bien, yo creo, ¿eh? Simplemente tenemos que hacer que la serpiente esté por encima de la rata. Pero la serpiente ahora mismo está a la misma altura que la liebre, por lo tanto esto no es correcto. Entonces tenemos que hacer que las dos bajen, pero que una baje menos que otra. Ah, que hay otro bloque aquí. Sí. Anda, coño, chúpate la polla. ¿Y cuál es más pesado de los dos, tío? Bloque de concreto. Este es más pesado. Vale. Pues tiene que ser más pesado el de la rata. Este. Y en la serpiente, meter el que pesa menos, pues ya estaría. Ya está. Yo te diría que ya está. La liebre está por encima de todos. Pero le tengo que meter un peso a la liebre. Le meto el reloj. No parece, ¿no? Hay algo que no estoy haciendo bien. La liebre saltó por los aires, dejando a todos sus amigos atrás. La serpiente debajo de la rata se quedó. O sea, que la rata está por encima de la serpiente. Es al revés. Soy gilipollas. Es al revés. La serpiente debajo de la rata. Ahora sí. ¿Qué está fallando, tío? Mientras el tiburón en las profundidades, este plan diseñó. El tiburón está bien puesto. ¿Me hace falta el reloj? A ver, esto ya está girando, eh. Foto, ¿no? Ok, ahora sí. Ahora sí. ¿Y esto qué coño es? Blue Nis. Este es el libro que leyó tu abuelo y que se volvió loca. Blue Nis. Mi rodilla de la velada. Hostia, qué puto mal rollo, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, había una criatura cuyo nombre era desconocido. Jamás era vista en compañía y siempre sola había vivido. Una noche muy, muy fría, la temperatura descendió. Comenzó a sentirse mal y dos días durmió. Al tercer día despertó y la luz se había desvanecido. La enfermedad fue tan fuerte que ambos ojos se le habían caído. Bajó de su cama y comenzó a gatear buscando sus ojos que en algún lugar debían estar. Y así fue como, de tanto gatear, sus rodillas moradas se volvieron y sus ojos enseguida se perdieron. Y es hasta el día de hoy que lo sigue sin encontrar, por eso no es excusa para dejar de buscar. Ahora mejor mantente alerta y la luz procura encender, porque tu propia vista está en juego y los ojos puedes perder. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Voy a tirar tres días antes de irnos a todas las luces, tío. Le teme a la luz. Utiliza algo brillante para protegerte. ¿Dónde coño estoy ahora, tío? La cámara, claro, la cámara tiene un flash, exactamente. Hola, me llamo Johnny. Vale, no puedo abrir esto. Tengo que ir haciendo fotos, yo creo, ¿eh? Vale, aquí va otra foto. Bueno, pone que haga fotos aquí, pero ¿a los juguetes? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, 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 no me lo creo, tío. ¿Qué pone aquí? Tengo un nuevo amigo, su nombre es Blue Nis. Blue Nis. Si toco esa canción viene Que voy con la cámara Equipado al ras Esta es la peor parte del juego Blunis dice que tengo lindos ojos Que bien, que bien, hoy comemos con Isabe Eh, una foto azul Coleccionables azules también hay, que bien, que bonito Quítame esto, coño Yo voy a mantener la cámara equipada Por si acaso aparece Mira, estoy jugando haciendo eso, ¿no? Para, 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 para ¿Qué hago? Creo que tengo que tocar la gramola, ¿eh? Creo que es la única forma de que pase algo Porque No tengo nada para avanzar Creo que tengo que tocar la gramola y que el bicho venga O alga, ¿eh? O algo, alga, alga también Quien, ¿eh? O algo, ¿eh? O algo, ¿eh? O algo, ¿eh? O algo, o algo, ¿eh? Pero no tiene sentido la historia En verdad, si lo piensas es un poco ridículo Es un nota que un día está acostado Le entra frío Se le caen los ojos Y se agacha para coger los ojos Y de tanto agacharse se le ponen las rodillas azules Vale, este puto pelelazo, ¿no? ¡Losfiado! ¡Hijo de puta! ¡Lube! Vaya puto quickshot le he hecho A la gilipollas ¡Gendo! ¡Cabarón! En verdad es un temazo, ¿eh? Me ha acabado de llegar un mail de Twitch Con mi raid del loonies Segunda granamola activada Creo que funcionará así esta mierda, ¿no? Yo esta noche duermo tapado y... Si mi hermana está en mi casa Voy para mi casa O me pongo un vídeo o algo para dormirme No, en verdad no ¿Qué coño? Tampoco da tanto... Tampoco da tanto miedo Sal, sal, aparece Aparece Que te meto un flashazo con la cámara, hermano Está detrás ¡Toma en la boca! ¡Gilipollas! Vale, bien, bien, bien Ya le he perdido el miedo Ya está, me chupo la polla este tío Este tío me chupo la polla Ya le he metido dos, ¿eh? ¿Cuántas hay que meterle? Me he dejado un ojo Hombre, lo que lo tengo es abierto Los joyos, ¿ah? ¿Hay un ojo? ¿Dónde hay un ojo? ¿No te dan recompensa por reproducir el gramófono este Todo el rap? En plan, toda la canción entera Es que, ellos, si esto va a aparecer en la vida rea ¿Qué hacéis? Yo le cojo del cuello y le empiezo a meter rodillazo o algo, ¿sabes? Pero no me ando con gilipolleces Con una fotito Yo le cojo del cuello y empiezo a apretar Le empiezo a apretar el cuello hasta ahogarlo Me lo follo, bueno Cada uno al final Tiene sus preferencias, quiero decir Me lo follo aquí, imagínate la situación El bicho yendo a darte un susto Le coge y te lo empiezas a follar Claro, el bicho se quedará rayadísimo En plan, ¿qué coño hace este tío, o sea? ¿Qué está haciendo? Pero sea lo que sea que siga Eh, ¿dónde...? Ay, la virgen He vuelto a la casa Vale, ¿pero y yo qué hago en la casa? Dentro de la gramola A ver si supone que lo que está buscando está en la cocina Ahí viene, no lo veo No sé dónde está ¿Dónde estás? ¡Eh, no te he dado, cabrón! Te he dado, cabrón No veo lo que tarda en sacar a la cámara ¿No le he dado? ¡Ay, qué pena! Es que claro, la puta vez que tú haces la foto Y el tío se saca la fotito Se abanica con la fotito No, en plan He fallado dos tiros Le ha esquivado al hijo puta, eh Sí, sí, me ha dogeado El cabrón Le he hecho la foto y ha hecho así al hijo puta Vale, pero ya he pillado la mecánica Hay que... Básicamente hay que matarlo, ¿no? Sale aquí ahora al principio, ¿no? Ah, no, eso era aleatorio Vale, creo que se guarda ¿Los dos que le he dado ¿Están guardados? ¿Los dos flashazos que le he dado ¿Los tiene? ¿Esos dos tiros los tiene? ¿Dentro de la gramola hay un ojo? ¿Cómo que dentro? ¡Hostia puta! Pero no lo puedo coger No se pueden coger Tengo que ir a la cocina Porque la canción dice Que el tío busca lo que... Lo que le pertenece en la cocina Esta puerta no estaba abierta antes, de hecho O sí estaba Ahí viene En la puta boca Chúpame la polla A ver, ¿saldrá en la foto? No, no sale Como la otra No quiero dormir solo Blue Knee siempre apaga las luces Mira, de verdad Otra gramola Hay que tocarlas todas, yo creo Hay que tocarlas todas, yo creo ¿Qué? Hay que tocarlas todas, yo creo Ese sonido es que ha salido disparado un ojo, ¿no? No, el sonido yo creo que lo que representa es que el ojo sale desde dentro de la gramola y se queda ahí. Entonces tenemos que tocar todas las gramolas y que todos los ojos salgan o algo así. Pero es verdad que suena un plup. ¿Sabes? Uh, coleccionable. Venga, Blue Nish, ven. Hay que andar por la casa tocando todas las gramolas con la canción de Blue Nish. Qué mala leche, tío. Qué mala leche tiene este juego, tío. Vale, de ahí. No sé dónde está. Por ahí. Le he dado, ¿no? Le he dado otra, ¿no? Yo creo que le he dado otra. Vaya, esto está cerrado. Esto está cerrado. Vale, hacia aquí era la cocina. Aquí hay otra. ¿Veis cómo no sale el ojo? ¿Lo veis cómo no está? Pero si lo toco, cuando suena el plup, es que el ojo sale. La puta canción se me va a quedar en la cabeza, tío. Yo tampoco la quiero escuchar más porque me habían paranoiado de que esta canción se me va a quedar en la memoria, ¿sabes? Y me voy a acostar esta noche. Mientras estoy dormía, voy a escuchar. Blue Nish is behind. Ahí está el ojo. Hostia, este se puede coger. Pero si te has leído el libro, gilipollas. No se entera el subnormal. Si te has leído el libro. Hostia, se han cerrado el soco. Vale, me falta coger un ojo de otra gramola, ¿no? Eh, otro coleccionable. Vienen notas, ¿eh? Ven, ven, ven. Logro desbloqueado. Blinded. ¿Blinded? Eso que le he pegado cinco flasheazos al comando a un logro, ¿no? Hostia, puta. La última gramola parece esta, ¿eh? A lo mejor de aquí sale el otro ojo. Esto es el desván, ¿no? Puta canción, te lo juro, tío. Pensad que no estáis solos, ¿eh? Todo el mundo que está ahora mismo viendo este directo y está cagado y piensa que no va a poder dormir. Yo estoy igual, ¿eh? O sea, eso nos consuela mucho, ¿a que sí? A mí me consuela mucho. El mal de mucho consuelo de tonto no es un consuelo de tonto, es un consuelo bueno. Si yo no soy el único que está jodido, yo me consuelo. Ahí está el ojo. Lo tenemos. Ah, no, pues de aquí no sale. ¿Qué cojones? Vale, pues de esta gramola no ha salido el ojo. Necesitamos otra gramola de la cual sí salga un ojo. Que son los ojos del pobre hombre. ¿Se ha abierto esta puerta? ¡Ay, puta! ¡Viene por ahí! ¡Oh, qué putada, coño! No me ha dado tiempo. Vale. De todas maneras, nos falta el ojo. Un ojo de los dos que tiene, lógicamente. Bueno, no lo tiene, ¿eh? Lo tengo yo. Y además los cinco o seis tiros que le metió con la cámara ya están dados. O sea que de puta madre. Creo que sé dónde ir. Se ha abierto una puerta, tío. Vale, por aquí. Luego he tirado por aquí. Exactamente. Y creo que... ¿Esta puerta estaba abierta? Vale, esta es una de las gramolas. Esta está cerrada. Esta es la que está abierta nueva, ¿no? No, de aquí ha salido un ojo que ya he pillado. Al sótano no puedo ir. Esto está cerrado. Esto está cerrado. ¿Por ahí puedo ir? Sí, ¿no? Pero por ahí es por donde he venido, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me falta? Esta también la he activado. Esta era. Esta es. Esta es la última. Otra vez la puta canción, señora. Lo siento. Como el bicho venga mientras suena la canción... Ahí está. Coge el ojo. Coge el ojo. Ah, que no hay ojo ahí tampoco. Tócate el cipote, hermano. ¡Coño! Lo sabía. ¿Qué hijos de puta sois? ¡Hijos de puta! Hijos de puta, cabrones de mierda. Argentinos, tenías que ser. Esto está cerrado. Esto sigue cerrado. Creo que se tienen que ir abriendo puertas conforme vaya yo desbloqueando gramolas, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está el puto ojo que me falta por sacar, tío? Las primeras no las he abierto. Blue Nis. Mira, mira qué guapo este detallito. Que lo pone aquí. Me haría más gracia si pusiera mondongo o algo, pero bueno, está bien. ¿Aquí hay gramola? No. Esa gramola ya está activada, ¿no? Sí, porque mira, está el ojo casi sacado, ¿no? Sí. Va a venir, ¿eh? Queda poco. Esta también está activada. Esto está cerrado. Vale, ¿qué hago? Me falta una puta gramola y no sé dónde está. Viene, viene, ¿no? Ese ruido es que viene. Sí, efectivamente. Ese ruido es que viene. El baño. Esto ya lo hemos abierto. Esto está cerrado. Cuando suena, pitum, ahí es que viene el tío. O sea que en verdad nos podemos hasta anticipar. Esto nada. Esto nada. Cuarto donde el toro, pero con la puerta a oscuras. Cuarto donde el toro, pero con la puerta a oscuras. ¿Qué? ¿Cómo que cuarto donde el toro? ¿Qué dice? Cuarto donde el toro. El toro estaba aquí. Cuarto donde el toro, pero... No sé a qué toro te refieres. ¿Viene? Este no está hecho, ¿eh? Ah, porque el ojo... Claro. Y aquí pillé el ojo. Cada vez que das una vuelta, las habitaciones cambian. Viene. 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 Solo tiene un camino, así que... No me la apoyas. No me das la moa o algo, tío. Le he pegado 35 flasheados al nota ya, ¿eh? Esta gramola ya la hemos activado. Esto también. Voy a dar la vuelta por este lado, a ver. Cada vez que doy la vuelta, las habitaciones cambian de verdad, vuestro Leo. Cada vez que le doy la vuelta a la casa, hacia un sentido, cambian las habitaciones. ¿Por qué yo no lo veo, eh? Coño, que me falta una puta gramola. ¿Dónde está? Ahí. ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? Acabo de verlo. ¿Dónde la virgen? ¿Esta? Oh, fuck. Última vez que la escuchamos. ¿Por qué se apagan las luces, tío? ¡Mierda! ¡Qué putada! ¡Griddy! He sido greedy. He sido greedy. Vale. Hay que darle la vuelta a la casa hasta que la habitación donde están los cuernos esté como oscura. Y entonces ahí entro, ¿no? Coño, ¿qué ha pasado? Vale, estoy aquí con el libro. Ok, hay que darle la vuelta a la casa. De tal forma que esta habitación no salga con luz. Y creo que para darle esa vuelta y quedársela en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, por aquí. Efectivamente. Espero a que aparezca. Para meterle el flashazo. Campeo aquí, ¿eh? Viene, ¿no? Eso es que viene, ¿no? Perfecto. Le meto el flashazo. Y ahora... Quita, coño, la puta foto de los cojones. Quiere ver la foto inmediatamente después de hacerle la coj... Hostia, el ojo. Que ya la tení. Ya lo tengo el ojo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo el ojo. ¿Y ahora qué hago? Tengo los dos ojos del blu-niz. ¿Ahora qué hago? Se los doy, ¿no? ¿Le llamo? ¡Perdona! ¡Perdona! ¡No te quiero molestar! Vale, voy a volver a la habitación del principio entonces, ¿eh? De los juguetes. Mierda, ¿dónde coño es? Aquí. Es por aquí, ¿no? Sí. Se lanzan aquí. Míralo. Ahí están. Está respirando la madera, ¿no? ¡Otra vez no, por Dios! Pone cero, ¿no? Me muero. No veo nada, o sea... Eso es que me ha matado. Un poco gratuito, ¿no? No, no. No me ha matado. Estoy escuchando a la otra diciendo Luca, ¿eh? No me puedo sacar la canción de la cabeza, ¿eh? ¿Qué reloj tengo que coger? ¿Qué reloj tengo que coger? No puedes usar la cámara en este momento. ¿Qué reloj tengo que coger? No puedes usar la cámara en este momento. La voy a seguir. Lógicamente la voy a seguir. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ella, ella, ella. Como tu mente en maquine... Vale, por ahí no. Con la de la mía yo estoy mujer. No quiero más pelea. No más pelees. Si no le contesto, se desespera. No es que con otra estoy. Pero yo he complicado que tengo el tic de WhatsApp puesto. Que no es que no haya contestado. Es que no me ha llegado. Que no tengo cobertura. Solo tengo puesto el tic de WhatsApp. Pero lo tengo que quitar la última vez. Y la foto de perfil. Porque me rayo. ¿Es por aquí? Estoy moviendo la pierna como si no hubiese un tumorro blanco. Lo digo, ¿eh? Hostia, mírala. Buen culo, ¿eh? Hostia, coño, que es mi abuela. Cuidado. Va con la braguilla medio bajada, ¿no? No es por aquí, ¿no? ¿Y? Tengo una tensión en el hombro, tío. Venga. Y ahora me doy la vuelta y viene la puta coñona en mi cara. Cuidado, que se puede venir. Dios santo, ¿te puedes dejar de quejar, hijo de la gran puta? Creo que hay que entrar aquí, ¿eh? Me voy a sentar ahí. Me quiero sentar. No tengo la combinación. Solo tengo un 3 y un 0, ¿no? ¿Ya tienes el código? No. Solo tengo un 3 y un 0, ¿no? 3, 1, 2, 0. ¿Por qué lo sabéis? Las fotos. Los números de las fotos. Tío, que no. ¿Qué números de qué fotos? Creo que los números de las fotos no están aquí. Creo que están aquí. ¿Cero? ¿Seis? ¿3, 7, 6, 0? 3, 7, 6, 0. Efectivamente. Me había dicho 3, 1. Es 3, 7. 3, 7, 6, 0. 3, 7. Por fin vamos a abrir esto, ¿eh? 3, 7, 6, 0. ¿Qué jodido? El santo griego. Elizabeth Maxwell. Las cenizas. Y bien. Adiós. La ceniza de tu abuela. ¿Qué? El hijo colgado. Que me cuelgue. Eso es lo que me quieres decir. Que me cuelgue. Cuaderno, pala, palanca, cortacadena, martillo, cámara. ¿Pongo la cámara aquí o algo? Que me cuelgue tú, que me suicide. Que me haga una foto colgándome, mejor dicho. Voy a comer, pero. Etiquetarse. Etiquetarse. Abuela, ¿qué haces? Que me quedo aquí piñado. Y... Que me cuelgue. Y... Mala. Y... Que me cuelgue. Gracias por ver el video. Joder, qué manejo, ¿eh? Te has dado la vuelta, ¿eh? Tú. Qué locura, ¿no? Ahora soy madre. Es que la intención de esto es hacer un ritual de cambio de cuerpo, acordaos, ¿eh? Ha caído la foto y no sale, claro, porque soy Madison. ¿Pero vosotros creéis que I wanna boom, bam, bam with your body, oh? ¿O no? ¡Hemos terminado! Creía que sería más largo, la verdad. Creía que acabaría mucho más tarde. Hemos terminado a las 2 de la mañana. Creía que iba a terminar a las 4, ¿eh? O algo así. A ver, si hubiese jugado un difícil, habría acabado a las 4 o 5, la verdad. Bueno, a las 5 no creo, pero... Muy bueno. Muy bueno. Muy buen juego de terror, tío. Creado, escrito y dirigido por Alexis Di Stefano. David Lobera y Alexis Di Stefano creo que han sido como los principales que han hecho el juego, los que han programado, vaya. Esto está hecho por dos personas, ¿eh? Luego todo lo demás, no sé quién son, pero bueno, a mí me han dicho que eran dos personas. ¿Madison o Visage? Visage. De lejos. Visage de lejos, pero este es muy bueno. El Madison es muy, 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 muy bueno, tío. Sabe mantenerte en tensión, gráficamente también está muy bien hecho, los pools les molan mucho, el lore está muy bien. El argumento también está guay, la verdad, entretiene y engancha. Los pools les son bastante ingeniosos algunos, hay unos que son un poco ambiguos, en plan que es muy difícil entender muy bien lo que está pasando. El tema este de viajar, ¿sabes? Entre diferentes épocas y tal. El uso de la cámara creo que es correcto, a mi gusto, la verdad, está bien. Está guay. Sin las ayudas es verdad que sería muy raro avanzar, porque ¿a qué coño le haces fotos? Pero... muy buen juego. Lo único que le veo malo es que este juego vale 35 pavos y dura lo que habéis visto. ¿Cuánto dura? Llevamos 7 horas en directo. ¿A qué hora ha empezado el juego? ¿Ya se lo he terminado a las 2? ¿A qué hora ha empezado el juego, tío? ¿Cuánto hemos jugado, tío? ¿6 horas? ¿He tardado? No, 6 horas no, he tardado. Un poquito más de 5 horas, ¿puede ser? 5 ahorita y poco, 35 euros, 5 ahorita y poco, hostia puta, ¿sabes? 35 pavos, ¿eh? Que tampoco es que sea un juego rejugable, la verdad. 35 pavos. Es un... Para alguna gente también es un... Es un dinero, ¿sabes? Sí, al final acabas siendo tú, Madison, ¿no? En plan, como que llevas a cabo el ritual este de cambio de cuerpo, ¿no? Y como que continúas el ciclo y lo cortas o alguna mierda así. La verdad que no me he enterado mucho. ¿Para qué te voy a mentir? No me he enterado un cipote. Pues hasta aquí Madison. No hay 30 detalles de este juego, yo creo, si salió hace nada. Salió hace semana y media, dos semanas, ¿no? En plan... Y dudo mucho que haya 30 detalles de este juego en un futuro, ¿no? Porque tampoco es un juego así extenso como para hacer un 30 detalles, ¿no? Eh... Muy guapo, la verdad. Lo he disfrutado. Aún así, como Visage... Complicado. La verdad es complicado. Visage, ya os lo dije, que fue uno de los juegos de terror. Uno de los mejores juegos de terror que yo he jugado en mi vida. Lo del Visage no tiene ningún sentido. El puto mal rollo que da. La explicación de la historia del Visage te deja loquísimo. Y lo bien hecho que está el Visage también. Ahora, este también está muy bien hecho. Este mola mucho. Y tiene mucho mérito que lo hayan hecho dos putas personas. Dos. Dos personas. Cinco años de desarrollo. Poquito a poco. Ellos la han ido haciendo. Ole sus huevos, la verdad. Ole sus huevos. Ole sus dos huevos, tío. Muy bien. Y argentinos. Es que uno ha puesto que eran argentinos como si fuese en plan... Sí, muy guapo. Lo malo que son argentinos. Me parece que lo ha puesto con esa intención. Eh, no, no. Sí, sí. Encima son... Iba a decir de la tierra. De la tierra no. Pero bueno, que... Yo qué sé. Hispanohablantes. No. Que eso está bien. Eh... Porque soy racista con todo el mundo que no habla español. Eh... De la tierra. De aquí de Fueirola. Los dos, básicamente. Vale, yo creo que voy a dormir, en verdad, eh. Es bien. Se me ha olvidado ya la canción del Blu Nis. O sea, que de puta madre... Bueno, no se me ha olvidado. Sí, se me ha olvidado. No, no se me ha olvidado. No se me ha olvidado, mierda. Esa es una putada. Que no se me haya olvidado la canción. La verdad es que es una cagada, sinceramente. Ojalá se me olvide. Esa es la intención, que se me olvide. Eh... ¿Un Day Z? No, señores. Yo me voy a ir a cenar a las dos y medio de la mañana. Eh... ¿Podemos echar un Day Z mañana? ¿Why not? ¿No? Mañana... Ya tengo otra vez. Se me resetean las horas de Karmaland. Y yo te digo una cosa. No pasa nada. No. Se puede jugar a Karmaland el martes o el miércoles. No pasa absolutamente nada. No jugo a Karmaland mañana. Ya ves tú. No se va a morir absolutamente nadie. Eh... Así que ya veremos lo que hacemos. Pero sí, yo me voy a pirar, tío. Que llevo aquí siete horas y media. No hemos pasado el matizón entero. Ha estado guapo. Lo quiero resubir también. Para tenerlo. Para que lo tengáis ahí completo en YouTube y eso, como siempre. Y... Poco más. Señoras y señores. Muchísimas gracias por haber estado. Otro día más. Eh... Somos 34.000 personas suscritas. Que es el récord de este canal. No sé ya muy bien qué decir. Frente a esto, la verdad... Esto ya es una sobrada. Sinceramente esto es una puta sobrada, de verdad. O sea, esto ya es vicio puro y no tiene ningún sentido llegar a estos puntos. De verdad. Yo llevo ya mucho tiempo muy bien. Muy contento, muy cómodo y muy feliz. Pero este plus llega a un punto en el que, bueno, prefiero ni pensarlo y tirar para adelante. ¿Sabes? Tira para adelante y no pensarlo. Porque es una puta locura. Así que nada, muchas gracias a todos. Mañana nos vemos. ¿De acuerdo? Eh... No sé con qué. A mí la verdad que un Diceta me entra. Le voy a preguntar al André. A ver si al André le apetece jugar. Es que el André está mudándose. Y no sé si está sentado todavía en la casa. Con todo instalado y tal para poder jugar algo, ¿sabes? O para poder hacer un directo él también. Entonces no lo sé. Y aparte a él seguramente, si mañana por ejemplo vuelve, le apetecerá estar a él tranquilito con sus cosas. Pero bueno, yo le voy a preguntar. Y si me dice que sí, pues de puta madre. Señores, muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado. Gracias de verdad a todos. Espero que hayáis disfrutado de Madison conmigo. Espero que os lo hayáis pasado guay. Si de verdad esta noche os cuesta dormir, no os preocupéis. Estamos todos igual, ¿vale? Yo voy a intentarlo. Voy a intentar dormir yo aquí en mi casa solo, ¿vale? Voy a cenarme algo. Me voy a encender todas las luces. Me voy a poner un vídeo de 8 horas de Tinky Winky bailando la Macarena. Para quitarme mierda de la cabeza. Para quitarme toxinas de este juego de mierda, ¿vale? Voy a cenar tranquilamente algo. Me iré a dormir. Y yo creo que se me pasará. O si no para dormir, me pondré un vídeo de recopilación de risas del boquerón durante 6 horas. Bueno, no, porque todo eso me da más susto, en verdad. No sé, algo me pondré de fondo para dormir. Gracias a todos. Que tengáis buena noche y nos vemos mañana. Grandes. El BluNi está detrás de tu puta madre. Cuidado esta noche, señores. Cuando apaguéis las luces. Porque el BluNi las enciende. ¿Vale?